Buenos días. Antes de comenzar este pleno vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de violencia de género, tres mujeres y dos niños, en lo que llevamos de 2024. Además, este minuto de silencio va dedicado también a los dos guardias civiles asesinados en Barbate hace unos días. Gracias. 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 Ahora. Comenzamos la sesión ordinaria de pleno de 15 de febrero de 2024. Parte resolutiva, punto número uno del orden del día. Aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 18 de enero de 2024. ¿Votos a favor? Hay unanimidad. Punto número dos. Aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Urbanismo sobre propuesta de aceptación de adhesión de nuevo miembro a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos. Señor García, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. La propuesta que traemos para la aprobación de este pleno fue dictaminada favorablemente por la unanimidad de los presentes en la Comisión Permanente de Urbanismo y ahora cuenta también con la conformidad de la Secretaría General. Esta propuesta supone, en definitiva, admitir la adhesión a la Mancomunidad de residuos del municipio de Rascafría. Significar que para que se acepte la adhesión de este municipio es necesario que vote favorablemente, al menos, la mayoría absoluta de este pleno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, procedemos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? Hay unanimidad. Punto número 3. Aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Economía y Administración de la propuesta de Alcaldía relativa a la creación de una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la autorización por parte de la Junta de Gobierno de 16 de febrero de 2021 de un cementerio crematorio privado. Señor García, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. El pasado día 18 de enero se acordó por el pleno de este ayuntamiento la creación de una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la autorización por parte de la Junta de Gobierno de 16 de febrero de 2021 de un cementerio crematorio privado. La propuesta que se trae a este pleno es, primero, la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la autorización por parte de la Junta de Gobierno de 16 de febrero de 2021 de un cementerio crematorio privado y luego aprobar las siguientes normas de funcionamiento que procedo a extractar. En primer lugar, la composición de la comisión. Esta comisión de investigación estará formada por un concejal de cada uno de los grupos políticos municipales. La comisión funcionará con voto ponderado, de manera que quede garantizada la representatividad que ostentan sus miembros en el pleno. La presidencia será ostentada por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Independiente, el señor Torres García, y podrá delegar dicha presidencia en otro miembro de la Corporación Municipal. El cargo de presidente computa como representante del grupo al que se ha discrito. Asimismo, se propone como norma de funcionamiento de la constitución de la comisión que, en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la adopción del presente acuerdo que regule estas normas, el presidente convocará la sesión constitutiva a la comisión. Para ello, con carácter inmediato a esa aprobación, los grupos comunicarán a la Secretaría General del Pleno la designación del representante de dicho grupo. En la sesión constitutiva, a la que serán convocados evidentemente los representantes, se presentarán las propuestas de comparecencia. El tercer punto de las normas de funcionamiento será el funcionamiento propio de la comisión, y es que funcionará con voto ponderado. La comisión celebrará sesiones de acuerdo con el calendario de comparecencias que esta propia comisión acuerde. Los acuerdos se adaptarán por mayoría simple en virtud del artículo 91. El cuarto punto es el relativo a las comparecencias que propondrán los grupos. En la propia sesión constitutiva se propondrán estas comparecencias. Cada grupo podrá proponer un máximo de siete comparecientes. Tal y como se recoge en el artículo 92 del ROP, la comisión podrá solicitar la comparecencia en la misma de personas, incluyendo personal autoridades, tanto de San Sebastián de los Reyes como de otras entidades públicas o privadas. En todo caso, las comparecencias serán voluntarias y deben guardar relación con el objeto de la comisión. Asimismo, aprobarán las comparecencias, que guardarán la debida proporcionalidad con la finalidad pretendida, tratando de evitar relaciones de comparecencias excesivas que resulten poco adecuadas para ese objeto, se cursarán las notificaciones oportunas con acuse de recibo de conformidad. A la vista de las comparecencias que se produzcan, el señor presidente convocará a la comisión para fijar el calendario de sesiones que deban ser celebradas. Las intervenciones de los comparecientes y los concejales se realizarán por el procedimiento de pregunta-respuesta. El último punto de las normas de funcionamiento serían las conclusiones que se producirán cuando se finalice el trabajo y, previamente a su extinción, dicha comisión podrá elaborar unas conclusiones que serán elevadas al pleno municipal. En ningún caso podrán alterarse las conclusiones a través de enmiendas o modificaciones. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor Martín, interviene. Muchas gracias, señora Fernández. Buenos días. En el pasado pleno firmamos todos los partidos políticos una declaración institucional y no intervenimos en el debate sobre este punto que tienen ustedes. Entonces, como hoy es un punto que está dentro de la parte resolutiva del pleno, quería hacer una pregunta al equipo de gobierno, ya que ellos son los proponentes en este punto. Y es si siguen afirmando que con parte de la Junta de Gobierno hubo posibles irregularidades en la autorización de un cementerio crematorio privado. O sea, si siguen diciendo o están diciendo que la Junta de Gobierno autorizó la creación de un cementerio crematorio privado. Es importante, porque ya no es una moción de la parte declarativa, sino es importante que ya es un punto del día de la parte resolutoria. Si ustedes están diciendo que la Junta de Gobierno autorizó la creación de un cementerio crematorio privado. Porque yo creo que todos los que participamos en la legislatura tenemos claro que aprobó la Junta de Gobierno. Pero si ustedes hoy traen un punto del día en la parte resolutoria diciendo que se autorizó la creación de un cementerio crematorio privado, creo que están cumpliendo, están haciendo irregularidades. Pero bueno, eso al final me imagino que si lo siguen afirmando lo dirá un juzgado. Y luego una parte importante es que la presidencia que la decide en este caso de la alcaldía ha recaído en la izquierda independiente. Y nos gustaría que nos dijera cuál es el motivo por el cual la presidencia cae en la izquierda independiente. Se habló en la comisión que se hizo en estas ocasiones porque era el segundo grupo de la oposición que no estaba involucrado en lo que se iba a estudiar, en lo que se iba a hacer en la comisión. En este caso todos sabemos que izquierda independiente ha dicho en varios sitios que gracias a ellos no se creó este crematorio cementerio privado. Por lo tanto creemos que si independiente es parte de lo que pasó no debería recaer en ello la comisión. Quizá la comisión tendría que caer en algún partido político que no tuviese nada que ver, como puede ser Madrid o como puede ser Vox, que no estaban ni en la junta de gobierno ni tuvieron nada que ver en ello. Pero vamos al final recaer en la presidencia quien decide, quien tiene que ser. Y lo que sí nos gustaría, ya que no hubo debate en el anterior pleno, es que izquierda independiente nos dijera dos cosas. Que se aprobó en esa junta de gobierno, que las palabras textuales están muy claras, y que nos dijera que tiene que ver izquierda que el equipo de gobierno trajera a pleno la denegación del plan especial del crematorio. Muchas gracias. Gracias señor Martín. Señora Millán, no interviene. Señor Caro. Con su permiso señora Presidente, recalcar que nuestro minuto de silencio, además de las personas citadas, también es para ese marido que fue supuestamente asesinado y enterrado en Godella, para esa madre que fue supuestamente asesinada por sus dos hijos en Cantabria y por ese bebé que fue degollado supuestamente por su madre en Valencia. Nuestro minuto de silencio también va por esas víctimas. Nuestra intervención en este punto es sobre todo para aclarar, porque nos gusta que aún siendo una potestad de la presidencia, nos gustaría saber si la decisión ha sido por potestad de la presidencia de este pleno o de la presidenta de la corporación, de la alcaldesa, o ha sido basado en que entiende que el partido de la oposición, que no tiene nada que ver con este asunto del cementerio y con más representación en la oposición, es izquierda independiente. Porque si es así, cualquier cuestión que tenga que ver con el mandato pasado, teniendo en cuenta que el partido mayoritario de la oposición es el PSOE, todas las presidencias recaerán en izquierda independiente, salvo que tengan algo que decir o aducir. Entonces nos gustaría una aclaración sobre si esto ha sido una decisión arbitraria por parte, conforme a derecho de la alcaldesa, en nombrar presidente al señor Torres de izquierda independiente, o en siguientes comisiones de investigación que se pudieran producir en este ayuntamiento, se va a seguir ese criterio y entendemos que cuando uno ya ha sido presidente de una comisión de investigación deberá pasar al siguiente grupo como representantes de la corporación. Entonces, si nos pueden aclarar ese aspecto, se lo agradecemos. Muchas gracias. Gracias, señor Caro. Señor Torres, por favor. Sí. Bueno, yo no voy a extenderme mucho. Solo decir, primero, que izquierda independiente no ha estado implicado en la autorización de la creación de un cementerio crematorio privado que autorizó el gobierno el 16 de febrero del 2021. Lo que hizo es que el independiente fue recurrir una decisión de la junta de gobierno que creíamos que no estaba ajustada a derecho y que, por tanto, había que, con el objetivo nuestro de velar por los intereses públicos de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, recurrimos esa decisión. Posteriormente, nosotros fuimos parte del proceso judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues, en su sentencia, nos da la razón entre otros demandantes, claro, entre otras gente de los que participó. Al darnos la razón, no porque seamos parte implicada, sino porque fuimos parte activa en la defensa de lo que creíamos que era la legalidad en nuestro municipio, pues, no quedaba otra que investigar el porqué se ha llegado a ese extremo. Pudo haber regularidad, eso no, eso lo decidirá la comisión. Pero es que, además, la comisión, y lo dice bien claro la norma, y creo que también el reglamento, es voluntaria. Todos aquellos comparecencias a los que se les llamará tienen que declarar voluntariamente. Aquel que no quiera venir, pues, entenderemos cada grupo desde el punto de vista político, entenderemos qué connotaciones tiene su negativa. Pero nada más, este pleno tendrá unas conclusiones que serán lo más, creo que lo más justas posibles y se tienen que conseguir por mayoría. Por tanto, no presumimos nada. La intención no es prejuzgar de antemano ni culpar a nadie de antemano, sino investigar y llegar a una conclusión de por qué se ha tenido este ayuntamiento enredado en una cuestión tan complicada como esta durante dos o tres años. Y que, además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha declarado que esa autorización no se ajustaba a derecho. Eso es lo que tenemos que investigar. Ya está. Gracias, señor Torres. Señor Romero, no interviene. Señor García, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Seré breve. Señor Martín, la propuesta se limita a copiar el contenido de la declaración institucional, declaración que usted apoyó con su firma. Por tanto, será la comisión de investigación la que determine lo que usted está preguntando. Respecto a la presidencia, cuestión que preocupa al señor Martín y al señor Caro, se han seguido escrupulosamente los mismos criterios que se fijaron por el anterior equipo de gobierno. El equipo de gobierno no preside la comisión. El siguiente grupo representativo sería el Partido Socialista Obrero Español, que fue partícipe del acuerdo de la Junta de Gobierno que va a ser investigado y, es más, presidía la propia Junta de Gobierno. Y, por representatividad, el siguiente grupo sería Izquierda Independiente. Este es el presidente y es el criterio que hemos seguido. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor Martín, interviene. Sí, muchas gracias. Voy a ser breve. Dos cosas. Me alegro de que diga el señor García que Izquierda Independiente no participó en lo que trajo el equipo de gobierno pleno, que fue de negar la aprobación definitiva del plan placer para la creación de crematorio tanatorio, porque así, al no participar, por mucho que él diga que gracias a Izquierda Independiente se suspendió, no se hizo, entonces vemos que es mentira, que Izquierda Independiente no tuvo nada que ver en ello. Y, por mucho que, señor Torres, perdóname, que usted siga insistiendo en lo mismo, lo que dijo, lo que dice, lo que pone, lo que salió, lo que aprobó en la Junta de Gobierno, es claro. Primero, admisión a trámite y aprobación inicial del plan especial para la implantación de un servicio de utilidad privada de cementerio y actividades complementarias. ¿Qué es un plan especial? Un plan especial es una herramienta urbanística, nada más, ni más ni menos. Que el ayuntamiento tuvo, tuvimos la obligación de tramitar, ni más ni menos. Y luego el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, trajo a pleno la denegación, después de iniciar los trámites, que por ley teníamos que tramitarlo, después de pedir informes, lo denegamos, nos atendimos a la ley, pero usted R que R, R que R con lo mismo. Y claro que el juzgado dio la razón al ayuntamiento. Partesa intentó llevar razón y el juzgado dio la razón al ayuntamiento. Hicimos el bien en no hacerlo, pero tuvimos la obligación de tramitarlo, ni más ni menos. Es un mero trámite de una herramienta que es plan especial, ni más ni menos. Pero bueno, señor Torres, siga con lo mismo que veremos en la comisión de investigación realmente qué pasó, que es lo que yo creo que todos queremos. Y por eso nosotros apoyamos esa declaración institucional. Pero simplemente, señor Torres, espero y deseo que esto, que fue un pasado, sea igual que todo lo que se quiere investigar. A ver si lo hace un tiempo no se quiere investigar y otras cosas sí. Esperemos que el juzgado en pendiente sea transparente en investigar todo lo necesario para aclarecer todo lo que incumbe a este municipio. A unos sí, a otros no. Esperemos que el juzgado en pendiente sea claro y conciso con los vecinos. Y que lo hace un tiempo que se quede investigar todo lo que para algunos tenga alguna irregularidad. Y lo vamos a ver en breve. En un ratito lo vamos a ver. Si quede pendiente. Gracias, señor Martín. Muchas gracias, perdón. Gracias, señor Martín. Señora Millán, no interviene. Señor Caro. Con su permiso, señora Presidente. Señor García, don Diego, no es una preocupación, es una aclaración. Es una aclaración en pos de la transparencia. Es una aclaración en pos de que los vecinos sepan que todas las comisiones de investigación de su gobierno, por el criterio que tiene la alcaldesa, las va a presidir y quiere de independiente. Salvo que la alcaldesa decida otra cosa, que es la que tiene la potestad. Ya está. O sea, es una aclaración. No es un temor, no es un queremos ser protagonistas. No, no, es saber qué es lo que ha llevado a la decisión de que el Partido Popular, nombre presidente de la Comisión de Investigación, a izquierda de independiente. Y usted acaba de decir en su intervención anterior que ese va a ser el criterio que va a seguir esta alcaldía. Pues bien, ya lo sabemos. Muchas gracias. Gracias, señor Caro. Señor Torres, ¿interviene? Sí. No, muy cortito. A nosotros nos parece estupendo y es hasta lógico que el señor Martín Pérdegueros defienda su actuación en el gobierno anterior. Es ciertamente lógico, pero aquí hay dos hechos que nadie puede dudar. Y es que el 16 de febrero del 2021 la Junta del Gobierno de entonces autorizó la tramitación de un cementerio privado con un crematerio que afectaba a, podríamos decir, a miles de vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que ese acto era ilegal y no estaba ajustado a derecho. Entonces, eso es, todo ese proceso es el que hay que investigar. Y ya está, habrá que dilucidar por el bien de nuestro municipio. Gracias, señor Torres. Señor Romero, no interviene. Señor García, para cerrar el punto, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Señor Martín, creo que todavía no es consciente lo que se va a investigar en la Comisión de Investigación. No es el acuerdo plenario, sino por qué se aprobó inicialmente por la Junta de Gobierno local el plan especial cuando se era consciente de que no cabía, como así reconoció posteriormente la justicia. Es más, renunciando a un canon muy importante por no haberse tramitado conforme a la herramienta urbanística que correspondía. No obstante, nos emplazamos a la Comisión de Investigación para seguir con este apasionante debate. Respecto a quién presida las comisiones, señor Caro, será determinada en función del contenido de las mismas. Es más, se pueden investigar actuaciones en las que no haya participado el Partido Socialista y, por tanto, conforme al criterio precedente, será el Partido Socialista el que las presida. Es más, se podrán investigar actuaciones en las que haya intervenido el Partido Socialista e Izquierda Independiente y serán ustedes los que las presidan conforme a este criterio. Por tanto, esa es la única aclaración y esa es la única matización que tienen que conocer los vecinos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor García. Procedemos a votar el punto número 3. ¿Votos a favor de la propuesta de Alcaldía? Un voto a favor Grupo Más Madrid. Tres votos a favor Grupo Vox. Tres votos a favor Grupo Izquierda Independiente. Seis votos a favor Grupo Partido Socialista. Once votos a favor Grupo Partido Popular. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? Tres, una abstención. Grupo Vecinos por Sanse. Por lo tanto, queda aprobado el punto. A continuación, pasamos al punto número 4. Aprobación, si procede, del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Economía y Administración General de la propuesta de reconocimiento de obligaciones y correspondientes ejercicios cerrados y reconocimiento extrajudicial de créditos con un importe global de 2.103.500 euros con 39 céntimos. Señor Zurita, por favor. Con su permiso, señora presidenta, han tenido todos ustedes acceso al expediente completo, así como el informe de intervención incluido en el mismo. Este punto fue dictaminado favorablemente la Comisión Permanente Económico-Financiera el pasado jueves día 8 de febrero, a la cual no se formuló cuestión ni suscitó duda al respecto. El total de reconocimiento de obligaciones es de 2.103.500 euros con 39 céntimos, con el desglose de facturas descrito y marcado con una clave numérica en el mismo informe para mejor comprensión del mismo y que doy por reproducido por obra en el expediente. Muchas gracias. Gracias, señor Zurita. ¿Alguna intervención? Señora Millán, ¿alguna intervención o no? Vale. Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? 11 votos a favor del Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención Grupo Vecinos por Sanse, una abstención Grupo Más Madrid, tres abstenciones Grupo Vox, tres abstenciones Grupo Izquierda Independiente, seis abstenciones Grupo Partido Socialista. Por lo tanto, queda aprobado el punto. Punto número 5. Aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas relativo a la propuesta de aprobación de la Cuenta General de Ejercicio 2022. Tal y como se les informó ayer en Junta de Portavoces, los certificados ya constan en el expediente y les fueron remitidos una hora después de la convocatoria del Pleno. Señor Zurita, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Se presenta para aprobación la Cuenta General de 2022. Este es un documento contable de carácter técnico elaborado al efecto por el servicio de intervención al que todos ustedes han tenido acceso por obrar en el expediente. En dicho expediente se incluye la Cuenta General del Ayuntamiento, que consta de la cuenta de la propia entidad local y de la cuenta de la empresa municipal, del suelo y la vivienda, empresa participada al 100% por dicho ayuntamiento. Los documentos se componen de balance de situación, cuenta del resultado económico patrimonial, estados de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de ingresos y gastos reconocidos, además de la memoria. Todos ellos cerrados a 31 de diciembre de 2022. Además, se incluye la liquidación del presupuesto de 2022, ya aprobada por el señor alcalde del anterior mandato y dado cuenta al efecto al pleno de la anterior corporación. Esta cuenta general fue sometida a dictamen en la sesión de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado 17 de enero, a la que acudió, además del interventor general y la tesorera, el jefe de servicio de análisis y planificación contable, con el objeto de despejar todas las cuestiones y dudas que se les hubiera podido plantear en la lectura y el estudio de la misma. No habiéndose presentada ninguna cuestión ni ninguna duda por ninguno de los miembros de la Comisión, fue determinada favorablemente esta cuenta y sometida durante 15 días a información pública este expediente mediante publicación en el tablón oficial del Ayuntamiento, así como publicación electrónica en el tablón de dictos y anuncios de la sede electrónica, a efectos de que los interesados pudieran presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Tal hecho no se ha producido, tal y como se expone en el certificado expedido por la titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local, tal y como ha anunciado la alcaldesa, la señora presidenta. He de añadir que esta cuenta se corresponde al año 2022 y, por lo tanto, al mandato de otro equipo de Gobierno, a lo cual, en este momento, a este concejal solo le corresponde realizar esta mera presentación y no realizar defensa, valoración o apreciación de la misma. Aunque al ser un documento técnico, poca defensa o apreciación se podría tener. Quiero, por último, agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado, tan diligente y tan bien hecho para poder traer este documento a pleno a los trabajadores de todos los servicios económicos de esta casa. Muchas gracias. Gracias, señor Zurita. ¿Alguna intervención? Señor Treu... ¿Sí o no? Si no hay ninguna intervención, procedemos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022? 6 votos a favor Grupo Socialista, 11 votos a favor Grupo Partido Popular, ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Una abstención Grupo Vecinos por Sanse, una abstención Grupo Más Madrid, tres abstenciones Grupo Vox, tres abstenciones Grupo Izquierda Independiente. Por lo tanto, queda aprobado el punto. Punto número 6. ¿Otras proposiciones? En este caso no hay ninguna. Punto número 7. Dación de cuenta de los decretos y resoluciones municipales dictados desde la sesión anterior, del 1 al 542 de 2024, ambos inclusive. Señor Torres. Sí, señora alcaldesa, discúlpeme, queríamos que se diera lectura a dos resoluciones. Como son dos resoluciones muy largas e idénticas, con tal de que nos lean el resuelvo de la resolución 539, que es idéntico al del 540, nos basta. Pero queremos dejar claro y hacer pública esa resolución que creemos que afecta muy negativamente a nuestro municipio. Gracias, señor Torres. A continuación, la señora secretaria, la señora Duarte, dará lectura de la resolución propiamente dicha de ambas resoluciones. Por favor, señora Duarte. Buenos días. En el decreto 2024 barra 539, en relación a la parte resolutiva del decreto correspondiente, se establece, primero, estimar la reclamación interpuesta por Orellana Producciones SL para el abono de la cantidad de 18.029 euros, correspondiente a 14.900 euros más el 21% de IVA, que hace un total 3.129, en concepto de pago por la realización de concierto de Antonio Carmona el 29 de abril en la Plaza de la Constitución de San Sebastián de los Reyes. Segundo, estimar la procedencia del abono de los intereses de demora en el porcentaje del interés legal del dinero, consecuencia de la demora en el pago del principal anterior. El reconocimiento se hará desde el día 9 de junio hasta la fecha del efectivo pago. Tercero, dar traslado de la resolución que se adopte a la intervención general y la tesorería municipal, a los efectos del cumplimiento del pago de lo adeudado, así como para la determinación de la cantidad líquida de los intereses de demora, una vez conocida la fecha del pago del principal. Cuarto, deducir testimonio a la asesoría jurídica municipal para que determine la posible situación de falsedad en documento público y o usurpación de funciones públicas para deducir las actuaciones que procedan. Y, en su caso, pronunciamiento sobre la viabilidad de repetir el importe económico del perjuicio a los posibles causantes del mismo del acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Quinto, dar traslado a la Comisión Jurídico Asesora de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del ordenado en su acuerdo de pleno número 1 barra 24. Sexto, notificar a cuantos interesados aparezcan en el procedimiento. Y séptimo y último, contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el correspondiente juzgado de lo contencioso administrativo sin que su interposición suspenda la ejecución de la resolución impugnada y sin perjuicio de cualquier otro que se pudiera interponer. Todo ello de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el concejal delegado de Patrimonio de este Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el siguiente de la notificación de la resolución. No obstante, podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que se haya resuelto o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Gracias, señora Duarte. Pasamos al punto 8. La acción de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de Junta de Gobierno local celebradas desde el 9 al 30 de enero de 2024, ambos inclusive. Punto número 9. Comparecencia del concejal delegado de Deportes, don Javier Mora Martínez, a petición del Grupo Municipal Vox. Señor Martín, por favor. Muchas gracias. ¿Pone el tiempo, señora Fernández? Ya lo he puesto, señor Martín, si es que no sale. Sí, es que lo digo por eso, no puedo acosar. Cuando le quede un minuto le aviso. No, sí, lo acabo de avisar, de que se ha ido. Yo cuando le quede un minuto le aviso. Le pongo el tiempo de nuevo y ya está. Gracias. Ya está. Gracias. Señor Mora, Javier, es que me cuesta, después de tantos años, me cuesta. Como tiene el tiempo. Gracias. Es cierto que llevas un año, como un año, nueve meses, como Condejal de Deportes y es difícil tener una comparecencia para dar explicaciones de lo que está sucediendo con los clubes deportivos, con los campos, con el deporte local. Y para mí es complicado, además a ti, hacerte preguntas duras o preguntas incómodas cuando realmente te lo puedo hacer en la calle o en tu despacho o en cualquier sitio porque al final hace mucho que nos conocemos. Y más para mí que posiblemente yo sea el culpable que estés en el Partido Popular, que yo fui el que te firmó para que entraras y mucha gente me sigue echando en cara que es culpa mía lo que está pasando casi. Entonces, bueno, creo que no es justo ni para ti ni para mí ni sobre todo para los clubes o para los niños. Y al final, bueno, después de estos meses se crea una comparecencia que simplemente son dos preguntas que te podemos hacer los partidos políticos pero que se le haya una comparecencia cuando realmente yo entiendo que una comparecencia tiene que ser otra cosa y no hacerte dos preguntas me ha dado por escrito que contestes y que, bueno, y que al final puedas contestar lo que quieras sea verdad o mentira o que o dar la vuelta al final es el juego político que muchas veces los vecinos no saben y que nos encontramos con ellos. Pero también es duro yo creo que para para alguien que viene del deporte como tú verte en esta situación y es que en tan poco tiempo haya dudas sobre tu gestión que en tan poco tiempo alguien que viene del deporte se enfrente a injurias o se enfrente a dudas se enfrente a palabras fuera de lugar cuando realmente yo creo que uno se mete en política cuando viene del deporte por hacer algo por el deporte y realmente se mete en política para mejorar el deporte como es tu caso como es mi caso en el anterior caso de Contejal de Deportes que no fue deportista como tú o como yo pero ha hecho deporte en el anterior caso como el artiso que también fue deportista o como Javier Eras también fue Contejal de Deportes también fue deportista la mejora del deporte y eso a veces es complicado pero claro Javier te encuentras que por temas personales con Ángel Bonache por temas personales con Tomás Vallés estés machacando al delinciclista al balonmano Sanse a la asociación de clubes son temas personales y todos lo saben y todo el mundo lo sabe y lo está viendo yo lo que lo que creo y lo que pienso es que tienes mucho que aportar al deporte no te dejes llevar ni guiar por el odio o el rencor si contigo se han portado mal demuestra que tú eres mejor que yo y no hagas daño al deporte que lo estás haciendo Javier y te lo digo con cariño y con respeto o sea el daño que puedes hacer al delinciclista después de 50 años es irreparable el daño que estás haciendo al balonmano es irreparable no es que a ellos se les apoya mucho y a mí menos no tiene nada que ver cada concejal de deportes cada año va metiendo más deportes a Sanseñor Reyes y cada año se va creciendo una cosa es crecer una cosa es intentar quitar son muchos años de historia que se ha conseguido este municipio para que ahora por cuestiones de ego no hablo de ti cuestiones de ego de rencor de odio hacia personas se machaquen los clubes y a los niños sigo pensando que es muy injusto y está en tu mano Javier o sea hay dimes y diretes hay reuniones con los clubes con la asociación que han hecho cosas que creo que están fuera de lugar quizás la inexperiencia en la política quizás el decir lo que uno piensa pero no hagas lo que estás haciendo Javier de verdad sé que en seis minutos hay poco no es un debate para hablar tengo que seguir las preguntas pero lo que sí te pido es que pienses el daño que estás haciendo el daño que vamos a hacer que el día que dejes de ser concejal de deportes que algunos ya están rifando quién va a ser no concejal de deportes pienses el daño que has hecho y no seas como algunos dicen que eres solamente pienses en ti en tu negocio en ti no en serio mira a los niños de balón mano a niñas de balón mano mira a los niños de la ciclista mira a todos los de fútbol los de judo mira por todos y piensa en ser mejor que la anterior no piensa en hacer el daño en la anterior y como me queda un minuto que hacer las preguntas la pregunta es el que presentó la reunión que mantuvo con los clubes deportivos en el marco de la propuesta para la renovación de los convenios existentes mientras mientras que en el convenio de los clubes pretendía realizar usted unos recortes económicos de hasta el 71% no usted va a saber qué porcentaje económico proponía subir al club del cual usted ha sido presidente de toda la vida el club deportivo Freymor segunda pregunta mientras en el convenio de otros clubes perdían de recortar el total de la cantidad económica destinada para mantenimiento de instalaciones el mismo Excel que usted presentó en la reunión ante nuestros clubes deportivos es cierto que en esta celda de mantenimiento de instalaciones proponía asignar 18.000 euros a su club el club deportivo Freymor para el mantenimiento o el pago de alquiler de un local que es suyo muchas gracias gracias señor Martín con su permiso como se acordó en junta de portavoces el sistema será de preguntas y respuestas con una posibilidad de tener una segunda un segundo turno de tres minutos basándonos en la primera intervención por parte de los portavoces de la oposición señor Mora ahora sí por favor con su permiso señora presidenta perdón tengo seis minutos por cada una de las preguntas sí señor Mora ya he gastado tres segundos señores concejalas señores concejales Miguel Ángel es injusto y es capcioso totalmente el planteamiento que acabas de hacer es partidista y va en función de los intereses que algunos tenéis yo sobre esto me permito recordarte a ti y a todos los demás algunas cosas y es que el deporte es fundamental en la educación integral del alumno que los valores que les aportan les van a acompañar durante toda su vida y esos valores son la honestidad el juego limpio respeto al oponente la justicia la solidaridad la ayuda a los demás y otros tantos que deporte y cultura deben de ir unidos y que hay que seguir la cita antigua mensana incorpore sano esto dignifica a la persona y hace que la sociedad sea al final más justa estos valores están totalmente reñidos con la difamación la calumnia la injuria la mentira la manipulación en beneficio propio y dependen de unos docentes y de unos directivos con unos principios sólidos para que puedan transmitir estos valores estamos hablando sobre todo de la infancia y de nuestros jóvenes señor perdiguero usted a mí me ha dicho algunas cosas personales y le tengo que hacer un comentario personal sobre una apreciación también hay veces que uno en la vida por circunstancias o por incultura pues se aparta del camino ese camino que nos dignifica como persona y a veces hay que pararse y es el momento de reflexionar recuperar la senda y seguir adelante la frase la frase de toda la vida quien soy yo quien quiero ser y que quiero y que tengo que hacer para conseguirlo señor perdiguero dar pedales sin rumbo a veces no es una buena opción respecto a sus preguntas tengo que decirle tengo que decirle a la pregunta que en este borrador de propuestas se ha trabajado buscando un criterio global e igualitario para todas las familias la misma proporción de ayuda a las familias sea cual sea el deporte que elijan sus hijos e hijas se busca la igualdad entre los niños y niñas de este municipio buscamos potenciar sobre todo el deporte de base que es donde junto a la discapacidad y a la mujer debe de ir el grueso de esta ayuda esto se hace con un criterio de transparencia prueba de ello es que esto que no es nada más que un borrador está en la opinión pública se ha consensuado con los clubes donde una mayoría utilizando los mismos parámetros aumentan con respecto al anterior convenio luego en la pregunta del señor Torredizquid independiente ampliaré datos sobre ese convenio y respecto a la pregunta 2 le tengo que decir que se utiliza un criterio de igualdad entre los clubes que hay clubes menos favorecidos que no cuentan con instalaciones municipales y que con ese criterio de equidad igualdad y transparencia se han establecido medidas correctoras que son muy inferiores al coste de las instalaciones de otras entidades que según la OSA es de 1.266.961 euros por ejemplo voleibol 95.953 euros tenis de mesa 81.158 euros fusal 58.617 euros balonmano 76.412 euros juventud sanse 229.840 que así podemos llegar hasta el millón 266.000 y pico euros y que de esta forma se intenta paliar las diferencias entre clubes que repercutirá en una mayor igualdad de condiciones para las familias no sé de dónde saca usted esas cifras si las ha hecho usted están mal hechas y de camino dada la transparencia de este borrador realice usted los cálculos oportunos que quiera o que se los hagan es una simple regla de tres no es muy complicado pero si le parece ya que lo ha mentado usted hablemos de ciclismo que de ese club usted sí que sabe mucho sepa usted y el resto de los concejales que se le ofrece 53.310 euros se le ofrece 24.700 euros más que a los demás clubes como ayuda temporal para esa pérdida que tienen respecto al año pasado y que a lo mejor la pregunta es por qué tenían esas cantidades que en el campus pasado se les dio 32.245 euros de subvención por lo que solo manteniendo la ayuda de campus que la pueden incrementar su subvención asciende a 85.555 euros también debemos ajustar el gasto público con esos 16.000 euros anuales que ustedes les han dado para su local local que es del ayuntamiento este mantenimiento se puede realizar y se va a realizar tal y como se hace en el resto de las instalaciones tenga en cuenta que la comunidad de madrid le da a la federación madrileña de ciclismo 113.193 euros para toda la comunidad de madrid una cifra muy inferior a la que usted les han estado aportando siendo en este caso para un solo club y que todo y que todo este dinero sale del bolsillo de nuestros conciudadanos que no viene del aire ni crece en un árbol y que tiene que repercutir sobre todo en el deporte de base el deporte adaptado la discapacidad y al deporte femenino señor mora el tiempo de contestar a esta pregunta ha terminado ya ha terminado con los seis minutos me faltaban cinco renglones me doy por satisfecho señora millán por favor gracias señora presidenta gracias señor mora por comparecer hoy aquí en los últimos meses y semanas hemos ido conociendo noticias acerca de las propuestas de renovación de los convenios para los clubes deportivos de nuestra ciudad que desde de su concejalía se han ido presentando a dichos clubes estas comunicaciones han generado incertidumbre y preocupación tanto a ellos los clubes como a las personas que participan en ellos y sus familias entendemos que cualquier decisión que afecte al reparto de fondos públicos destinados a fomentar y cuidar la actividad que desarrollan clubes deportivos asociaciones fundaciones etcétera debe estar basada en criterios técnicos absolutamente objetivos y son decisiones que tienen que poder explicarse y justificarse con absoluta claridad y transparencia los principios de equidad y proporcionalidad han de regir también en las decisiones que se toman en lo que respecta a la financiación de actividades como en las que desarrollan los clubes deportivos de nuestra ciudad cuando esas decisiones no se pueden explicar de esa manera clara y transparente se corre el riesgo de que dichas decisiones queden bajo la sombra de la duda de las verdaderas intenciones o motivaciones por las que se toman y eso señor Mora es algo que las instituciones no se pueden permitir y menos aún las de ámbito local porque somos las que estamos más cerca de las vecinas y vecinos y es a ellos y ellas a los que nos debemos y a los que debemos servir con lealtad y transparencia este grupo municipal señor Mora en este grupo municipal estamos preocupadas si le soy sincera especialmente por un caso que conocimos hace unas semanas y que a la vista de cómo se sucedieron los acontecimientos nos hace pensar que quizás su propuesta de renovación para los convenios de los clubes deportivos no cumple con esos requisitos que comentábamos de estar basados en criterios técnicos objetivos y objetivos perdón equidad y proporcionalidad que encontramos los más adecuados para fundamentar decisiones de esta índole el caso que nos hace pensar así señor Mora es el de la fundación FDI que dedica su actividad a la promoción y práctica del deporte adaptado al que usted comunicó en una reunión mantenida con todos los clubes deportivos de nuestra ciudad que dejaban de percibir los fondos del convenio que hasta ahora sí reciben esta decisión que usted comunicó en esa reunión señor Mora generó preocupación en FDI pero también en varios de los clubes que estaban presentes no solo por la decisión de eliminar el convenio sino por el agravio comparativo que se generaría de aplicarse ya que otros clubes dedicados al deporte adaptado sí mantendrían su convenio tal como usted informó en la citada reunión a los pocos días de comunicar esta decisión con el descontento e incertidumbres generados y tras hacerse pública en algunos medios usted decidió dar marcha atrás en su decisión y comunicó a la fundación FDI su intención de mantener el convenio que tenían y que unos días antes usted mismo proponía eliminar es cuando menos errático comunicar una decisión para los pocos días desdecirse y retractarse ¿no le parece? este erratismo es el que nos lleva a pensar que quizás señor Mora su decisión inicial de eliminar el convenio para la fundación FDI no estaba basado en criterios técnicos objetivos y en los principios de equidad y proporcionalidad porque de haberlo estado señor Mora no habría tenido la necesidad de reaccionar al descontento e incertidumbre provocados desdiciéndose de su primera comunicación vamos donde dije digo digo Diego de manual o si me permite la expresión una recogida de cable en toda regla por eso me gustaría hacerle las siguientes preguntas uno ¿cuáles son los criterios técnicos y objetivos que se siguieron para proponer y comunicar la eliminación del convenio a la fundación FDI tal y como se les comunicó en reunión mantenida entre usted y los clubes deportivos y dos ¿cuáles son los criterios y razones por las que mientras a la fundación FDI se les comunicaba que dejarían de tener convenio para continuar con su actividad deportiva se mantenía para otras entidades que se dedican igualmente al deporte adaptado y a la discapacidad gracias muchas gracias señora Millán señor Mora yo sé que quiere contestar pero si me deja le tengo que dar yo la palabra si usted va por libre yo no puedo decir nada disculpe gracias señora Millán señor Mora tiene seis minutos y le voy a cortarlo ¿sabe? gracias señora Millán en esa reunión como todos los clubes saben se presentó un borrador un borrador de convenio muy avanzado pero un borrador este equipo de gobierno trabaja cada día con transparencia y apoyo al deporte inclusivo y a la discapacidad la mayor parte de las ayudas como ya he dicho antes deben ir designadas a la discapacidad deporte de base y deporte femenino siendo FDI una entidad especializada en la integración en la discapacidad les dijimos en esa reunión como idea y en un borrador que quizás estaría mejor ubicada en servicios sociales no se habló de quitarle ningún tipo de prestación porque daría mayor servicio tanto en deporte como en otras áreas después de escuchar las alegaciones de don José Criado no vimos inconveniente en que continuaran deportes no hubo una tirada de cable o sacada de cable simplemente se escucharon las alegaciones que presentó José Criado y se han atendido lo cual le transmite y le indiqué que podríamos ver que también hiciera su labor en servicios sociales si así fuera necesario la pregunta 2 dicho lo cual pues vemos conveniente dada la magnitud de los campus que también otras entidades con experiencias en deporte adaptado y discapacidad puedan realizar esta tarea junto con FDI Gracias señor Mora a continuación Grupo Vox señor Caro por favor Con su permiso con su permiso señora presidente yo tengo aquí un esquema porque tengo 6 minutos para decir no sé si se oye no lo sé para decirle todo lo que pero es que yo es que hablé con con FDI y lo que me transmitieron es que en esa reunión delante de un montón de clubes la decisión fue política no todo lo que usted ha dicho ahora señor Mora pero bueno es igual señor Mora yo he pedido su comparecencia porque creo que existe un conflicto de intereses sobre sus acciones aunque sea como bien dice usted un borrador pero la intención está y lo que hizo usted el 5 de septiembre del pasado mes de junio de pasado año en junta de gobierno local cuando aprobó el cese de Tomás Valles jefe de servicios usted se basó en que el jefe de servicios tenía un incumplimiento de las normas éticas y patente conflicto de intereses bien y lo basó en una memoria que usted mismo redactó con fecha 30 de agosto el señor Valles aprobó unas bases reguladoras y una convocatoria de subvenciones de centro educativo y deportistas 2022 posteriormente concurrieron a título individual familiares de primer grado del señor Valles pero sin embargo la propuesta de adjudicación no la aprobó el señor Valles la aprobó el director de deportes el señor Carlos Delgado y con el visto bueno el concejal delgado de deportes el señor Bonacci bien pues esto es por lo que el señor Valles se le cesa bien la situación de usted señor Mora es que hasta su nombramiento como concejal de deportes era usted el presidente de la asociación deportiva Freymour actualmente si no me equivoco el presidente es su hijo y hasta donde yo sé la asociación deportiva Freymour recibe fondos de este ayuntamiento y como usted es el concejal delegado de deportes entiendo que los firma no le parece que aplicar unos sentidos éticos y unos conflictos de intereses para unos y no aplicarlos para usted dice mucho de uno mismo por qué si el señor Valles crea unas bases porque es quien las tiene que crear y luego se presenta un familiar suyo pero quien adjudica es su superior a él si le tenemos que abrir un expediente y a usted que firma los convenios bueno no perdón las propuestas de los diferentes convenios porque usted ya ha propuesto varios convenios a los clubes a la asociación deportiva yo creo que están hechos un lío yo no sé por cuál propuesta se tiene que guiar señor Mora sin contar la receta deportiva la receta deportiva en la que hemos visto el expediente y en el expediente pone están todos los pasos dados solo falta una firma para que nos concedan 30.000 euros de subvención y usted no firma usted no firma es mejor no acceder a estas convocatorias entre comillas esto es lo que nos respondió usted es mejor no acceder a estas convocatorias ya que las mismas convocatorias de subvención presupone la mayoría de los casos un trabajo administrativo que no compensa la posible subvención que recibes y además lo que presupone trabajo extra de presentación de proyectos es decir que renunciamos a 30.000 euros porque supone mucho trabajo pero es que lo peor es que en el expediente ya estaba todo el trabajo hecho señor Mora usted en el escrito el 14 de diciembre nos contesta también cuando le preguntamos cómo lo van a pagar ahora que no tenemos esa subvención y nos dice que con los mismos recursos del año pasado pero se olvida señor Mora que el año pasado lo prestaba la asociación de clubes deportivos este año no lo presta la asociación de clubes deportivos lo presta a OSA como pueden ser con los mismos recursos del año pasado porque lo prestaba la asociación de clubes deportivos porque está en su convenio pero a OSA no tiene en su convenio nada de esto es decir señor Mora nos va a costar dos veces lo que pasa que usted no se dio cuenta dos veces usted que ahora le decía al señor perdiguero la eficacia la eficiencia que hemos perdido 30.000 euros porque usted no firmó que se va a pagar dos veces cuando lo se va a pagar cuando lo paguen porque todavía no que yo sepa no han hecho la reserva de crédito no sé si habrán emitido la factura al que está prestando el servicio no sé a ver si nos contesta hoy porque tengo poca esperanza de que me conteste porque viendo como ha contestado el señor perdiguero la primera pregunta que eran muy facilitas de contestar se han tirado seis minutos hablando de todo menos de las dos preguntas que le ha dicho el señor perdiguero a ver si yo tengo suerte venga vamos a intentarlo ¿qué medidas va a adoptar para asegurar a los vecinos que sus decisiones son éticamente correctas y no está usted incurso en un conflicto de intereses cuando cuando tomó la decisión de no pedir la subvención de 30.000 euros para el programa de receta oncológica deportiva era usted consciente de que su decisión implicaba no solo perderle dinero sino que además duplicaba el gasto y ponía en riesgo la asistencia que reciben los pacientes que se benefician de ese programa sobre todo usted que dice tanto de igualitario señor Mora los convenios no tienen que ser igualitarios tienen que ser equitativos yo sé que está usted seguro que sabe la diferencia entre igualdad y equidad estoy seguro que usted lo sabe es decir un deportista un deporte una categoría no es lo mismo distintas categorías de distintos deportes y de distintos deportistas gracias señor Caro su tiempo ha terminado va a darle respuesta el señor Mora señor Mora por favor con su permiso señora presidenta señor Caro yo le escucho atentamente todas las apreciaciones partidistas que usted está haciendo las recojo y bueno pues me gustaría que usted supiera un poco más de deporte pero tenemos lo que tenemos respecto a la pregunta una uno le tengo que decir que si usted cree que presuntamente yo he cometido algún acto ilícito o delictivo pues que lo lleve a un juzgado mi conciencia está muy tranquila y todas las acciones que estamos haciendo están fiscalizadas y yo quisiera que otros pudieran decir lo mismo respecto a la pregunta a riesgo de extenderme que claro me la llevo haciendo ya siete meses y yo le voy a contestar pues otra vez lo que tenemos los informes que tenemos con su permiso si usted ve que es muy larga y me quiere cortar no hay ningún problema a ello por mi encantado el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes consciente de la importancia que la actividad física y el deporte tienen en la mejora de la salud inició en coordinación con la asociación de clubes del municipio el programa receta deportiva dirigida del hospital dirigida a pacientes derivados desde el servicio de oncología del hospital Infanta Sofía en paralelo la comunidad de Madrid presenta en el ejercicio 22 el programa de prescripción de la actividad física y el ejercicio físico de la comunidad de Madrid para desarrollar un modelo integral de prescripción e intervención de actividad física y ejercicio físico que contemple procesos de promoción asesoramiento y de autorización de la práctica de actividad física y deporte a través de la coordinación entre el sistema sanitario público y el sistema deportivo municipal los programas de receta deportiva es un programa que organiza y ejecuta el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no siendo necesario que estos programas estén necesariamente vinculados a la convocatoria de subvenciones de la comunidad de Madrid Dirección General de Promoción Deportiva es más como otros municipios es mejor no acceder repito parecido a lo que está dicho pero es distinto es mejor no acceder a estas convocatorias ya que en la misma convocatoria de subvención presupone en la mayoría de los casos un trabajo administrativo que no compensa la posible subvención que recibes y además lo que presupone es un trabajo extra de presentación de proyectos justificaciones de gastos con lo que conlleva los trámites administrativos con los servicios de intervención de la comunidad de Madrid de hecho algunos municipios optan por realizar estos programas sin presentar las convocaciones a la convocatoria de subvenciones donde por estos motivos nosotros hemos actuado así en cualquier caso y contestando a su pregunta estamos adscritos a este programa y estamos dentro del programa de receta deportiva de la comunidad de Madrid referente a los fondos europeos ahora mismo no hay nada ya que fue solamente una información facilitada por la comunidad de Madrid y de manera telefónica y quedaron si había alguna otra convocatoria al respecto informarnos al al momento el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes consciente de la importancia de la actividad física y del deporte tienen la mejora de la salud inició en coordinación con la asociación de clubes disculpe que es que tengo la hoja duplicada con estas perspectivas con fecha 26 de octubre del 23 el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes solicita su adhesión al referido programa de la comunidad de Madrid y en este sentido y dada la excelente acogida alcanzada por este programa vamos a proceder a su ampliación a los centros de salud de atención primaria de San Sebastián de los Reyes como programa del propio servicio de deportes para ello se está estudiando la fórmula de financiación más adecuada para el mismo cuestión que esperamos que quede resuelta en breve por otro lado se sigue ejecutando tal y como se venía haciendo como reflexión está usted diciendo que apostemos por intermediarios y perdamos la capacidad de fiscalizar el gasto público le pongo dos ejemplos en los pasados campos de verano la asociación de clubes retuvo del pago de los clubes 10 euros por niño este año con el mismo servicio se les va a retener a los clubes 1,55 euros el mismo humorista que en la gala del deporte del 22 presupuesto 7.000 euros por 15 minutos de actuación cobra a otros ayuntamientos 900 por una actuación completa aquí tengo el informe por si ustedes quieren que luego a los grupos políticos se lo dé o sea que ustedes promueven una comparecencia con un concejal que esto nunca se ha hecho en la Sebastián de los Reyes debido que ustedes debido según ustedes a la gran preocupación general en deportes que ya vamos viendo que es de aquellos que deben perder sus privilegios y me hacen estas preguntillas pensé que preguntarían sobre la asociación de clubes los convenios los campus el balonmano y las instalaciones el ciclismo u otras de algo más de empaque pero ustedes RQR la misma pregunta de siempre y en el próximo pleno seguro que usted me va a hacer la misma pregunta de siempre que después de estas respuestas las anteriores y la revisión de expedientes que se hayan hecho espero que ya por fin les haya quedado claro y que se pongan a otra cosa más productiva pero señores de voz yo ya les voy conociendo hacen ustedes como la gata flora que una vez grita y otra vez llora intentarán de cualquier manera desgastar a este gobierno con razones o sin razones repetirán siempre lo mismo sabiendas que algo falso repetido muchas veces puede confundir a nuestros conciudadanos seguirán siendo los palmeros de otros siempre que saquen rédito político pero sepan ustedes que mientras ustedes pergeñan sus manejos a nosotros nos pillarán trabajando muchas gracias gracias señor Mora a continuación es el turno de preguntas del señor Torres por favor muchas gracias señora alcaldesa bueno yo antes de que alguien me recrimine que no entiendo de deporte tengo que reconocer que efectivamente no entiendo nada de deporte no sé ni lo que es un córner la verdad es que las cosas pero nosotros sí que tenemos gente mi compañero es un experto en deporte además lo practica muy bien y también tenemos otros compañeros como ustedes saben en Izquierda Independiente que entienden mucho tienen muy buena relación y han participado en muchos clubes deportivos pero este no es una cuestión de si entiendes o no de deporte aquí lo que estamos hablando es de el futuro de San Sebastián de los Reyes y como llevamos adelante o hacemos que la concejalía de deportes funcione la concejalía de deportes lleva mucho tiempo siendo discutida no en este periodo sino en periodos anteriores y hemos discutido mucho incluso que instalaciones se tenían que hacer lo hemos discutido mucho Izquierda Independiente ha sido muy crítica en algunas de ellas porque veíamos que no se solucionaban los grandes problemas que tenía San Sebastián de la Reyes pero nos preocupa en estos momentos estamos muy preocupados y nos molesta que se haya creado un clima de crispación o de enfrentamiento incluso entre los propios clubes deportivos pero además de un enfrentamiento entre los propios clubes deportivos un enfrentamiento soldallado que no sale públicamente a la opinión pública pero que está existiendo y nos preocupa mucho está existiendo también un enfrentamiento entre familias que practican un deporte y familias que practican otros y eso no lo podemos permitir no podemos permitirnos como municipio tener eso nosotros creemos que los clubes deportivos son un valor importantísimo en nuestro municipio y se ha demostrado y entendemos que hay que hacer reformas seguramente sobre esos clubes deportivos la forma o en los convenios de funcionar habrá que generar mejor control si no ha sido el suficiente habrá que llegar a un consenso entre todos los sectores entre todos los clubes entre todos incluso entre los distintos partidos que formamos parte de la corporación y sobre todo entre los que tienen la alcaldía que son los que tienen la responsabilidad nosotros hemos sido muy críticos como cuando en el 2016 se modificaron los campos o los campamentos de verano o las colonias o los talleres como ustedes quieran decir cada parte de España se dice de una manera porque lo que se pretendía y lo hemos deducido muchas veces era de alguna manera dinamitar el trabajo que desde la concejalidad de juventud hacía izquierda independiente en aquel momento una de las causas que tuvimos para irnos en aquel momento también del gobierno pero mire han pasado 6-7 años y lo que tenemos que hacer es ver como el deporte en San Sebastián de los Reyes y es lo que nos importa a nosotros avanza sin generar estas distorsiones para nosotros es muy importante la intervención municipal en el deporte base ¿por qué? porque es el que socialmente hace que podamos eliminar desigualdades en nuestro municipio prever esos conflictos que ahora estamos viendo como en otras zonas de España que han sido abandonados social y económicamente se genera la delincuencia pero solo nos acordamos cuando se produce esa delincuencia no hay que atajarla y el deporte es muy importante y la asociación del club y los clubes deportivos tienen que jugar un papel fundamental con consenso con la concejalía y con el control que haga falta pero desde luego nosotros prioritarios el deporte base y el deporte escolar y a partir de ahí que hay muchas cosas que hablar pero no vamos a entrar si tú eres más bonito o más bonito que yo no vamos a hacer porque tenemos que ir a lo práctico cómo resolver un conflicto y un malestar que es una realidad que existe y ser efectivamente lo más equitativo pero la equidad tiene muchas formas de hacerla muchas formas podemos beneficiar a uno porque se gasta más a unos clubes o podemos potenciar algunas zonas del municipio frente a otras a unas familias más desfavorecidas frente a otras porque no todo el mundo es igual indudablemente y como estamos en un estado social y de derecho la función fundamental es eliminar desigualdades entonces yo le paso señor Mora a leer las dos preguntas que hacemos que creemos que es fundamental para solucionar los problemas teniendo en cuenta la falta de personal operativo y técnico para llevar la gestión de la concejalía y es una realidad que falta gente y medios en la concejalía de deporte qué actuaciones tienen previsto realizar para conseguir una gestión eficaz y un funcionamiento correcto del departamento de deportes del ayuntamiento así como con qué medios técnicos y humanos se va a realizar el seguimiento del uso eficiente de los medios económicos en las instalaciones puestas a disposición de los clubes segundo teniendo en cuenta la situación y revuelo existente en la opinión pública por el anuncio de modificación de los criterios a aplicar en los próximos convenios de los clubes deportivos y con la asociación de club qué criterios va a aplicar la concejalía de deporte y el gobierno municipal en relación a las subvenciones económicas y al reparto del uso de las instalaciones municipales entre los distintos clubes y las actividades de la asociación de clubes muchas gracias gracias señor Torres a continuación le contestará el señor Mora por favor muchas gracias con su permiso señora presidenta señor Torres le agradezco las dos preguntas por fin estamos entrando en algo consistente respecto a a su alegato tengo que decirle que estoy bastante de acuerdo con la apreciación general que está usted haciendo nosotros no tenemos el dedo mágico que que la temporada pasada existía ese dedo de que a uno le daba y al otro le quitaba tampoco queremos tener ese dedo mágico queremos cortar con el dedo mágico de este sí y el otro no nosotros no preguntamos a nadie su filiación política nuestra gestión no es de amiguetes y en esos amiguetes pues algunos tendrán que explicar por qué les ha llegado esas cuantías algunas de varios cientos de miles de euros esto lo sabe todo el pueblo pero algunos no les han votado ni los suyos y se ha acabado la fiesta en Sanse por ahora ya no hay fiesta ahora vamos a intentar poner orden que es en lo que estamos respecto a la pregunta 1 que usted me ha hecho tengo que decirle que estoy de acuerdo con usted nos hemos encontrado con unos mimbres mimbres que en la administración son muy difíciles de mover y con eso estamos trabajando estamos buscando desde recursos humanos los perfiles adecuados para incrementar la eficiencia de este servicio y tengo que decirle que pese a todo el servicio y todas sus tareas se están realizando y están saliendo todas con total normalidad respecto a la pregunta número 2 pues quisiera explicarle la tabla que tengo aquí que la haremos pública y que yo a usted ya en su momento hace un par de semanas se la intenté explicar en persona en su despacho y estoy dispuesto a explicarla a cualquier otro que quiera venir a verme no hay problema en ello tenemos tres variables en la en la propuesta de este borrador de subvenciones una variable es el dato que nos hemos podido al que nos hemos podido acoger debido a todo el revuelo de cifras que ha habido en estos años anteriores y ese dato lo puso la asociación de clubes en su momento lo refrendó todo el anterior equipo de gobierno y no es el que a mí me gustaría pero para este año es el que tenemos y nos parece que tendremos que trabajar con él este dato es el número de alumnos que se utilizó en su momento para dar una subvención a unos clubes y a otros distintos luego sobre este dato hemos buscado una cifra de ayuda por niño y en relación a las cuentas municipales y a la caja que tenemos pues nos ha salido que podría ser de 24 euros por niño y mes el anterior equipo había planteado para muchísimos clubes luego nos hemos enterado que había otros que no que otros eran un poquito más más favorecidos se estaba haciendo a 8 meses nosotros lo hemos planteado a 9 meses y además sobre ello hemos propuesto una ayuda igual para todos los clubes porque nos ha parecido más justa y más coherente de 400 euros al mes por 12 meses esta ayuda sería de 4.800 euros y es en concepto de ayuda a la administración y ustedes me dirán bueno y el club que tiene más ¿por qué cobra lo mismo que el que menos? pues porque ya tiene una subvención bastante más alta por tener más niños y hemos encontrado unas cifras bastante coherentes ahí tengo que decirles que el total del convenio del año 20 el que se presentó del año 20 era de 1.090.427 euros hacia los clubes y que el convenio que nosotros presentamos es de 1.116.078 euros y no se les olvide que además hay un coste que es lo que nos lo ha pasado a OSA lo que se consume en cuanto a coste de instalaciones y según la OSA ese coste asciende a 1.068.961 euros con lo cual pues con las aportaciones que el señor Perdiguero maliciosamente ha incluido y la que lleva el campo del Sanse y la aportación especial del ciclismo nos vamos a un total de 1.266.961 más 1.116.078 que es lo que iba en subvenciones somos generosos yo creo que sí muchos ayuntamientos muchos ayuntamientos quisieran funcionar con esto y al respecto pues tengo que decirles que hay muchos clubes que están saliendo mejor por algo será que hay algunos clubes que están saliendo mejor habría que preguntar vuelvo a decir que pasó en otras ocasiones por ejemplo le puedo decir que salen bastante mejor el ajedrez Apadis Deporte Integra con todo lo que ustedes han planteado pasan de 8.645 a 7.128 más 4.800 no sé si estoy casi de acuerdo con usted usted tiene las referencias que le dan yo intento explicarle las que tengo yo sale favorecido Carranza Fusal Hockey Juventud Sanse Rugby La Unión Deportiva Taekwondo Judo Patín Rolar Hankook y la Makai ya les pasaré la tabla es pública no tengo ningún problema en ella salen bastante más o menos estaban bastante más o menos nivelados quizás sensiblemente a la baja baloncesto pues de 133 pasa a 122 más 4.800 es un poco de baja pero creo que es razonable Gracias señor Mora su tiempo de contestar esta pregunta ha terminado señor Romero por favor señora presidenta buenos días señor Mora don Javier Mora ante todo gracias por el esfuerzo personal que para usted supone hoy comparecer ante este pleno los convenios con los clubes deportivos expiran el próximo 30 de junio y la propuesta de convenios nominativos no incluía las condiciones de la campaña de verano este hecho ha generado la duda de si los clubes participarán en este programa y cuál será la base jurídica en la que se apoyarán para tener cobertura técnica y de seguridad conocer los plazos en los que los clubes se mueven se moverán se podrán mover y las condiciones cuantitativas y cualitativas de esta acción tan importante en el municipio se antojan como necesarios para transmitir tranquilidad a las familias a los trabajadores de las entidades y a los propios clubes para tener disponibilidad en esas fechas primera pregunta participarán los clubes deportivos en la campaña de campus predeportivos de verano 2024 y segunda pregunta existirá un pliego de la delegación de deportes para dar cobertura a través de la iniciativa privada en la actividad campus predeportivos de verano si es así en qué situación administrativa se encuentra gracias muchas gracias señor Romero señor Mora por favor para dar respuesta al señor Romero con su permiso señora presidenta señor Romero la pregunta una sí en las mismas condiciones que el curso pasado con más plazas y con alguna mejora a lo mejor en comedores y en la gestión de la plataforma a la segunda pregunta no no hay el pliego a empresa privada desde la concejalía de deportes quisiera agradecerle su intención por la ligereza de las preguntas que quizá puedo presuponer que son para no remover el campo yo se lo agradezco yo sé que usted lo sabe todo porque después de tantos años que lleva en el deporte pues usted es que lo sabe todo a mí me hubiera gustado profundizar más hubiera preferido que los grupos políticos dado que nunca ha habido una comparecencia de un concejal me preguntaran sobre los campus pasado de la asociación de clubes que se quedó con esos 10 euros sobre las 6.500 plazas pues calcule usted la cantidad que les quedó en la cuenta como ya sabe antes de las pasadas elecciones se elevó la cuantía del convenio de esta asociación a poco antes de las elecciones a 108.000 euros quisiera saber cómo se justifica dicha asociación esas cantidades quién está en nómina qué se hace con el dinero y con las aportaciones de los clubes sobre el reparto de instalaciones porque unos y tantos tampoco le voy a decir por ejemplo las de balonmano que tanto tanto está dando mire balonmano está ahora mismo en instalaciones de pista polideportiva 1 pista polideportiva 2 de esa boyal eduardo lópez mateo ciudad escolar buero vallejo pabellón colegio príncipe felipe escuela pista exterior buero vallejo francisco carrillo colegio valvanera colegio san sebastián colegio antonio machado león felipe teresa de calcuta miguel de libres tempranales fuente santa infanta elena y cristina colegio silva vaz buero vallejo escuela pista exterior del buero vallejo con un total de 145 horas con 15 minutos semanales aparte de esto ahora ya balvanera está a punto y se le van a conceder 50 horas más alguna de exterior de interior del buero vallejo habrá que dársela a otros clubes alguna no toda balonmano también estará allí dentro y el gran lío de balvanera es que se le va a ceder de 70 a 75 horas semanales 10 a patín y 10 a fusal me parece que eso va como poco contra los valores de solidaridad que tiene el deporte respecto a la asociación de clubes ya que estamos con ello creemos que debe ser un buen instrumento para la concejalía y la delegación de deportes y así se lo hemos transmitido en todas las reuniones después de las reuniones que hemos tenido con ellos les hemos expresado que entendíamos como funciones donde deberían actuar la búsqueda de patrocinios la resolución de conflictos entre clubes no la creación de conflictos entre clubes pregúntenle la reunión de este lunes pasado y la que van a tener el día 23 en concepto de qué es ser instrumento cuando el servicio de deportes lo necesite hemos tenido quejas de algunos clubes de otros no claro el dedo mágico y los amiguetes ahí no hemos tenido quejas por cómo hicieron ellos los de la asociación los últimos convenios se quejan de arbitrariedad imposición de condiciones muchos clubes se quejan de haber servido de instrumento para tenerlos callados el que habla no sale en la foto todos esos datos los tenemos nosotros lo demás a mí me parece ruido e intentar mantener los privilegios que hasta ahora han estado teniendo algunos sobre cómo se hizo el reparto del pasado convenio por qué se le dio unas plazas a unos y otras plazas a otros y una cantidad por niño a unos y otra cantidad a otro hay algunos niños que han estado cobrando a 47 euros por niño otros a 11 a ver por qué los deportes son todos tan diferentes yo sí entiendo de deporte se lo aseguro y hay diferencias pero no tan sustanciales en las cantidades lo que a uno se les va por un lado al otro se le va por el otro lado en todo caso habrá que demostrarlo lo hizo la asociación de clubes esto que les he dicho de las plazas y los repartos y cuando he preguntado en la asamblea de clubes al subpresidente de cómo se hizo me dijo que él no lo sabe pues si no lo sabe a lo mejor me lo tiene que decir otro que es el que estaba mandando no lo sé espero haberle respondido a su pregunta campus de verano sí intentaremos potenciarlo al máximo mil más instalaciones del año pasado salvo que haya algún colegio que esté en obras como siempre y haya que trasladarlo a otro lado mismas condiciones el ayuntamiento va a seguir dando los 100 euros por niño que hace jornada completa y va a seguir dando los 50 para niño que hacía el parcial los padres van a seguir pagando 130 euros para niño con jornada completa y creo recordar que eran 65 para los de jornada parcial el desayuno va a seguir costando 30 euros los 10 días no tengo mucho más que decir al respecto muchas gracias gracias señor Mora a continuación y según acuerdo de la junta de portavoces extraordinarias celebrar el 2 de febrero de 2024 finalizada la primera intervención procede a abrir un segundo turno de intervención de cada portavoz por un máximo de tres minutos a modo de conclusiones que podrán incluir repreguntas relacionadas con la pregunta inicial el compareciente podrá responder a cada intervención del portavoz que intervenga por un máximo de tres minutos gracias señor Martín interviene sí gracias Javier en mi primera intervención intento ser cordial y estar tranquilo porque entiendo que se te puede hacer grande en el condejal de deportes y que has hecho no me has contestado y me has atacado a mí me has atacado a mí y al uniciclista y no me has contestado ¿sabes por qué no me has contestado? porque te quieres subir más del 80% a tu club ¿sabes por qué no me has contestado? porque los 18.000 euros que te quieres dar a tu club para alquiler o para arreglarlo es de cara Javier tienes mucha cara ¿vale? has atacado al uniciclista no tienes vergüenza he sido cordial contigo ¿vale? que si te puedes ir sin rumbo Javier el deporte no es el balonmano ni el uniciclista son mucho más club ni el condejal de deportes ni el partido político el deporte es todo el municipio y te estás cargando te estás dejando guiar por gente que odia el deporte y tú vas a ser el percondejal de la historia y lo estás consiguiendo en solo ocho meses ¿en serio? ¿de verdad Javier? o sea ¿de verdad? con lo que el deporte te ha dado a ti te quieres cargar el deporte de este municipio no tienes vergüenza lo has hecho muy mal conmigo o sea piénsalo ¿eh? lo que has dicho ahora vamos a ver la presión que vas a tener si lo vas a aguantar porque esto es el principio el balonmano al final es un club más con mucha historia el ciclismo es un club más con mucha historia y no es Tomás Vallés ni Ángel Bonache ni soy yo son muchos más padres y muchos más niños y tú te lo estás cargando y ahora vamos a ver con los campus ¿qué vamos a hacer con los campus? veremos al final la empresa privada que lleva los campus de deporte o perdón de verano vemos qué pasa Javier y te he dicho antes no me has contestado di de verdad reconoce en el Excel que has presentado a los clubes deportivos tu club se quiere subir más del 80% ¿los 18 millones que quieres dar a tu club es para para tu local? di sí o no es sí y lo sabes y luego dices ¿a cuántos colegios has sido tú personalmente a decir que quieres meter a tu club? dilo ¿a cuántos colegios? al director le da vergüenza que el condejal de deporte vaya a su colegio a decir que sí o sí quiere meterle y las colchonetas ha sacado todo el deporte deportivo para tu club y así puedo seguir Javier al final Tomás te va a sentar en el banquillo y lo sabes y lo que dijiste no yo lo informé solo lo he firmado a mí me lo han hecho se tendría que hiciera un juez a ver qué pasa y ya no vale que eche la culpa a Lucía o al interventor tú eres el máximo responsable condejal de deporte y has caído tú solo por rencor por odio al deporte o algunas personas del deporte Javier la comparecencia es algo simbólico unas preguntas para ver si entrabas en razón pero te has pasado has atacado a un ciclista y a mí personalmente y es injusto conmigo ha sido muy injusto y la presión Javier la va a sentir gracias señor Martín su tiempo ha terminado señor Mora no sé si le quiere contestar sí sí por alusiones a ver señor perdiguero voy a obviar totalmente los insultos de no tiene vergüenza y las amenazas voy a obviarlas sí sí le vuelvo a decir que con mentiras no se va a ningún lado déjeme contestar por favor déjeme contestar con mentiras no se van por favor señor Martín no es su turno de palabra señor Martín señor Martín no es su turno de palabra respete el pleno señor Martín señor Mora por favor continúe calumnias injurias amenazas como la de ahora sinvergonzonarías como la de ahora no vamos a ningún lado después de todo el ciclo que hemos tenido anterior usted no es quien para dar raciones de honestidad a nadie no tiene ningún tipo de recorrido yo sé quién soy sé de dónde vengo y sé hasta dónde queremos llegar si usted tiene algo que decir dígalo en el juzgado no tengo más que decir injurias calumnias mentiras ninguna ocúpese de sus asuntos que bastante tiene muchas gracias gracias señor Mora señor Martín eso le iba a decir que apague el micro que lo deja cuando le da la gana señora Millán por favor es su turno gracias señor Martín ya gracias señora presidenta en este turno según acordamos se podía repreguntar no formular preguntas nuevas le voy a repreguntar señor Mora porque no he obtenido ninguna respuesta usted bueno le ha agradecido al señor Torres que sus preguntas eran consistentes yo creía que las mías lo eran se las voy a hacer más consistentes más concisas y más claras cuáles son los criterios técnicos y objetivos que se siguieron para proponer en este borrador del que usted habla la eliminación del convenio a FDI y cuál es el criterio para que FDI pasara a depender de servicios sociales mientras otros clubes o equipos que se dedican al deporte adaptado no era un borrador sí y nuestra pregunta es en qué criterios técnicos está basado ese borrador esa propuesta no quiere no sabe o no puede explicarlo porque lo cierto y verdad es que sí señor Mora hubo una recogida de cable usted ahora nos dice no es que FDI además aumenta ya ya pero es que por medio usted les comunicó que dejaban de tener ese convenio no creo que sea tan difícil explicar cuáles son los criterios técnicos y objetivos en los que se basó esa decisión que usted puso sobre la mesa en esa reunión con los clubes o es que estaba haciendo ensayo o error bueno yo lo comunico y si veo que se monta muy gordo entonces recojo cable y me desdigo porque eso es lo que ocurrió señor Mora la pregunta era clara concisa y consistente cuáles son los criterios técnicos que por un lado le llevaron a comunicar que FDI perdía ese convenio y dos cuáles son los criterios por los que a FDI se les proponía salir de deportes y pasar a formar o pasar al área de servicios sociales y no a otros clubes gracias gracias señora Millán señor Mora con su permiso señora presidenta estaba buscando la hoja que hice antes para su respuesta y no la encuentro pero lo tengo claro en la cabeza primero fue un borrador que estuvimos planteando y se planteó a FDI que quizá debido a que ellos son una fundación para el desarrollo y la integración con sobre todo formación especial para discapacidad pues que estaría bien haciendo un trabajo más genérico dentro de servicios sociales independientemente de que siguiera trabajando los campus no fue otra cosa no se les dijo que el convenio se les iba a rescindir simplemente que esas cuantías quizás sería conveniente pasarlas a servicios sociales después del alegato del señor criado nos pareció interesante y razonable y simplemente se dijo usted puede seguir en deportes porque hace una labor en deportes y también puede seguir o entrar en servicios sociales si usted así lo cree conveniente no fue nada más que intentar mejorar el campus de verano para los niños con capacidades especiales y mejorar en lo posible el servicio de los servicios sociales nada más no hubo ninguna mala intención ni nada por el estilo por cierto disculpe usted por lo de la recogida de cables son cosas que salen del directo nada más gracias señor Mora señor Caro no sé si quiere intervenir por favor pues si quiero intervenir señor Mora me parece cuanto menos poco elegante que recrimine a los demás que le insultan cuando usted nos llama palmeros la gata flora preguntillas mira de aquí había antes un señor que también le gustaba mucho calificar señor Mora y mire le voy a hacer un resumen tenía que una intervención de lo que ha suporto su llegada a deportes que de una plantilla de 15 personas han quedado 6 que de 6 técnicos confirmados ha quedado 1 que hace que no se convoca la comisión de seguimiento bastante tiempo que tiene una confusión grande entre equidad e igualdad pero después de su intervención señor Mora le voy a decir que el motivo de esta comparecencia es y mire ya me he quitado hasta las gafas porque no lo voy a leer es para que todas las personas que están aquí sentadas a su derecha a las cuales no ha mirado esas personas que están aquí sentadas a su derecha vean la diferencia que supone sentar a un concejal en un pleno y pedirle explicaciones a cuando usted se pone con una tabla de Excel a decidir quien entra quien sale a quien se le da a quien se le quita y yo creo que eso aquí ha estado muy bien muy bien el próximo día que vaya usted con la tabla de la cuarta propuesta a los clubes deportivos pues a lo mejor ya va con unas ínfulas un poquito menores ínfulas no le estoy diciendo a usted que sea usted nada ínfulas lo que sí le digo es que a las dos preguntas que le ha preguntado el señor Perdiguero no ha contestado que a la pregunta que le ha hecho la señora Millán no ha contestado que a las preguntas que les hemos hecho nosotros no ha contestado eso lo ha contestado a la pregunta de Izquierda Independiente que además le ha gustado y no sé el señor Narciso dirá el señor Narciso dirá si él se siente respondido yo no me siento respondido me siento muy calificado por usted no tengo ni idea de deportes pero sabe lo que pasa señor Mora que es que usted ahí sentado no es un deportista usted ahí sentado es un gestor y sabe cuál es la diferencia entre usted y yo que yo llevo 25 años ganando mi sueldo como gerente de empresas y sé de gestión y usted no tiene ni idea ni idea de cómo se tratan las personas para llegar a acuerdos ni idea de cómo se hace una negociación negociación no imposición con personas que tiene usted enfrente y que llevan muchísimo más tiempo que usted en el deporte de San Sebastián de los Reyes y clubes más antiguos que usted en San Sebastián de los Reyes hay que sentarse hay que sentarse con las personas escucharlas y proponer acuerdos y cuando a uno le llaman la contraria y todos los coches vienen en dirección contraria señor Mora a lo mejor el que está equivocado gracias señor Caro señor Mora por contestarle por favor señora presidenta con su permiso señor Caro no voy a insistir mucho más en el mensaje que creo que ya les he dado usted simplemente está actuando como actúa su partido está siguiendo los criterios y los datos pues que habitualmente nos tienen acostumbrados es su ADN y es lo suyo yo comprendo lo que me dice en todo lo demás no puedo estar de acuerdo desde luego decirle es que se me ha olvidado después de tantas cosas tengo tantas cosas en la cabeza que le podría contestar que ahora mismo no sabía por dónde empezar doy por acabada mi contestación muchas gracias ya está todo dicho señor Mora gracias señor Torres por favor va a utilizar el segundo turno gracias por favor pues nada muchas gracias señor Mora por su contestación pero no dejamos de seguir estando preocupados no nos ha tranquilizado en nada ¿por qué? porque creemos que en el futuro nos promete que se van a solucionar los problemas pero hoy por hoy no lo vemos es decir la concejalía sigue estando pues bastante castigada porque no hay personal que lleve el deporte de San Sebastián señor Torres la gestión de la concejalía y tampoco pues vemos que se acabe con la crispación y con los conflictos internos que tienen los clubes entre sí o con la asociación de clubes esperemos que con el consenso se solucione pero miren nosotros estamos muy preocupados es así muy preocupados por el futuro por la actual y por el futuro estamos muy preocupados por el contrato de deportes que desde el año 2019 está terminado estamos muy preocupados por la cantidad de dinero enorme que se le ha dado a la empresa de deportes fuera del contrato a través de los reequilibrios que ha estado bueno de alguna manera poniendo en cuestión el presupuesto municipal estamos muy preocupados con el tipo de instalaciones que se han hecho porque no ha solucionado el problema ni de los clubes deportivos ni del futuro estamos muy preocupados por ejemplo por la cantidad de mayores que tuvieron que dejar de hacer deporte en este municipio cuando se subió el coste del deporte de 15 euros al año a 20 euros al mes y gente mayor que hacía deporte pero que cobran pensiones mínimas en un matrimonio tuvieron que dejar de baja y que el objetivo era proporcionar ingresos a la empresa de deporte y que todavía ustedes no han revertido eso nos preocupa porque a nosotros nos preocupa el deporte base el deporte escolar el deporte de mayores que genera que elimina desigualdades sociales y que hace que nuestro ayuntamiento avance todas esas preocupaciones tenemos pero es que ahora nos preocupa más ¿sabes por qué? porque ya la Unión Europea y no se influye está diciendo que vuelve la regla de gastos que vuelven las restricciones económicas ¿dónde tenemos que buscar ese dinero? tenemos que buscar un consenso de todos para avanzar en el deporte y no quiero terminar en el deporte y en todas las actividades y el deporte es algo muy importante y el papel que juegan los clubes deportivos es enorme como entidades públicas que son aunque sean clubes o la asociación de clubes como entidades públicas que son tienen un valor social importantísimo por eso también les digo que hay que controlarlos hay que fiscalizarlos pero hay que llegar a un consenso los campamentos de verano nosotros no vamos a estar de acuerdo en que se dé a una empresa privada le digo ya de antemano creemos que sobre la base de lo que se ha trabajado ahora hay que emplearlo hay que emplearlo con otras entidades sociales por ejemplo la federación de asociaciones de padres que representan a una parte muy importante que se ha trabajado de este municipio entidades culturales asociación de vecinos que todo junto con el ayuntamiento y con la asociación de clubes gracias señor torres su tiempo ha terminado señor torres señor mora por favor si quiere darle respuesta al señor torres por su permiso señora presidenta a ver si es que estoy de acuerdo con usted en muchas cosas tengo que señor torres no es su turno de palabra yo puedo estar señor mora un segundo por favor señor torres gracias señor torres señor mora puede continuar puedo estar de acuerdo con alguna cosa si veo que es que tiene una evidencia independientemente de quien me la diga si tengo que decirle que lo que decía antes estamos trabajando con lo que nos hemos encontrado no está siendo nada sencillo el reponer personal que sea capacitado para el puesto de esta responsabilidad si tengo que decirle que de esta personal que tenemos tenemos cuatro personas en baja la última hace cuatro días anteriormente en noviembre la señorita o señora que llevaba el tema de las firmas está en excedencia y está saliendo todo adelante entonces el esfuerzo que se está haciendo desde deportes es muy grande y vamos a esperar que en muy poco plazo tengamos reposición de trabajadores porque yo estoy deseando de ello y aseguro que yo trabajo diario mucho más de lo que me tocaría gracias a este tema eso respecto a eso y estoy encantado de trabajar con ello de verdad respecto a a los campamentos de verano decirles que desde deportes no hay cambios no sé qué me está diciendo no hay cambios ya lo he explicado que el proceso está así nosotros sabemos la importancia que tienen los clubes queremos potenciar los clubes hay que trabajar con este sistema que es bueno en general pero hay algunas cosas que no hay algunas deficiencias que hay que corregir porque unos tanto y otros tampoco no puede ser si es que no se cae por su peso que el Himalama por ejemplo esté teniendo 5.000 euros de subvención y haya clubes que tienen más de 180 a 200 no tiene sentido ahí está Chema trabajando debajo de las gradas del polideportivo en un tatami que las condiciones no son tan buenas y está ahí currando el tío desde hace ya 20 años le podría contar la historia de este hombre porque llegó allí pero quizá en otro momento entonces sí hay que reequilibrar hay que reequilibrar los clubes y hay que ver dónde va el gasto público el dinero le vuelvo a decir y usted lo sabe como yo es de los ciudadanos y nuestra obligación como gestores es que ese dinero vaya repercutido lo mejor posible en los gastos y las instalaciones son las que tenemos no tenemos más iremos haciendo instalaciones pero tenemos una herencia por ejemplo la de Balvanera nos hemos encontrado con este pegote lo hemos llevado adelante y estamos a punto de acabarlo ¿de dónde ha salido eso? ¿fue nuestro? o sea estamos arreglando un problema de balonmano que se ha generado en el anterior equipo de gobierno o sea no tengo espacio búsqueme usted espacios y estoy yo pidiendo favores hasta la ciudad escolar para que allí les alojen para llevar un equipo por cierto ¿por qué fútbol sala tiene que estar en la calle patín tiene que estar en el frontón lleno de agujeros ¿por qué hay clubes que no tienen nada y otros lo tienen todo? ¿ha leído o ha oído usted la retaila de instalaciones donde están algunos? yo creo que la justicia tiene que imperar luego que me digan por un lado gracias señor Mora señor Mora muchas gracias gracias señor Mora señor Romero por favor interviene por favor señor concejal de deportes don Javier Mora quisiera preguntarle si se ha planteado la posibilidad para dar certeza a las familias de prorrogar los convenios de los clubes deportivos con el fin de poder dar cobertura jurídica a los mismos y bueno pues de esa forma establecer un marco de estabilidad gracias señor Romero según el acuerdo de junta de portavoces de extraordinaria 2 de febrero de 2024 y que leído antes de este turno de intervenciones finalizada la primera intervención se procederá a abrir un segundo turno de intervención de cada portavoz máximo 3 minutos que lo ha cumplido de sobra a modo de conclusiones que podrán incluir repreguntas lo que acordamos es que las repreguntas estuvieran relacionadas con las preguntas iniciales en este caso le va a contestar el señor Mora pero entendiendo que le ha dado respuesta a su pregunta inicial yo le digo que no está cumpliendo con el acuerdo de junta de portavoces pero que decide el señor Mora pero el señor Romero no está cumpliendo con el acuerdo los convenios de los clubes deportivos no tienen nada que ver con los campos señor Romero ya le he explicado usted estaba presente en junta de portavoces lo que acordamos es criterio de esta presidenta interpretarlo como le he trasladado le daré traslado al señor Mora para que le conteste como le estime señor Romero gracias pero permítame señora presidenta insisto le voy a dar la palabra al señor Mora pero usted no está cumpliendo con el acuerdo de la junta de portavoces señor Romero yo creo que sí que estoy cumpliendo porque insisto mi pregunta sí que guarda relación con la pregunta previamente formulada muy bien señor Romero señor Mora por favor con su permiso señora presidenta a ver normalmente siempre por sistema hay que buscar tiempos que vayan relacionados con un ciclo olímpico normalmente siempre se hace a cuatro años pues porque el ciclo olímpico dura cuatro años y eso se extiende a todas las a todo en general en deporte sin embargo dada la característica de cambio tan grande y tan importante que está viendo en este borrador de convenio dada la repercusión tan grande que está viendo de las juntas directivas porque al final las familias son los que están escuchando lo que las juntas directivas les están diciendo dado esto y dado que habrá que hacer correcciones porque esto no es perfecto y el año que viene habrá que intentar mejorarlo lo hemos planteado a un año con el compromiso de que los clubes van a seguir teniendo convenios no están en el aire y el año que viene ya no simplemente habrá que hacer correcciones y es por eso que entendemos que el plazo de un año es un plazo conveniente para entre todos mejorar es por lo que se hace así muchas gracias gracias señor Mora tal y como acordamos ahora tiene usted tres minutos a modo de conclusiones para que los utilice como estime por favor señor Mora muchas gracias señora presidenta a ver como conclusión final mi conclusión final que no tiene por qué ser la suya claro es lamentable que a las personas honradas y honestas que estamos en política para mejorar la vida de los demás como es el caso de este equipo de gobierno nos quieran hacer la vida imposible con insultos difamaciones y amenazas por parte de algunos que no quieren que la democracia la transparencia y la igualdad sean los valores que primen en la gestión del dinero público este gobierno y este concejal siempre va a estar al lado y al lado de las personas y al lado de los clubes honrados y honestos que somos la mayoría muchas gracias muchas gracias señor Mora a continuación pasamos al punto número 10 del orden del día aprobación si procede del asunto dictaminado por la comisión permanente social y cultural relativo a la moción presentada por el grupo municipal Vox sobre la participación de San Sebastián de los Reyes en Fitur señor Caro creo señor Caro por favor gracias con su permiso con su permiso señora presidente participar participar San Sebastián de los Reyes en Fitur este mes se celebra espere señor Caro un momento a que se silencie un poco el público y los portazos de los concejales señor Caro disculpe puede leer por favor no no hay ningún problema este mes este mes se el mes pasado se celebra Fitur y nuevamente San Sebastián de Reyes no participa en una feria que potencia el turismo en toda la comunidad de Madrid es triste ver como años después de solicitar que volviésemos a Fitur con cambio de gobierno incluido sea un objetivo que por lo que vemos parece no interesar hablemos de datos por Fitur pasaron en el año 2023 más de 222.000 asistentes además de 56.000 registros en Fitur Live Connect está claro que es una feria con gran repercusión a nivel nacional e internacional y necesitamos que las grandes ofertas de ocio e inversión como de la localización y emprendimiento se den a conocer para generar riqueza en nuestro municipio también es fundamental crear una estrategia para hacer en San Sebastián de los Reyes tenga un atractivo turístico repartido durante todo el año aunque como es lógico nuestras fiestas mayores y nuestros encierros son sello de identidad sello de identidad que también podríamos buscar en fechas navideñas con nuestro gran verón monumental seguidos de la fiesta de nuestro platón San Sebastián y posteriormente con nuestra fundación el día 2 de mayo que coincide con el levantamiento de la ciudad de Madrid contra la ocupación francesa la comunidad de Madrid ha presentado en el marco de la feria internacional de turismo de futuro 2021 Great Madrid una nueva marca global de promoción turística para la región esta iniciativa pretende mejorar y modernizar la imagen y visibilizar y visibilizar la comunidad de Madrid como un conjunto de destinos turísticos más allá de la ciudad de Madrid sin embargo no sabemos si San Sebastián de los Reyes figura dentro de esta iniciativa como los ayuntamientos que sí lo están presentes en Fitur 2024 y que son entre otros Alameda del Valle con 241 habitantes La Cabrera con 2.805 Santa María de la Alameda con 1.492 Cadazo de los Vidrios con 3.193 Carabaña con 2.210 Campo Real con 6.651 Garganta de los Montes con 395 San Lorenzo del Escorial con 18.423 San Martín de la Vega con 19.927 o 100 porzuelos con 25.383 Por todos estos motivos se propone la adopción del siguiente acuerdo al Pleno Realizar las acciones oportunas para que San Sebastián de los Reyes participe en Fitur 2025 con un proyecto que represente todas las posibilidades y atractivos que tiene nuestro municipio Gracias Muchas gracias señor Caro Señor Martín interviene Muchas gracias Gracias La verdad es que ayer en la Junta de Portavoces tuvimos un buen debate entre todos los portavoces ahora mismo sobre esta moción creo que la primera vez que se hace un debate interesante en la Junta de Portavoces y que cada uno nos da su opinión la moción que hoy nos presenta el Grupo Municipal de Vos es una moción interesante y como ya dijimos Fitur ya está en el municipio en un par de ocasiones en otras ocasiones hace años y es cierto que el gasto que supone estar en Fitur es elevado pero también es cierto que el planteamiento que hacía el señor Caro de no hay falta estar todos los años en Fitur pero sí de vez en cuando cada X años sería interesante que un municipio con San Sostante de los Reyes con tanta historia y con tanto que aportar fuera de municipio podría estar esto lleva a que pensemos que y por qué no o sea realmente sabiendo y siendo conscientes de que hay que hacer un gasto pero este gasto al final sería una inversión que repercutiría en el municipio porque no se puede hacer sería interesante saber el estudio que se hizo en su día de que generó el municipio que se reinvertió el municipio que costó al municipio para poder debatir esta moción con más datos pero como eso no lo tenemos de momento vamos a votar a favor de esta moción apoyar esta moción porque creemos que es interesante que la mejor feria del mundo pues esté como no sé de toda manera nuestro municipio muchas gracias gracias señor Martín señora Millán por favor gracias señora presidenta señor Caro como decía ahora mismo el señor Perdiguero ayer tuvimos en junta de portavoces la oportunidad de debatir sobre esta moción que traen hoy aquí y ya le expuse las dudas que nos generaba desconocía los años en los que este ayuntamiento ya tuvo representación en Fitur en los años 11 y 12 y las dudas que manifestaron varias de las personas que estaban ya en esta corporación en aquel momento es que bueno el retorno o la repercusión que había tenido estar en Fitur pues bueno no se consideraban suficientes y además sobre todo no están evaluadas no hay ningún informe o al menos que se sepa donde se mide ese retorno con lo cual nos parece que ese sería el primer paso a dar y es analizar cual fue el resultado de haber estado en Fitur en ediciones anteriores pero es que además usted en junta de portavoces ayer nos hablaba de compararnos con con Alcalá de Henares ciudad patrimonio de la humanidad tiene el museo cervantino tiene su universidad un festival de teatro clásico creo que antes de ir a Fitur como le decía sería interesante primero tener un informe para poder evaluar o analizar el impacto que tuvo nuestra presencia en años anteriores y sobre todo creo que deberíamos de trabajar en un modelo en un modelo de ciudad para tener claro cuál es el turismo que nosotros queremos ir a Fitur a promocionar porque si lo que vamos a promocionar van a ser los festejos lo que vamos a estar haciendo señor Caro es seguir ahondando en un problema que sufren las vecinas y vecinos de nuestra ciudad de manera recurrente y desde hace ya mucho tiempo derivado del ruido de la masificación según que zonas de la ciudad y no nos olvidemos que son las vecinas y los vecinos los que viven aquí creo que tenemos que aspirar a un modelo de ciudad para ellas y ellos para las vecinas y los vecinos y no para los turistas con esto no estoy diciendo que no debamos fomentar que se acerquen visitantes a nuestra ciudad pero claro con qué modelo porque si lo que vamos a fomentar es el turismo de festejos de borrachera para acabar convirtiendo Sanse en un magaluf pues quizá no sea lo más interesante o si promocionamos como usted también comentaba ayer pues bueno vendernos como solución a la hora de hospedarse para aquellas personas que visitan otro tipo de ferias en Madrid a nuestra cercanía al aeropuerto de Barajas y al propio IFEMA tendríamos que sopesar muy mucho antes lo que ha ocurrido en otras ciudades por ejemplo en Ibiza por ejemplo en Barcelona este tipo de modelo turístico trae la proliferación de pisos turísticos Airbnb que vendrían a ahondar aún más si cabe en el problema de vivienda que ya tenemos en nuestra ciudad para vecinas y vecinos por eso en principio señor Caro el voto el voto por nuestra parte va a ser en contra de esta moción porque tendemos entendemos que hay una serie de pasos previos que tenemos que dar que como le decía es analizar que repercusión e impacto tuvo en San Sebastián de los Reyes su visita perdón su presencia en Fitur en años anteriores y sobre todo evaluar y pensar muy bien que modelo de ciudad es el que queremos vender gracias muchas gracias señora Millán señor señor Torres por favor si muchas gracias señora alcaldesa bueno pues primero reafirmar el cariño y el amor a nuestro municipio y yo creo que todos aquí estamos muy orgullosos por lo menos nosotros estamos muy orgullosos de promocionar sobre todo la fundación de nuestro pueblo porque fue un acto de justicia contra la opresión y desde luego nosotros siempre vamos a darle publicidad y a promocionar ese concepto pero no estamos de acuerdo en ir al Fitur por varias razones porque ya ya lo hemos probado ya con el gobierno anterior del Partido Popular donde estaba el señor Manuel Ángel Fernández de alcalde ya fueron varios años y al final se descartó porque el beneficio de promoción turística por mucho que nos guste nuestro pueblo y que queramos nuestros pueblos y nuestras fiestas pues no era demasiado no compensaba demasiado el gasto que teníamos con ese beneficio ya no de turismo que nosotros siempre discutimos que es que el turismo que viene a San Sebastián de los Reyes incluso en nuestras fiestas pues viene con un billete de metro si es que no es que esto no está porque vivimos al lado de una gran ciudad que es Madrid si es así vienen contentos a San Sebastián de los Reyes desayunan ven los encierros pero se vuelven a ir con un billete de metro o incluso vienen si 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 vienen con la bolsa del supermercado y hacen botellero en nuestra calle pero bueno ese no es el debate el debate es que el beneficio que se obtiene teniendo en cuenta el coste que hay no es posible mire acabamos de ver en el en la contratación pública lo que ha costado alcalá de Henares para los años 20-21 estar en y pone 135.000 euros más 27.000 de IVA eh eh solo en la instalación del stand usted cuente lo que cobra IFEMA el gasto de personal de estar ahí y efectivamente como dice la señora Millán alcalá de Henares que no tiene no es mejor que Sanse ni mucho menos Sanse somos mejores que quede claro y nos gusta más nuestro municipio pero es patrimonio de la humanidad una de las pocas de las ciudades patrimonio de la humanidad que tiene nuestro eh nuestra querida España entonces nosotros creemos que no merece la pena el gasto mire nosotros querríamos ser famosos por muchas cosas querríamos que Sanse fuera famoso en muchas cosas por ejemplo querríamos que cada año saliera como ayuntamiento excelente en servicios sociales en el ranking que hace la asociación de gerentes y directores de servicios sociales y nunca estamos como ayuntamiento excelente en servicios sociales incluso desgraciadamente algunos años hemos estado con la calificación de ayuntamiento pobre en servicios sociales eso es lo que nosotros querríamos tener estamos a la cola de intervención social de inversión social si, si, si nunca salimos entre los ayuntamientos mejores no de ahora señora señora Ordoñez que no es culpa usted que usted lleva cuatro meses que no es un problema usted a lo mejor el problema será del partido poblado cuando estuvo o de ahora que ha gobernado ocho años señor Narciso Ramero pero lo que está claro es que nosotros nosotros preferimos salir en esos rankings que nos den esos galardones la asociación de directores y gerentes de servicios sociales como buenos ayuntamientos implicados socialmente que no están en fitur otra cosa es pedir que eso la señora alcaldesa que tiene tan buena relación con la presidenta de la comunidad de Madrid pues pedirle a la señora Ayuso oye préstanos o invítanos un día al stand de la comunidad de Madrid y allí podemos hacer una rueda de prensa sobre la valla pero ustedes no proponen eso ustedes proponen que estemos en fitur si es que pedir no, no, no ustedes la moción dice muy claro eso entonces nosotros no creemos que sea bueno gastarse un solo céntimo en ir a fitur y eso no le quita nada a nuestro municipio al revés acabamos de hablar de un problema importantísimo que tiene nuestro municipio con el tema del deporte y en el fondo lo que se traduce en eso es la financiación del deporte como para gastar en otras cosas que ya nuestro municipio tiene suficiente publicidad y suficiente conocimiento y es así nosotros querríamos pues cuando cuando salen por ejemplo artículos como el reciente que ha salido de que es maravilloso vivir en San Sebastián de los Reyes querríamos que fuera maravilloso vivir en San Sebastián de los Reyes también para la cantidad de familias que no pueden pagar los alquileres abusivos o que se tienen que desplazar a otros municipios a 40 kilómetros más arriba porque hace desde hace 12 años en este municipio no se hace ni una vivienda social o de alquiler asequible entonces nosotros no podemos votar lo siento señor Caro bueno felicidades por la propuesta que una cosa no tiene la otra porque detrás de esto hay un trabajo que oye hay que alabar pero en este caso no podemos coincidir gracias señor Torres señor Romero interviene señora presidenta con su permiso gracias don Alejandro Caro portavoz del grupo Vox no compartimos su propuesta nos parece que genera un gasto innecesario un gasto superfluo en tanto en cuanto San Sebastián de los Reyes no es un municipio turístico en un sentido amplio en un sentido estricto San Sebastián de los Reyes no es un municipio turístico la única manifestación cultural y festiva que genera una cierta actividad turística son las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios cuyo núcleo central como todo el mundo sabe y sabemos son los encierros nuestros queridos encierros los cuales son retransmitidos por un canal de televisión nacional como es Antena 3 ese es el mejor stand de que puede disponer nuestro ayuntamiento para la promoción de nuestras fiestas para la promoción de nuestros encierros para la promoción de nuestra pequeña actividad turística y ello de manera gratuita por lo tanto yo creo que los esfuerzos en este sentido y en esta materia por parte de nuestro ayuntamiento tienen que estar centrados en mantener esa colaboración por parte de esa cadena de televisión por parte del grupo A3 Media para con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y que esa emisión se siga produciendo por otro lado bueno pues vivimos en la era de las de las redes consideramos que esta es una herramienta muy potente difusión de todos los valores y activos y culturales y festivos de nuestro municipio muchas gracias gracias señor Romero señor Bolarín muchísimas gracias señora presidenta en primer lugar quería comentarle a la portavoz de Más Madrid Ángela Millán siempre que se habla de festejos usted cataloga como borrachería etc y yo lo que le pediría por favor es un máximo respeto porque hace poco se han celebrado unas fiestas en honor de San Sebastián Martín y aquí ha venido muchísima gente no con un billete de metro o de autobús ha venido muchísima gente de fuera no pido máximo respeto porque ha venido muchísimos profesionales del mundo del festejo popular a conocer por primera vez San Sebastián de los Reyes que estaba se estaba aquí hablando portavoz del Partido Socialista se ha comentado que somos que somos conocidos por las fiestas en honor de Santísimo Cristo los Remedios pues yo comentarle a usted señor Artiso Romero que también vamos a ser conocidos en España por las fiestas en honor de San Sebastián Martín como ha quedado muy claro por contestar a su moción señor portavoz de voz San Sebastián de los Reyes tiene por primera vez un gobierno que pone en valor el atractivo turístico de nuestra localidad desde el 17 de junio del 2023 hemos desarrollado numerosas acciones para que el valor de la marca San Sebastián de los Reyes se convierta por fin en sinónimo de calidad de excelencia y sobre todo de muchísimo rigor hemos llevado a cabo numerosas iniciativas para poner valor el atractivo de nuestras costumbres ascendentrales junto con la maravilla de nuestro patrimonio medioambiental y artístico y la modernidad de las propuestas culturales actuales el éxito de nuestra acción política se traduce en el respaldo ciudadano a cada una de las propuestas que llevamos a cabo en el ámbito del turismo nuestros encierros blancos por ejemplo nos colocaron en el mes de enero en el gran foco de interés en España el fin de semana por cierto señor Caro me hubiera gustado que la semana esa que tuve yo que estaba lloviendo toda la semana pues no sé algún tuit algún mensaje a favor de los encierros porque es muy fácil como dice la canción de Alejandro Sán que es fácil decir te quiero cuando estamos solos lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos perdona que me ponga muy romántico también me gustaría recalcar también me gustaría recalcar la recuperación del desfile del carnaval que convirtió en este evento en el más masivo del norte de Madrid y sobre todo la programación navideña que ha tenido este año una aceptación excelente son solo tres ejemplos de que vamos por el buen camino no tengo ninguna duda de que Fitur es la feria del turismo más importante que tenemos en España y no tengo ninguna duda que este equipo de gobierno vamos a ir a Fitur pero vamos estamos gateando vamos por el camino y llegaremos pero la presencia de esta feria para nuestra ciudad no es sinónimo de mejora para la marca San Sebastián de los Reyes que estamos conciliando a pasos agigantados en muy poco tiempo de valor el valor de nuestra ciudad no radica en sus playas como podéis ver todos en sus rutas de montaña ni tampoco somos un municipio que vive solo del turismo que es sobre todo lo que convierte a Fitur en un emplazamiento obligado para muchos lugares en el caso de San Sebastián de los Reyes tras estudiarlo con expertos en la materia creemos que hay muchísimas vías para consolidar nuestro municipio a nivel turístico pero Fitur siendo una de las mejores ferias del mundo no es el camino para nosotros en estos momentos algo que quedó demostrado en las participaciones que tuvimos en la feria hace más de una década y que no lograron aportar nada relevante para nuestra ciudad es más fue decayendo nuestras fiestas por eso señor Caro vamos a votar no y si conociera bien señor Caro la idiosincrasia de San Sebastián de los Reyes no habría presentado esta propuesta muchísimas gracias gracias señor Bolarín señor Caro no sé que ha vuelto a pasar que ha fallado yo si quiere cuando quede un minuto le aviso y ya está gracias con su permiso señora Presidente me ha dicho el señor Mora que canto con los gatos usted me va a decir ahora señor Bolarín o señor del PP no sé cómo quiere que me dirija usted que le diga cómo tengo que poner los tweets no le dije que que la persona que tenemos en festejos le iba a acompañar a ver los toros que eso no lo ha dicho y se fue con usted a verlo formando parte que está tratando de decir porque no lo entiendo que no tengo ocho apellidos de San Sebastián de los Reyes me ha tratado de decir al final no no los tengo no señor Bolarín pero ¿sabe lo que pasa? y esto también va para el señor Romero Morro en el 2005 gobernaba el PSOE un alcalde suyo y estábamos en Fitur en un stand de la Comunidad de Madrid cuestión que hago referencia aquí señor Torres y que no pongo en la parte propositiva porque lo que pongo es asistir el cómo como entienda el equipo de gobierno que es el que decide para no cerrar ninguna posibilidad señor Torres esta moción viene de una conversación que tengo con un técnico que hace poco se ha jubilado y que me dice que es interesante cada 10 12 años volver a Fitur es un técnico que usted y yo señor Bolarín conocemos y nos lo dijo eso en una mesa taurina que era interesante y como a él le pareció interesante y creo en su capacidad traigo la moción aquí y a partir de ahí si quiere hablamos de datos y de lo caro que sale mire he hablado con mis compañeros de Alcalá de Henares la subasta del suelo del suelo 19.000 euros 100 metros San Sebastián de la Orilla estuvo 50 el stand con catering y cafetería 24.000 pero es más fácil más fácil que es la propia IFEMA y barjarte la guía del expositor lo que cuesta si volviéramos a poner un stand de los mismos metros que lo puso el Partido Popular que en aquella época le parecería muy bien 50 metros son 14.278 euros el stand llave en mano premium esto se lo dejo si quieren 14.000 euros 14.000 euros se lo puedo dejar esto público no veo que sea una inversión para volvernos locos y señor Torres justamente es para descentralizar el que solamente se nos conozca por los encierros porque tenemos otro potencial otra cosa que tampoco sabemos es que pasa con el hub tecnológico porque desde que ha llegado el Partido Popular no hemos visto ninguna noticia del hub tecnológico pero a lo mejor sería bueno ir a Fitur para posicionarnos como ese hub tecnológico para traer riqueza y traer trabajo de calidad a nuestro municipio pero no sabemos nada la última foto que vimos fue del mandato pasado de cómo está aquello pues a lo mejor es interesante ir a lo mejor es interesante saber que estamos que en IFEMA se realizan 45 ferias internacionales y 20 nacionales más 12 exposiciones y 5 congresos y estamos muy cerquita y tenemos 25 hoteles con más de 1200 camas en hoteles no en Biambi en hoteles hoteles que también conocerán nuestro municipio que también ocuparán y usarán nuestros restaurantes en definitiva yo lo que no entiendo es como en el 2005 con un alcalde del PSOE el Partido Popular presenta una moción de 5 folios diciendo la importancia que tiene que San Sebastián dos Reyes tenga están propio no participar en FITUR porque eso ya se participaba sino están propio esto ya se están propio señor Torres esto y nosotros aquí venimos y como hemos recibido esa información de un técnico que nos parece muy competente que sería interesante lo dejamos abierto para que cualquier grupo nos pudiera haber hecho cualquier tipo de moción pero pero no o sea es no usted no sabe de esto porque si conociera usted San Sebastián de los Reyes como ha dicho el señor Bolarín pues no hubiera presentado esto pues no sé se lo diría el técnico que me dijo que lo presentara que me dijo que sería interesante ir a FITUR le diré que él tampoco es de aquí y le aseguro que esa persona casi tiene ocho apellidos o alguno más por eso le digo el señor Bolarín desde el cariño que le tengo igual que le he dicho al señor Mora que no se tiene que saber de deportes para ser concejal de deportes tampoco se tiene que saber de seguridad para ser concejal de seguridad porque lo que hay que hacer es gestionar que yo las cosas que planteo en este pleno las planteo siempre pensando en que va a ser bueno para los vecinos de San Sebastián de los Reyes porque va a tener así a bote pronto por darle una cifra porque querían cifras por darle una cifra mire ha tenido un impacto de 430 millones FITUR con 806 expositores la han visitado 250.000 personas usted piensa que si de esas 250.000 personas usted cree que 5 personas por ponérselo fácil 5 personas que vayan a FITUR de cada 100 pasarían por el stand de San Sebastián de los Reyes pues eso es un impacto de 12.500 personas un 5% han estado 6.912 medios nacionales de comunicación señor Romero y 610 internacionales yo creo que hay que ser un poquito más ambicioso muchas gracias gracias señor Caro señor Martín no interviene señora Millán señora Millán por favor gracias señora hola Arín no voy a consentir que se ponga en duda que este grupo municipal ha faltado el respeto absolutamente a nadie respetamos profundamente a todas y cada una de nuestras vecinas y vecinos y sabe que respetamos también profundamente su derecho al descanso a tener una vida digna su modelo de ciudad y el nuestro es absolutamente opuesto nosotros queremos una ciudad para ellas y ellos para las vecinas y los vecinos no para los turistas queremos un modelo sostenible que sea eficiente energéticamente con empleo de calidad con vivienda asequible y con derechos sociales para todas y todas un chance en el que podamos respirar y en el que se pueda vivir usted mismo lo ha dicho San Sebastián de los Reyes quienes lo conocemos sabemos recientemente que no es una ciudad que pueda ir a Fitur a día de hoy y por eso he insistido desde el principio trabajemos en diseñar un modelo de ciudad donde con respecto al Cala de Henares podamos presumir de un museo de Cervantes y no de un museo de Ortega Cano gracias 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 señora Millán señor Torres sí vale señor Torres bueno muy cortito efectivamente el señor Carro ha explicado las fechas el 2005 la moción del Partido Popular luego en el cuando gobernó don Manuel Ángel fueron a IFEMA y es precisamente la experiencia que hubo la que hoy nos hace rechazar esa propuesta porque ya tenemos la experiencia porque ya sabemos lo que cuesta más o menos incluso con el paso del tiempo por tanto pues creemos que no es no nos conviene sencillamente porque ya tenemos la experiencia gracias señor Torres señor Romero interviene sí o no por favor señor Romero señora presidenta con superviso bien reiterar nuestro rechazo a esta moción que agradecemos y respetamos pero en efecto el precedente de haber estado presentes en varias ocasiones en varias ediciones en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en la Feria Fitur es ese conocimiento empírico el que nos hace estar plenamente convencidos de que no merece la pena realizar ese gasto que si bien no es un gasto especialmente voluminoso pero si consideramos que no está justificado porque porque realmente no se derivó de las experiencias vividas por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no se derivó un retorno para el municipio de San Sebastián de los Reyes por lo tanto insistimos reiteramos en que no merece la pena realizar ese desembolso para un stand en Fitur Gracias señor Romero señor Bolarín interviene Gracias Muchísimas gracias señora presidenta Señora Millán entiendo lo que usted ha dicho gracias a Dios que estamos que somos todo lo contrario sería para mí para mí sería un problema si opináramos lo mismo comentarle que desde este equipo de gobierno lo que hemos hecho en las pasadas fiestas de San Sebastián Martí ha quedado muy claro ha quedado muy muy claro y si no dígaselo ustedes a todos los hosteleros a todos los todos los hoteles llenos en San Sebastián de los Reyes en enero que os digo una cosa no habéis sacado el tema de enero porque gracias a Dios salió ese sol tan maravilloso que estáis todos poniendo para que lloviera y lloviera y lloviera pero yo puse más huevos para que hiciera las clarisas para que hiciera más sol porque la comparecencia la comparecencia que ha tenido mi compañero Javier Mora era la mía como estáis esperando todos para que se le era mal ahí ha quedado muy claro lo que tenemos que seguir apoyando todos los concejales es lo que se han hecho estas pasadas fiestas de San Sebastián y ese es el mejor camino para estar en Fitur como se merece un municipio como San Sebastián de los reyes muchísimas gracias gracias señor Bolarín para cerrar el debate señor Caro por favor con su permiso señora presidenta totalmente de acuerdo señor Bolarín hasta en los de las clarisas que hacen milagros totalmente de acuerdo para cerrar el punto me encanta que el PSOE diga que con que con las fiestas mayores y con esos maravillosos encierros cree que se nos conoce bastante que apoye la toromaquia por su parte señor Romero es digno de resaltar sobre el gasto que todos están focalizando el gasto que puede ocasionar esto entiendo que es porque nadie ha pensado que esto puede interesar a tejido productivo de San Sebastián de los reyes y que pueda ser patrocinado y que pueda ser a coste incluso cero yo entiendo que cuesta mucho igual que cuesta mucho pedir una subvención debe ser que cuesta mucho buscar patrocinio entonces pues bueno y yo mire me había descargado en el móvil la intervención del anterior alcalde del partido popular Manuel Ángel del señor Matiaces y de la señora Esteban que está colgado en el canal en el canal norte de la intervención de Fitur y lo que se dice allí es que Fitur es lo mejor que podía pasar a San Sebastián de los reyes que están encantados de estar allí que esto va a tener un retorno de la inversión increíble por favor entren al canal norte pongan en buscar Fitur y podrán ver como los políticos del partido popular del año 2011 se deshacen en elogios de participar en Fitur por lo cual yo yo entendía que que la parte de la izquierda que generar riqueza generar trabajo generar imagen corporativa lo llevan muy mal porque ellos son especialistas en generar otro tipo de clientes iban a votar en contra pero que ustedes que llevaron una moción para que no tuviéramos un stand con la Comunidad de Madrid sino que fuéramos aparte que montaron un stand durante cuatro años de 50 metros que se deshacen en elogios públicamente a mí me lo tienen que explicar o antes mentían o ahora pasa algo no sé yo pensaba que esto como es buscar valor añadido a San Sebastián de los Reyes durante todo el año aprovechando las posibilidades que tiene nuestro municipio les iba a gustar pensé que se iban a molestar en plantear alguna enmienda por si tenían datos datos empíricos o sea ya que han ido podrían haber trabajado un poco en el retorno de la inversión han ido a un gobierno del Partido Popular a Fitur y no sabe el retorno de la inversión no nos han dado un dato no vamos a esto porque esto trae un déficit del no sé cuánto por ciento pues no no lo han traído así que entendemos que que gracias señor Caro no no gracias no se ha perdido la condición pero me quedaban no 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 le quedaba nada no 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 se habrá perdido la conexión pero le puedo asegurar que no le quedaba nada si lo ha mirado lo ha mirado mal no no le quedaba nada no no le queda nada no no vuelvo a poner la conexión porque esto está hoy como el día pero no 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 le quedaba nada ahora procedemos a votar la moción presentada por el grupo municipal Vox votos a favor de la moción un voto a favor grupo vecinos por sanse tres votos a favor grupo vox votos en contra de la moción un voto en contra grupo más madrid tres votos en contra grupo izquierda independiente seis votos en contra grupo partido socialista once votos en contra grupo partido popular por lo tanto no sale no ha sido aprobada la moción punto número 12 señor urruel al móvil punto número 12 moción presentada por el grupo municipal del partido socialista obrero español instando al gobierno municipal a la creación de una comisión de investigación sobre la recodificación de la ruta que parte por la pista 36L del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la procedencia de la misma con relación a la normativa oficial aérea vigente ya que la moción no ha sido dictaminada por la comisión es necesario votar su inclusión en el orden del día votos a favor de la inclusión en el orden del día hay unanimidad señor Romero por favor gracias señora presidenta el 8 de septiembre de 2022 las autoridades competentes del aeropuerto de Madrid-Barajas dirección general de aviación civil en aire a ESA y a ENA junto con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tras cerca de cuatro años de estudios y análisis activaron la recodificación de las salidas oeste de la pista 36L que afecta entre otros a nuestro término municipal el objeto de dicha recodificación fue la de reducir al máximo las constantes dispersiones sobre la trayectoria definida en la normativa oficial AIP estas normas AIP la publicación de información aeronáutica que es el manual básico de información aeronáutica estas normas son las que establecen la trayectoria precisa hacia donde deben de volar todos los aviones que toman dichas salidas esta recodificación mantiene la misma ruta que aparece en la normativa AIP no habiéndose producido ningún cambio de ruta respecto de la trayectoria definida en el AIP la cual establece que los aviones deben virar en el punto SSY a rumbo 285 grados para interceptar sin cruzarlo el track 320 que pasa por la avenida del puente cultural en la parte sur de la granjilla y después volar al punto MD39 ya entre Tres Cantos y Colmenar Viejo como se puede ver en la imagen 1 tomada de la normativa oficial AIP por otra parte la imagen número 2 muestra la huella acústica que debería generar la ruta oficial y que quedaba clarísimamente distorsionada por los constantes desvíos mencionados a continuación se resumen las presentaciones por parte de Dirección General de Aviación Civil y en aire realizadas en reunión con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes el 2 de junio de 2021 donde se confirmaba que en las salidas actuales RNAV1 de la pista 36L con viraje a izquierdas en SSY salida corta se definen claramente comportamientos diferenciados entre aeronaves de diferentes compañías en función del fabricante del FMS software que llevan los aviones y que marca la salida que generan dispersiones al norte de la trayectoria oficial que afecta a Fuente del Fresno especialmente se han identificado una mayor desviación sobre la trayectoria oficial en las aeronaves con FMS Honeywell que vuelan desviadas de la ruta oficial marcada por la normativa AIP hasta 0,9 millas náuticas desplazadas al norte de la trayectoria nominal y hacen una incorporación muy lenta al rumbo 320 hacia el punto MD 039 tras el viraje en SSY hacia la zona sur de Fuente del Fresno que en el año 2020 en AIRE y Dirección General de Aviación Civil iniciaron un proyecto junto con ERE Europa para analizar la viabilidad de diseñar una salida RNAP 1 cuya codificación ARINT 424 permita a la aeronave un viraje para interceptar e incorporarse al rumbo 320 lo antes posible y mantenerlo hasta el punto MD 039 que es lo que indica el procedimiento oficial que en dicha reunión del 2 de junio se presentaron los resultados preliminares del estudio que indican que los test realizados se obtiene un desplazamiento del tramo C321 grados de 0,2 millas náuticas al sur logrando que las aeronaves sigan una trayectoria más precisa respecto al procedimiento oficial que en AIRE y Dirección General de Aviación Civil realizaron todo el protocolo de pruebas de seguridad estudios medioambientales y vuelo de prueba y recabaron todas las aprobaciones establecidas en un procedimiento de estas características antes de llevarlo a cabo el resultado de dicha recodificación no ha sido plenamente exitoso pero si ha conseguido reducir las dispersiones en algunos aviones de tipo A319 A320 A321 B737 aunque no en los aviones tipo A330 A340 A350 B767 precisamente los de mayor tamaño y que generan más ruido en AIRE realizó un estudio de periodos desde enero a agosto de 2022 frente al mismo periodo de 2023 concluyendo que las medias medidas en los sonómetros de dehesa vieja la granjilla y fuente del fresno indicaban un aumento de unos 2-3 decibelios en dehesa vieja de un decibelio en la granjilla y una disminución de menos de un decibelio en fuente del fresno técnicos consultados consideran estos estudios insuficientes para tomar una decisión destinada a valorar el mantenimiento o no de la recodificación de la salida 36L en resumen destacamos lo siguiente se ha comprobado fehacientemente que las trayectorias se han acercado considerablemente a la trayectoria oficial marcada en la normativa AIP se han tomado medidas diarias de decibelios y no picos de decibelios por horas lo que distorsiona los datos no se ha tenido en cuenta que durante el año 2023 hubo más tráfico aéreo que en 2022 la muestra de días de 2022 frente a las del año 2023 no contempla la diferencia entre los días en configuración norte frente a sur aviones despegando por la pista 36L versus aviones aterrizando por la pista 36L no se ha realizado no se ha realizado un estudio para cuantificar el tanto por ciento de aviones que se dispersan al sur de la ruta oficial establecida en la normativa AIP frente al porcentaje de aviones que se dispersan al norte de la misma para valorar los resultados de la recodificación realizada de la ruta el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes acordó con las autoridades del aeropuerto de Madrid Barajas mencionadas que la permanencia de esta recodificación estaba condicionada a que los aviones nunca volarán al sur de la ruta oficial que marca la normativa AIP recientemente están apareciendo declaraciones y se publican informaciones procedentes de diferentes fuerzas políticas afirmando que ha existido un cambio de ruta en la salida 36 algunas de ellas inexactas temerarias irreales o desconocedoras e ignorantes de la normativa y legalidad imperantes Moción Ante todo lo expuesto anteriormente el pleno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes insta a la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes a la creación de una comisión de investigación de acuerdo a lo estipulado en el reglamento orgánico del pleno para esclarecer la recodificación de la ruta que sale por la pista 36L que se ejecutó el 8 de septiembre de 2022 y la procedencia de la misma respecto a la normativa oficial vigente AIP que permita concluir la conveniencia o no de mantener la recodificación realizada de la ruta oficial de las salidas de la pista 36L izquierda realizada para reducir las dispersiones al norte de la trayectoria definida en la normativa oficial AIP la complejidad técnica del asunto que es necesario clarificar las informaciones erróneas creadas la confusión con determinados argumentos no exactos el riesgo de enfrentar a ciudadanos la posibilidad atisbada de mantener posiciones cercanas a la irregularidad administrativa o incluso conculcar la legalidad y en definitiva la necesidad de que las actuaciones y decisiones políticas se basen en la verdad y hechos reales así como en el cumplimiento responsable de la normativa y leyes vigentes hacen necesaria la creación de una comisión municipal de investigación en la que con criterios técnicos solventes y ciertos nos haga llegar a una serie de conclusiones que sirvan para arrojar luz en este asunto y de esta manera que la información que reciba el ciudadano sea rigurosa y las actuaciones de este ayuntamiento en este complejo asunto sean certeras y ajustadas a la legalidad Muchas gracias señor Romero señor Martín desea intervenir tiene la palabra Muchas gracias la verdad es que ayer en la junta de portavoces yo tenía claro asumía que esta esta propuesta del señor Romero que al día adelante como declaración institucional es porque no nos vamos a poner todos de acuerdo todos los grupos políticos para investigar si ha pasado que ha pasado con el con este con esto que está sucediendo ahora a muchos vecinos que están enfrentando a los barrios con otros y sobre todo que se está poniendo en duda la labor del anterior alcalde el señor Romero en la legislatura diciendo en algunos medios algunos grupos políticos que intentó favorecer favorecerse a él mismo ya no solo a su administración sino a él mismo con el paso de los aviones por lo tanto que mejor que que una manera más de transparencia que una cuestión de investigación para ver realmente que ha pasado el problema es cuando ayer se dice que no que hay debate entonces el debate ¿por qué es? porque la comisión no va a ser adelante porque va a ser adelante pero se quiere debatir porque se tiene miedo que el señor Romero no se favoreció a él mismo sino que simplemente se cumplió la ley hay muchos vecinos que tienen dudas de qué ha pasado de qué está pasando porque no los políticos vamos a verlo a estudiarlo hagamos una comisión de investigación para ver qué pasa la duda es ¿quién no quiere que se investigue? ¿los que tienen miedo a que se haga la verdad? ¿los que le favorece que no se haga la verdad y que se le siga echando la culpa al señor Romero? lo normal es que todos los vecinos tengan la información igual que todos aceptamos hace un mes una comisión de investigación para saber qué pasó con el tratatorio algo que pasó y que el equipo de gobierno anterior votó en contra de que se hiciera pero no así se va a estudiar esto que está ahora mismo sobre la mesa de todos los vecinos que hay muchos vecinos que están afectados supuestamente ¿por qué los políticos no queremos estudiarlo? ¿por qué no queremos investigarlo? me sugen muchas dudas entonces bueno esperaré mi segunda intervención a ver qué opina el resto de portavoz de políticos si van a votar a favor de la comisión o no se votan a favor de la comisión yo lo que les pido es un poco de coherencia y que investiguemos qué ha pasado realmente quién es el culpable o si no ningún culpable estamos de acuerdo que hay que pensar en el futuro y ver qué soluciones buscamos para que los vecinos del municipio no suframos no sufran este tránsito de aviones estamos de acuerdo que hay que verse en marcha desde ya todos de acuerdo para ver cuál es el futuro pero no sobra investigar qué ha pasado porque es muy fácil echar la culpa a alguien y no querer saber la verdad por lo tanto espero un poquito de coherencia un poquito de transparencia por la oposición y por el gobierno para saber realmente qué ha sucedido en la legislatura muchas gracias gracias señor Martín señora Millán por favor gracias señora presidenta gracias lo comentaba ahora el señor Martín perdiguero ayer en la junta de portavoces supimos además que a esta moción el grupo del partido popular había presentado una transaccional no he tenido oportunidad de verla pero según nos comentaban bueno era una batería de medidas a medio corto y largo plazo para ver de qué manera podemos atajar el problema del impacto acústico que el sobrevuelo de aviones en nuestro municipio pues bueno viene ocurriendo desde hace décadas seguirá ocurriendo y mucho me temo que con la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas pues no solo no remitirá sino que probablemente irá peor y yo manifesté un poco mi desconcierto al no entender por qué es incompatible el tomar una serie de medidas las que sean precisas siempre basadas en criterios técnicos con una comisión de investigación nosotras vamos a votar a favor de esta a esta moción es verdad que no es perfecta la redacción pues bueno es bajo nuestro punto de vista un poco tendenciosa y confusa pero que no se nos olvide que aquí lo que se vota es el acuerdo de abrir esa comisión de investigación para entender qué pasó por qué el señor Romero como ya le manifesté ayer en junta de portavoces no explicó en su momento por qué se tomó esa decisión bueno más vale tarde que nunca y no es entendemos que no hay no tiene que haber ningún problema en que esa comisión de investigación se dé para que el señor Narciso Romero pueda explicar por qué se tomó esa decisión más allá de lo que de lo que se expone en la moción que es un montón de criterios técnicos por lo menos para mí complejos de entender y votaremos claramente a favor porque pensamos que hay que llegar al fondo de este asunto del impacto acústico de los aviones en nuestro municipio para resolver tres problemas esenciales es de dónde de cuándo viene qué responsabilidades han tenido los gobiernos que han ido pasando a lo largo de este ayuntamiento sobre la gestión y sobre esa permisividad del paso de los aviones a lo largo como digo de décadas recordamos las movilizaciones de las y los vecinos cuando llegaban a pasar por encima si no recuerdo mal de la calle va a una tal hace más de 20 años esa es una responsabilidad que como corporación tenemos debemos investigar y analizar como hemos dicho en otras ocasiones de forma seria pormenorizada y con datos porque entendemos que esa es la única forma de ir a la raíz de los problemas como digo un problema que existe desde hace décadas y que desgraciadamente nos va a seguir acompañando a todas y todos los vecinos y darles una solución que perdure en el tiempo que no genere luchas partidistas y ponernos de acuerdo en lo esencial en tomar medidas que trasciendan más allá del equipo de gobierno de turno cuando toque y que vaya más allá como digo de cualquier corporación más allá de los años porque los ciudadanos se merecen saber la verdad sobre este tema merecen estar informados la información en política no es algo que debamos usar para arrojarnos los unos a los otros es un derecho que tiene toda la población de Sanse para poder juzgar la gestión de cada uno de los equipos de gobierno que pasan por aquí con ecuanimidad y justicia y eso es lo mínimo que se merecen conocer la verdad la única forma que podemos que tenemos para intentar llegar al fondo de la cuestión es esa comisión de investigación tenemos que saber quién o quiénes fueron los responsables analizar la solución la situación para buscar soluciones reales y responder ante la ciudadanía con la verdad y no con falacias por eso entendemos que oponerse a una comisión de investigación pues bueno es poco menos que cercenar ese derecho de los vecinos a conocer la verdad lo hemos dicho lo dijimos hace un par de meses en relación a la comisión sobre la licencia del tanatorio crematorio esclarecer dilucidar y sobre todo un absoluto ejercicio de transparencia sigamos con ellos hemos aprobado también una comparecencia del señor Javier Mora buscando eso aportar luz a una serie de cuestiones que parecía que no estaban de todo claras ahora esperamos que como decía el señor Martín Perdiguero todos los grupos municipales seamos coherentes con ello y apoyemos esta comisión de investigación gracias gracias señora Millán señor Caro por favor con su permiso señora presidente bien tener que traer una comisión de investigación para investigar si porque yo entiendo que que va sobre sobre esto la cuestión si el movimiento que se hizo cuando se se reguló adecuadamente los instrumentos de los aviones para que tomaran la ruta que deberían de haber tomado desde siempre por parte de este ayuntamiento después de cuatro años de estar trabajando con el aire para ver porque no es tan sencillo esto ya lo he repetido en el mandato pasado cuando estaba aquí el señor Eras que trabaja en el aeropuerto y se lo decía al señor Torres no es tan fácil mover la ruta de un avión o sea no porque no solamente un avión es bastantes cosas lo que sucede es que lo que a mí me preocupa ya no solamente es que el alcalde en aquel momento señor Romero Morro tenga el poder y la capacidad de modificar las rutas aéreas para que no pasen por encima de su casa y que todo esto lo único que acabe siendo es unos vecinos contra otros que es donde va a derivar o donde está derivando esto cuando realmente no ponemos el foco en lo importante que es el problema y el problema es que tenemos una servidumbre aeronáutica que no es de ahora es de hace un montón de tiempo que es esta y que esto es público y que esto cuando alguien se compra en una vivienda donde hay servidumbre aeronáutica en sus escrituras está dicha servidumbre eso no es opinable eso es así y esta es la servidumbre aeronáutica que tiene San Sebastián de los Reyes que tenemos que hacer con esto porque tenemos que hacer con esto es trabajar para que esa servidumbre aeronáutica tenga el menor impacto posible en todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes a mí me resulta extraño que recodificar las aeronaves y que ahora pasen más centradas por esa servidumbre aeronáutica suponga un incremento en todos los en todos los medidores de ruido que tiene AENA colocado en el en el en el territorio porque porque si usted pasa de aquí a aquí a lo mejor este sí puede subir pero aquel de allí debería de bajar y si no baja es que hay otro elemento que hace que ese sonido siga llegando a ese TMR tendremos que ver qué es entonces yo creo que la comisión de investigación nos puede hacer frenar y centrarnos en el problema realmente importante que es el problema que tenemos con el sonido al estar bajo la influencia de una servidumbre aeronáutica porque reitero aquí nos hemos centrado en el ruido pero en la comparativa de densidad que es uno de los informes en los que se basa este ayuntamiento yo no sé si se han fijado en que lo que ha pasado ha sido esto he dibujado unos circulitos para que se vea que la línea roja no está más cerca de esa vieja no la línea roja está como se puede ver más lejos de esa vieja lo que no sé si nadie se ha fijado o nadie se ha dado cuenta de que esta densidad está tomado en un periodo del 4 al 19 de agosto con 3.819 operaciones en 16 días y de un periodo del 1 al 8 de octubre que yo creo que se viaja menos pero a lo mejor no a lo mejor estoy equivocado pero puede dar datos que son incuestionables porque es lo que pone en el propio informe del 1 al 8 de octubre 3.953 es decir en 8 días hay 134 vuelos más frente a los 16 días de la medición de agosto ¿alguien ha planteado que a lo mejor esto tiene algo que ver en cómo se desplazan las ondas sonoras que a lo mejor no es una por la recalibración de esos aviones sino que es que pasan mucho más aviones y que la onda tiene mayor poder de desplazarse en el aire porque tiene menos resistencia ¿alguien ha pensado en eso? que a lo mejor es eso no lo sé no tenemos la capacidad y yo creo que abrir un periodo de reflexión y sentarnos todos a ver cuál es el verdadero problema que tenemos en San Sebastián de los Reyes que no es que Fuente Fresno de esa vieja no, o sea yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en la totalidad de los vecinos y ir a intentar solucionar o mitigar en la manera que podamos el problema real que el problema real es la servidumbre acústica que tenemos en San Sebastián de los Reyes y por eso vamos a votar a favor de la Comisión de Investigación Gracias señor Caro señor Torres por favor Sí, sí muchas gracias señora alcaldesa efectivamente ahora el problema que tienen los vecinos de esa vieja Tempranales Rosa Luxemburgo etcétera es que tiene una mala percepción de la onda sonora estupendo bueno pues miren nadie puede dudar de que el ruido producido por el sobrevuelo de aviones es un problema grave que afecta a una cantidad enorme de vecinos y vecinas de nuestro municipio un problema en aumento a medida que crece la autorización del aeropuerto y que en los últimos años ha producido un enorme perjuicio a los y las vecinas de zonas como de esa vieja aquí el independiente nos preocupa este problema nos preocupa que exista en todas las zonas del municipio en todas las zonas del municipio y llevamos muchos años peleando y protestando contra este problema la señora Millán recordaba hace 20 años allí estuvimos allí estuve que el independiente allí estuve yo por ejemplo hemos traído por ejemplo nosotros en 2023 dos mociones sobre este tema y multitud de preguntas y ruegos al gobierno anterior que en la mayoría de los casos no se nos contestó e incluso se nos ocultó información ¿vale? en una de ellas en marzo del 2023 nos enteramos por casualidad que el alcalde Narciso Romero había pedido expresamente el cambio de ruta o codificación bueno ahora debatimos una moción del PSOE y del anterior alcalde Narciso Romero para crear una comisión de investigación bueno para poder analizar esta propuesta necesitamos la máxima información posible y después de pedirla nosotros oficialmente ya se lo habíamos pedido antes al antiguo gobierno pues ahora por fin el actual nos ha entregado la documentación tanto en la comunicación aquí los tenemos todas las actas de los GPP los informes de AENA los informes de Ruedo muchísimas gracias al técnico que nos lo ha proporcionado por orden del gobierno tanto en la comunicación del ayuntamiento AENA y a otros organismos como en las actas del GTTR hemos podido comprobar y corroborar lo que se decía el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes es decir el alcalde solicitó el cambio de codificación que ha producido un aumento importante de molestias y quejas vecinales en zonas como de esa vieja Tempranales o Rosa Luxemburgo el gobierno de Narciso Romero continuó solicitando el cambio de codificación no solicitó que el aeropuerto no estuviera sobreexplotado no solicitó que se redujeran los vuelos no ha dicho nada por ejemplo el Partido Socialista sobre el anuncio del gobierno del Pedro Sánchez sobre lo que va a ser la ampliación de Baraja y que nos va a destrozar a los municipios cercanos de eso no ha dicho nada pero sí que dijo que el objetivo era reducir las molestias en la zona de Fuente de Freno que es lógico porque los vecinos de Fuente de Freno también necesitan tener el descanso que se merece pese a que se advirtió y aquí está la cuestión que era perjudicial para otras zonas sin buscar ni exigir otras fórmulas como hemos hablado que pudieran reducir las molestias a los vecinos de Fuente de Freno sin de nuevo perjudicar otras zonas si me permiten mire esto está está incluido en las actas del GTTR con AENA del 21 de enero del 2020 página 4 14 de abril 2021 página 3 6 de octubre del 2021 donde la propuesta de San Sebastián de Orreguen exige la modificación de la configuración de la salida corta 36L oeste ojo que en esa misma reunión donde el Ayuntamiento de San Sebastián de Orreguen la parte política exige que se cambie la codificación el técnico municipal que es el competente y el que nos representa a todos es el técnico municipal el que nos representa Francisco Gutiérrez pide Fernando perdón comprobar que el ruido no se desplace a otras partes del municipio antes de implantar definitivamente la codificación ¿saben lo dramático de todo esto? que prácticamente no se ha reducido el ruido de los vecinos de Fuente el freno y lo siguen padeciendo pero sin embargo esa petición que hace el alcalde y el Ayuntamiento de San Sebastián de Orreguen ha producido un aumento de las molestias y del ruido que sufren los vecinos de esa vieja y de otras zonas fue el señor Narciso Romero alcalde socialista de San Sebastián de Orreguen el que tomó esa decisión incluso cuando el técnico municipal advertía en aquellas mismas reuniones de los inconvenientes también lo advertía era fue acompañado de asesores externos nosotros no dudamos de su valía técnica y tienen todo nuestro respeto que quede claro pero que están directamente afectados también por ejemplo con el presidente de la Junta de Propietarios de Fuente del Freno que tiene todo nuestro respeto y puede ir si el alcalde lo decide así es el que tiene la facultad pero que también está directamente afectado pero no se le ocurrió ir por ejemplo con miembros de la Asociación de Vecinos de Sanso de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos que llevan años protestando e informando sobre los peligros de los sobrevuelos y de la ampliación de barajas y además nunca nos dio información pese a que se la hemos pedido insistentemente las actas son públicas y ahí sí que no se puede mentir gracias señor Torres a continuación tiene el turno de palabra el representante del gobierno señor García por favor muchas gracias señora presidenta mire señor Romero Morro yo no voy a hacer leña del árbol caído creo que ha quedado claro que esto es un problema acuciante que merece una respuesta inmediata por parte del equipo de gobierno y así vamos a actuar y de hecho las urnas está claro que le pasaron una factura entre otras cuestiones por estos hechos el planteamiento que este grupo municipal hizo en junta de portavoces y que fue rechazado por usted y en cambio acogido positivamente por otros portavoces fue elaborar un plan de actuación contra el ruido consensuado con los vecinos con los técnicos con expertos y con los órganos administrativos intervinientes justo lo que usted no hizo esta propuesta supone fijar unos criterios o líneas de actuación para que este gobierno o los que vengan no actúen bajo otras premisas y den lugares a situaciones como las que traen causa de esta moción para paliar el incremento objetivo del ruido que ya se nota en el casco histórico de San Sebastián de los Reyes y en otros barrios como Rosa Lussemburgo Los Arroyos o Tempranales se han producido diversas reuniones con vecinos afectados técnicos expertos y un profundo y detenido análisis de los informes de ruido elaborado por las autoridades competentes las conclusiones que hemos alcanzado pero que podemos ir modificando en función de cómo se evolucione suponen plantear en los próximos GTTR diversas medidas para progresivamente ir reduciendo el impacto acústico de las aeronaves en San Sebastián de los Reyes dichas conclusiones que lo preguntaba la señora Millán se marcan en tres lapsos temporales en el corto plazo nosotros proponemos la reversión de la codificación de la salida corta por la 36L oeste actualmente en vigor propuesta por el ayuntamiento el 6 de octubre de 2021 implementada el 8 de septiembre pues ha supuesto objetivamente un incremento considerable del ruido en el barrio de esa vieja y en la urbanización de la granjilla no suponiendo además una disminución del ruido en Fuente del Fresno sino que se ha elevado el nivel de ruido en determinadas franjas horarias dicha reversión se adopta a petición de en aire y dando cumplimiento a la propia petición que hizo usted señor Romero Morro a la propia petición del ayuntamiento que para el caso de que el resultado del cambio de codificación fuera negativo como ha ocurrido lo revertiríamos estamos haciendo lo que usted dijo que íbamos a hacer solicitud en el próximo GTTR de valoración por parte de las autoridades aeronáuticas acerca de si la agrupación de trayectorias en un único haz la solución mediante radio fijo RF con control flyover en el pasillo sin urbanizar entre la granjilla y fuente del fresno esto es el arroyo de viñuelas disminuye el impacto acústico en los tres núcleos de población fuente del fresno la granjilla y de esa vieja para que en caso de que el resultado sea positivo se proceda a su implementación asimismo esta medida evitará que el sobrevuelo de aeronaves se produzca en zonas urbanizadas disminuyendo así el riesgo y la seguridad y aumentando la seguridad para las personas y por supuesto la modificación o reprogramación de la baliza de giro de la salida corta oeste en el medio plazo proponemos implementar medidas para que la altura de sobrevuelo por la ruta corta oeste se incremente lo máximo posible al transcurrir por el entorno de estas tres zonas urbanizadas también planteamos la prohibición del uso de la salida corta oeste por los aviones más ruidosos habrá que determinar cuáles son estos y un uso preferente para vuelos tranoceánicos de la salida larga oeste como se pactó en su momento con los representantes de la granjilla la inclusión en los informes anuales del ruido de las aeronaves sancionadas o de las alegaciones formuladas por las compañías para rebatir estas sanciones por incumplimiento de las codificaciones señaladas la formalización de mecanismos de participación ciudadana activa en la elaboración e implementación de medidas activas y pasivas recibiendo por parte de los organismos públicos toda la información oportuna acerca de la situación acústica existente en cada periodo de tiempo y el impacto que suponen las medidas que se adopten la elaboración de mediciones acústicas de contraste para determinar el ruido real en los barrios afectados y su impacto en las personas la prohibición de la salida oeste corta en horario de 9 de la tarde a 10 de la mañana ampliando progresivamente el existente de 11 de la noche a 7 de la mañana y velando por su estricto cumplimiento y por ejemplo esto en el medio plazo el cierre adelantado del tren de aterrizaje antes de alcanzar la zona de urbanizaciones y en el largo plazo también proponemos un estricto control en la ejecución del plan de acción contra el ruido también la contratación de una consultoría externa independiente que controle el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que las autoridades aeronáuticas adquieran con nosotros y la priorización del uso de la salida 36L oeste larga dejando el uso de la salida corta para determinados vuelos que cumplan con una serie de condicionantes la implementación de las anteriores propuestas insisto consensuadas con los vecinos afectados con los técnicos con expertos y por supuesto y si lo consideran oportuno con ustedes así como las recomendaciones incluidas por las autoridades aeronáuticas serán objeto en todo caso de estudios previos que proyecten y modelicen el impacto de las medidas que el ruido y su potencia de disminución que ya me he perdido serán objeto de estudios previos para modelizar y proyectar el impacto que esas medidas que queremos implementar tengan y en especial su potencia de disminución de manera previa siempre de manera previa a su implementación muchas gracias gracias señor García a continuación es el turno del señor Romero por favor gracias señora presidenta señor García Muñoz todas esas propuestas aprueben esta comisión de investigación y en el seno de la misma estudiense con detenimiento y con el asesoramiento técnico que la complejidad de la materia exige porque parece que mi mi afirmación mi criterio mi principio rector en todo este asunto que me ha guiado única y exclusivamente sobre lo inevitable de los trazados y ruidos del despegue de aeronaves de barajas cruzando sobre nuestro municipio en su movimiento hacia el oeste esas son las lentejas es grave hasta el punto de mover al grupo político al partido izquierda independiente a hacer un video video montaje mendaz como si hubiéramos determinado los trazados desde el ayuntamiento desde el gobierno municipal eso es como todo el mundo comprende una burda falacia pues no podemos lo sabemos y ni lo intentamos la única fuerza del ayuntamiento se basa se basó en exigir el cumplimiento de la legislación vigente y la legislación vigente aeronáutica es la que hay es decir son las reglas las lentejas que han de cumplirse y que solo pueden ser establecidas o modificadas desde el estado y no son ni buenas ni malas son un pacto legal son la consecuencia de la decisión estatal de que las líneas que rigen el trazado de los aviones tras su despegue de barajas giren inmediatamente hacia el oeste y crucen sobre san sebastián de los reyes en vez de continuar recto hasta la sierra o hasta burgos por ejemplo y girar entonces hacia el atlántico son lo que hay giran sobre nuestras cabezas pero en el tira y afloja legislativo se estableció la puerta por la que debían pasar los vuelos un pasillo que coge de pleno la urbanización la granjilla y cuyos bordes están en norte real al sur y en el arroyo viñuelas al norte un pasillo equidistante por tanto entre las urbanizaciones de esa vieja y fuente del fresno son las lentejas mutuas son servidumbre para la ciudad y son limitación obligada normativa para las aeronaves los pilotos y las compañías aeronáuticas que el ministerio el misma establece en 2014 con el documento abro comillas incorporaciones a realizar la documentación de la revisión del plan general de ordenación urbana de San Sebastián de los Reyes que estaba tramitando el partido popular entonces en el gobierno municipal como dije en mi intervención de marzo del año 2023 entonces ese documento no era consultivo no era negociable era y es determinación del pasillo interior a la envolvente acústica de 60 decibelios por donde debían circular las aeronaves cuyo eje pasa exactamente por la zona de equipamiento público de la granquilla y con los bordes que antes señalé Norte Real y el Arroyo Viñuelas esas son las lentejas y de eso se trataba si se nos impone una servidumbre aérea incontestable incluso registral registral afectando a nuestro patrimonio de ninguna forma se puede tolerar que las aeronaves circulen por donde les dé la gana con brutal infracción del pasillo legal ya sea sobrevolando de esa vieja fuente del fresno los arroyos o el casco antiguo es ilegal no es que sea molesto es que es ilegal vivimos gracias a dios y gracias a los votos de los ciudadanos en el imperio de la ley en la constitución y en todo su entramado legal derivado cualquier ley aprobada definitivamente es de obligado cumplimiento establece y limita derechos de forma definitiva hasta que se apruebe otra norma que la sustituya son las lentejas y da igual que afecte al vecino más rico o al vecino más pobre es el imperio de la ley que no se pueden saltar ni los ciudadanos ni las gigantescas compañías aeronáuticas ni aena ni en aire ni la dirección general de aviación civil y eso era lo que estaba ocurriendo los aviones más grandes usuarios todos del software de ruta de Honeywell hacían un trazado amplio sin suficiente alaveo confortable y barato por donde les daba la gana al avión por encima de Fuente del Fresno muy por fuera del pasillo legal hasta más de un kilómetro al norte con la tolerancia de aena y de en aire y lo hicimos corregir hicimos cambiar el alaveo del trazado de Honeywell para que esos aviones fueran por donde todos por el pasillo legal nadie por fuera de él es lo único que pudimos exigir el ayuntamiento es un es un potente por determinación de competencias legales y ha de aceptar las exigencias legales del interés estatal ni el ayuntamiento ni en el ayuntamiento ni en Fuente del Fresno se coció nada como insinúa la maledicencia de izquierda independiente pretendiendo pillar los votos de los más crédulos con un videomontaje falaz a base de ignorancia y mentira ya terminó vale gracias lo vuelvo a poner un segundo por favor no sé ya he aprendido a ponerlo señor Martín va a intervenir gracias gracias en primer lugar quería agradecer la explicación que ha dado el señor Diego Domingo de cuál es el futuro que se pretende de este ayuntamiento para avanzar en esta situación creo que es bueno que lo comente que lo diga y sin duda lo apoyaremos igual que se lo dije ayer se lo digo hoy pero no entiendo esta explicación a esto cuando la moción trata de otra cosa trata de una comisión de investigación y es fácil si hay que investigar lo que ha pasado o no se hay que investigar lo que ha pasado estamos de acuerdo en el futuro perfecto pero si se quiere investigar o no se quiere investigar vos quiere investigar más mal es que quiere investigar eso ya quiere investigar me falta vos saber si el gobierno si el Partido Popular es que también entiende quieren investigar yo se lo pregunto y luego no luego no puedo contestar más señor Torres ¿quieren investigar o no? es fácil es un sí o un no y depende de lo que digan pues diría una cosa u otra a mí que la gente diga que es que el gobierno no quiere investigar perdón que el Partido Popular no quiere investigar porque es que el Dependiente se lo ha pedido que no investigue porque ya le ha hecho daño al Grupo Socialista que quiere hacer daño al señor Romero ¿qué sentido tiene? si al final si el señor Torres está diciendo que el señor Romero lo ha hecho mal la Comisión de Investigación saldrá adelante y se verá que lo ha hecho mal pero claro si al final lo que se ve en la Comisión de Investigación que de los que más tienen que callar es izquierda independiente con el tema de los aviones a lo mejor hay un problema a lo mejor es que estamos intentando tapar que el gran problema que tiene de esa vieja de los aviones lo originó un gobierno de izquierda independiente porque volvamos atrás pero donde pasan esos aviones hace años hace muchos años no se podía construir y se construyó bajo una presión de izquierda independiente y eso a lo mejor el señor Torres quiere obviarlo no quiere decirlo y no quiere que se investigue pero es que los vecinos tienen que saber la verdad si el señor Romero lo ha hecho mal que lo sepan los vecinos pero si no lo ha hecho mal el señor Romero si no lo ha hecho mal las otras personas tienen que saber que salgan también todos los vecinos y claro que hay que exigir que los vuelos que los aviones pasen pues no tienen que pasar claro que sí pero no quememos al señor Romero si él no lo ha hecho mal investiguémoslo investiguémoslo pero claro ser transparente es algo que no puede salir mal da mucho miedo hablaba antes que hoy se ha aprobado una cuestión de investigación hace un mes en el pleno para el tema del tanatorio crematorio no tengo nada que ocultar hice la gestión que tuvo que hacer y que se investigue y que se vea lo que es pero claro ahora tenemos la duda de por qué el Partido Popular es que la independiente aún no dicen si quieren o no la cuestión de investigación para terminar pido un poco de coherencia un poco de transparencia y esperamos que se haga adelante esta cuestión de investigación muchas gracias gracias señor Martín señora Millán interviene gracias gracias señora presidenta pues efectivamente lo he comentado en mi primera intervención y voy a volver a hacerlo ciñámonos a lo que dice la moción indudablemente esta información está se nos ha facilitado la hemos podido analizar pero esta moción lo que plantea es una comisión de investigación sí o no para saber qué pasó para saber por qué el señor Romero acudió a esas reuniones del GTTR con asesores externos y no con técnicos de la casa para saber por qué en ese momento no explicó a las vecinas y vecinos de San Sebastián de los Reyes por qué se dio esa orden en el cambio de codificación perdón si uso algún término técnico que no es el apropiado porque todavía no me han convalidado primero de aeronáutica en este mes y medio sí verdad lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir es derecho de las ciudadanas y ciudadanos conocer qué pasó de verdad fuera el responsable el señor Romero o quien fuera tienen derecho a conocer qué gestiones se hicieron y por qué estoy de acuerdo en que el señor Narciso Romero tendría que haberlo explicado en su momento pero este más vale tarde que nunca lo decía también al principio y por coherencia si hemos pedido hemos aceptado una comisión de investigación sobre la cuestión de la licencia del tanatorio crematorio si hemos tenido una comparecencia hoy aquí del señor Javier Mora para explicar los criterios en el tema de la renovación de los convenios a los clubes deportivos no entiendo por qué en esta ocasión no lo entiendo y no creo que lo vaya a entender nunca por qué en esta ocasión no se va a abrir la posibilidad de esa comisión de investigación votar en contra o abstenerse de esa comisión de investigación es privar a las vecinas y vecinos de Sanse de conocer la verdad gracias gracias señora Millán señor Caro por favor con su permiso señora presidente para centrarnos en lo que se trata traía otra otra hojita que le quería enseñar señor Torres sobre las alturas sobre pero ya cuando me ha dicho lo de las onditas que si con las onditas no sé qué mire le voy a enseñar esto no lo he dicho yo lo he dicho yo y le enseño esto para que luego lo busque en Google y sepa usted lo que es el efecto Doppler eso son las onditas el efecto Doppler son las onditas de un de 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 una materia en movimiento véase materia señor Torres por avión ya está bien se lo dijimos en el mandato pasado Javier Eras que es que es bombero en el aeropuerto y se lo he dicho yo que no sé mucho de eso pero me intento informar que está peleado usted con los datos a usted los datos les da exactamente igual pues bien vamos a hablar ahora de la moción de investigación esto es muy sencillo o se empata y decide el voto de calidad de la alcaldesa o votan en contra por lo cual en mayoría o sale a favor y hay un comisión de investigación y quién va a decidir después de ver la motivación de voto ustedes señores de izquierda independiente luego vayan a los vecinos a decirle que ustedes quieren saber mucho del mandato pasado y que no tienen nada político en esto de los aviones pero hoy si sastienen votan en contra pues eso se acabó ahí está bien está bien o sea yo preferiría que fueran honestos y votaran en contra ya sé que para hacer eso ya tendrán ustedes más problemas claro hasta el mes está bien si total es lo que tienen las matemáticas decidirá la alcaldesa y ya está pero no puedo entender como usted después me estaba diciendo en sus redes sociales que el alcalde ha movido los aviones de Barajas porque él vive allí tener ese cuajo de decir eso de acusar de eso al alcalde que el alcalde anterior venga aquí y le diga ah sí vamos a ver como lo moví vamos a investigarlo y ustedes ahora sostengan eso para cogerlo con palillos hasta para ustedes si ustedes están diciendo que este señor señor Romero Morro hizo algo injusto a sabiendas vamos a investigarlo yo encantado de investigar a portavoz socialista encantado pero no lo que no se puede hacer es ir pregonando a todos los vecinos que este señor ha hecho algo y cuando este señor coge un paso al frente y dice vamos a investigarlo que si lo ha hecho ustedes que se tapen porque eso dice muy poquito de sus acusaciones muchas gracias gracias señor Caro señor Torres por favor si es sorprendente si es sorprendente la alianza voz más Madrid para intentar salvar al alcalde socialista si alucinante miren es muy importante ver por ejemplo la nota interna que el técnico de medio ambiente le mandó al alcalde Narciso Romero en septiembre del 21 en el que le informaba de la contestación de AENA aquella contestación AENA decía el cambio de la codificación en la salida corta 36L oeste debido a la propuesta realizada por su ayuntamiento sí que puede en el futuro implicar un aumento de las molestias acústicas que percibirán los vecinos de su municipio lo han reiterado en varias ocasiones posteriormente un correo electrónico al ayuntamiento de AENA reconoce que el aumento de ruido en otras zonas resultado de las medidas aumenta en dehesa vieja y prácticamente sigue igual en Fuente al Fresno es decir las maniobras del señor alcalde personalmente no tuvieron ningún éxito desgraciadamente ni beneficiaron a los vecinos de Fuente al Fresno Narciso Romero con esto quiere quitarse la responsabilidad ¿qué quieren investigar? no hay nada que investigar las actes y los documentos de AENA y ENER lo dicen claro el alcalde solicitó esos cambios pese a saber que perjudicarían a otras zonas y lo hizo con oscurantismo nosotros preguntamos en multitud de ocasiones y nunca se nos informó no hay que investigar nada hay que reprobar y lo digo claro ¿a quién? al señor Narciso Romero que es el que tomó la decisión incluso al margen de los técnicos municipales es el responsable de la actual situación esta es otra más de la mala gestión de su gobierno y de la suya propia usted es el responsable señor Narciso Romero y tendría que dimitir o por lo menos su partido le tendría que hacer dimitir quiero acabar con la respuesta que AENA ha dado a una vecina ha dado mucha es prácticamente la misma así mismo le comunicamos que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes solicitó formalmente por los cauces oportunos el cambio el cambio de codificación de la ruta oeste corta de la pista 36L para evitar sobrevuelos sobre fuente del Fresno y este fue aprobado en septiembre del 22 sin embargo la nueva propuesta implica un mayor sobrevuelo de aeronaves por las urbanizaciones de la granjilla y de esa vieja al verse desplazado el haz de trayectoria hacia el sur con respecto a la situación anterior del cambio dice que implica un mayor sobrevuelo de aeronaves por las urbanizaciones de la granjilla no dice que es la impresión de las ondas sonoras no dice que hay un sobrevuelo y desde luego nosotros defendemos a todos los vecinos gracias señor Torres gracias señor Torres no era necesario señor Torres señor García por favor es su turno de palabra muchas gracias señora presidenta señor Romero la premisa fundamental de su moción es que lejos de hacer el cambio por razón de su residencia se hizo para dar cumplimiento a una obligación legal ¿cuál fue el argumento del ayuntamiento para modificar la codificación? ¿cuál fue la premisa sobre la que se implementó después de analizar creo que fueron 16 propuestas el cambio que se implementó? sencillamente evitar fuente del fresno la única premisa no evitar la granjilla no evitar de esa vieja evitar fuente del fresno señor Romero usted debería saber que la trayectoria representada en el viraje en la publicación aeronáutica AIP lo que usted llama las lentejas es meramente una representación gráfica con el fin de una mejor comprensión por parte de los usuarios pero en ningún caso señor Romero es una trayectoria definida como obligatoria para su seguimiento adicionalmente a la representación gráfica en la publicación de la AIP en el caso particular de las salidas como es la que nos ocupa la 36L corta dadas sus especiales implicaciones medioambientales la normativa para los criterios de diseño de procedimientos de la organización civil internacional conocida como PANS incluye textos orientativos acerca de lo que denomina trayectorias promedio como herramienta adicional de ayuda a la hora de planificar las trayectorias en las primeras fases de ascenso tras el despegue tratando de prever y evitar afecciones por ruido estas trayectorias promedio señor Romero son las facilitadas por ENAIRE y AENA para la elaboración de los estudios de afección acústica si bien dichas trayectorias no tienen por qué coincidir con las publicadas en la AIP ni con las trayectorias reales que siguen las aeronaves pero es que además señor Romero hierra en su moción gravemente porque lo que está haciendo y esto es lo grave es enfrentar a los vecinos y por ahí nosotros no vamos a pasar las soluciones son para todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes no vamos a tolerar que unos se aguanten y otros se beneficien nosotros estamos aquí para solucionar los problemas reales de las personas y si nos quiere buscar ¿sabe dónde nos va a encontrar? se lo ha dicho mi compañero el señor Mora trabajando no vamos a perder ni un minuto se lo digo a todos los portavoces de este pleno ni un minuto en una comisión de investigación sin ningún recorrido que no va a resolver ningún problema relacionado con el ruido y que además va a enfrentar a los vecinos de San Sebastián de los Reyes cuando lo solucionemos cuando este problema esté en vías de ser solucionado y resuelto investigamos lo que ustedes quieran pero ahora lo que toca es solucionar los problemas del ruido muchas gracias gracias señor García para cerrar el debate de la moción señor Romero por favor si muchas gracias mi grupo municipal y yo mismo no nos sorprendemos en absoluto de que la propuesta de creación de una comisión de investigación que hemos solicitado vaya a ser rechazada y no se pueda constituir merced al más que probable voto en contra del partido popular y al respaldo activo y taimado de izquierda independiente era previsible estaba en el guión se halla en el pacto en el romance entre ambas formaciones políticas pero la vida sigue y los problemas de los ciudadanos y el problema en cuestión objeto de la moción debemos de responsablemente tratar de solucionarlo o paliarlo por el bien de todos los vecinos y por eso tenemos que ser conscientes de que existen unas normas que debemos respetar que son la ruta oficial la huella acústica y la servidumbre de vuelo sin embargo es muy importante que estemos unidos para defender nuestros derechos como municipio ante las entidades aeroportuarias por ello proponemos que en el caso de que como parece esta comisión de investigación no prospere y no se constituya se forme un grupo de trabajo formado por una representación de los vecinos de las zonas afectadas el ayuntamiento y los grupos políticos para presionar a las entidades aeroportuarias y exigir que se busquen medidas para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos muchas gracias señora alcaldesa gracias señor Romero precisamente se le ha puesto encima de la mesa una opción para trabajar en el consenso y usted es quien la desestima vamos a proceder a votar el punto número 11 la moción presentada por el grupo socialista votos a favor de la propuesta un voto a favor grupo vecinos por sanse un voto a favor grupo más madrid tres votos a favor grupo box seis votos a favor grupo socialista votos en contra once votos en contra grupo partido popular abstenciones tres abstenciones grupo izquierda independiente habiéndose producido un empate tenemos que volver a votar votos a favor de la propuesta un voto a favor grupo vecinos por sanse un voto a favor grupo más madrid tres votos a favor grupo box seis votos a favor grupo socialista votos en contra once votos en contra partido popular abstenciones tres abstenciones grupo izquierda independiente por lo tanto no es aprobada la moción teniendo en cuenta el voto de calidad de la alcaldesa gracias punto número 12 moción presentada por el grupo municipal de izquierda independiente sobre la necesidad de reforma y mejora integral de los edificios e instalaciones de los colegios públicos de infantil primaria y educación especial quien la va a leer señor torres por favor muchas gracias señora alcaldesa pero hay que votar la urgencia ah la urgencia perdón perdón hay que votar la inclusión en el orden del día sí sí es verdad ya que no ha sido dictaminada en la comisión hay que votar la inclusión en el orden del día a ver si el público pudiera estar un poco callado votamos la inclusión del punto 12 en el orden del día votos a favor de la inclusión del mismo hay unanimidad de los presentes señor torres por favor muchas gracias señora alcaldesa son constantes las demandas de las comunidades educativas de los colegios de educación infantil primaria y especial de san sebastián de los reyes en relación a la necesidad de mejora mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones de los centros educativos san sebastián de los reyes cuenta con 15 colegios públicos de educación infantil y primaria y uno de educación especial la mayoría de estos centros tienen una antigüedad superior a los 30 años y algunos incluso superan los 40 esto hace que presenten problemas y deficiencias constantes que muestran la necesidad de llevar a cabo una reforma integral y mejoras más allá de un mero mantenimiento rutinario o una simple mano de pintura higiene independiente lleva años denunciando las deficiencias existentes las últimas las goteras del colegio de educación especial y la caída de un pesado ventanal en otro centro que podría haber tenido consecuencias muy graves si hubiese sido en horario escolar pero cabe también destacar la situación del colegio que escolariza mayoritariamente alumnos con dificultades motóricas y que necesita obras de adaptación de espacios y eliminación de barreras arquitectónicas como tanto la dirección del centro y las familias llevan años exigiendo evitar peligros es una obligación de las administraciones públicas y especialmente del ayuntamiento y esto no solo y esto son solo tres ejemplos que demuestran que la mayoría de los centros necesitan inspección y supervisión constante hay muchas peticiones reiteradas desde hace años como la eliminación de amianto otras son de sentido común como la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios para luchar contra el cambio climático y garantizar el bienestar del alumnado y el profesorado para ello hay que renovar ventanas carpintería instalaciones elécticas o de fontanería y aprovechar las cubiertas de los edificios escolares para generar energía no contaminante colocando instalaciones fotovoltaicas esto además generaría ingresos económicos que podrían repercutir en los mismos colegios y en las arcas municipales y mostraría el compromiso de San Sebastián de los Reyes con la crisis climática además es viable realizarlo con financiación o ayudas externas como son los fondos europeos para que no sea gravoso para el ayuntamiento aunque la legislación establece cuáles son las competencias que en cuestión educativa corresponden al ayuntamiento o a la comunidad autónoma hace años que la comunidad de Madrid se ha desentendido de las mejoras y reformas necesarias en las instalaciones de los colegios de Sanse esto obliga a nuestro ayuntamiento a realizar algunas de las muchas reformas que hay que hacer o que los propios colegios tengan que destinar partes de sus escasos fondos algunos incluso procedentes de los ingresos del comedor escolar a estas reformas por todo ello por todo ello el grupo municipal de izquierda independiente iniciativa por San Sebastián de los Reyes y con el objetivo de mejorar la educación pública de nuestro municipio propone al pleno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la siguiente moción primero instar al gobierno municipal a que elabore un informe a través de los servicios técnicos municipales sobre el estado de todos los centros públicos de educación infantil primaria y educación especial en el que se ha acostado las necesidades reales de reforma de todas las instalaciones segundo instar al gobierno municipal a que elabore un plan a tres años de actuación y reforma de los colegios públicos tercero instar al gobierno municipal a que elabore un plan de eliminación en los centros educativos de los materiales que contengan amianto cuarto instar al gobierno municipal a que elabore un plan para el aprovechamiento de las cubiertas de los colegios de educación infantil primaria y especial para la colocación de instalaciones fotovoltaicas para ayudar en la lucha contra el cambio climático y generar ingresos para los colegios y las arcas municipales y quinto instar al gobierno municipal a que exija a la comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones y aporte los fondos necesarios para la realización de las reformas integrales de los centros priorizando los centros con más antigüedad también para tomar las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la eficiencia energética muchas gracias gracias señor Torres señor Martín muchas gracias todavía estoy estoy flipando de la anterior moción o sea sé que me quedo de moción pero estoy como señor Diego Domingo una moción y hablo de otra cosa pues ahora es igual sé que me quedo de moción pero todavía me ha quedado me ha quedado más todavía más todavía o sea y me lo habían dicho hace tiempo imposible se van a poner de acuerdo porque no se haga la moción digo es que no que no que no tiene cabida o sea pero como si se está dando tanta caña al señor Romero como no se va a investigar sobre ello que no van a querer imposible otra apuesta que pierdo que he perdido y bueno al final sus motivos tendrán me decían el otro día que has conseguido que señor Torres no suba todo el día al despacho de la alcaldesa yo ahora no digo si lo he conseguido ¿por qué? como tienen que publicarlo ahora sube a las 8 de la mañana y toda la nota de prensa hasta que no nos da el ok no son públicas y yo pero hablamos en serio dice alucina con lo que hay pero bueno al final son cosas de gobierno y uno gobierna en la sombra o gobierna directamente y no pasa nada al final es así pero que no se quiere investigar lo de los aviones o sea es que no me puedo creer pero bueno sigamos con la moción que todavía tenemos tiempo para hablar sobre ella ayer también pensaba que esta moción iba a ser de declaración institucional que hoy no va a estar de acuerdo en que se haga lo que se propone esta moción pero al final sino claro dió su explicación y la entendí pues bueno pues debatamos de todo si hay que debatir pues se debate de todo vaya de antemano que vamos a votar a favor de esta moción que creemos que es positivo que se haga un estudio de la universidad de los colegios de los centros educativos creemos que es necesario que se pida la Cuenca de Madrid que pague lo que tenga que pagar y efectivamente al final dependerá del gobierno que dirá que sí como no puede ser de otra manera pero también dependerá no solo de aprobar esta moción sino qué se hará de esta moción al final todos sabemos que el ayuntamiento destina un dinero para mejorar los colegios cada año creo recordar que pasamos de hace dos legislaturas tres legislaturas que se aportaba 180.000 euros a la legislatura anterior del señor Romero que eran 300.000 a la última legislatura que casi aportamos un millón de euros para mejorar los colegios los centros educativos del municipio haciendo cosas que no nos correspondían como ayuntamiento pero que entendemos que por el bien de los niños se hicieron me decían bueno hoy lee todo lo que se ha hecho en la legislatura y si puede este gobierno mejorarlo que lo mejore o que lo iguale digo yo no creo que sea cuestión de mejorar o igualar lo que ha hecho uno u otro en los colegios sino realmente creer en ello y meter la cantidad económica necesaria para poder hacerlo en los presupuestos y eso es voluntad política y es voluntad de todo lo que estamos aquí en la en la corporación para poder apoyarlo pero no así voy a dar algunos datos que yo creo que es bueno recordar de varias cosas de inscripción en la legislatura creo que es importante del hecho de pasar a casi un millón de euros de 2019 fue importante sustituimos las calderas de los colegios públicos de la ciudad con más de una inversión de más de un millón de euros procedente de los fondos FEDER cambiamos calderas de gasóleo con sistemas de eficiencia energética con apoyo fotovoltaico se trabajó para disminuir los consumos energéticos a través de la construcción de cubiertas en las pistas deportivas como en los colegios Miguel de Libes y Felipe con instalación fotovoltaicas de paneles sonares todos sabemos que hicimos de nuevo la escuela infantil de la locomotora casi con la alimentación mediante aerotécnia hay que destacarlo más de 50.000 euros en obras de reparación de muros brandillas suelos cometores cocinas cerrajerías o más de 120.000 euros en pintura interior y exterior la construcción de pabellón del CIP puro Vallejo con una inversión de más de un millón de 100.000 euros cofinanciados con la escuela de Madrid reforzando una vez más nuestra muestra por el deporte base se pintó y mejoró las pistas deportivas de todos los centros educativos en el CIP de Felipe se arregló la zona de graderío y la pintura interior y los parámetros en el pueblo Vallejo se formaron los baños la línea de vida en la cubierta en el Píncipe de Felipe se mejoró los toques a los de las zonas comunes en la panera la reparación del mundo interior la eliminación de las calles del patio se sustituyó los suelos de los servicios infantiles del quinto centenario se cambió la eliminación del gimnasio de Vicente Ferrer se pintó se pintó el exterior interior el babanera y así puedo continuar durante más del tiempo que me queda creo que eso al final es apostar por lo que dice en parte de su moción el señor Juan Torres por lo tanto veremos qué hace el equipo de gobierno que incluyen los presupuestos para poder seguir apostando por la mejora de los colegios es muy positivo que se haga un estudio que yo creo que el estudio ya está hecho de las necesidades reales de los colegios los técnicos municipales llevan años haciéndolo y sin duda creemos que apostar por los colegios es aportar gracias señor Martín señora Millán por favor gracias señora presidenta pues como no podía ser de otra manera vamos a votar a favor de esta moción y además con convicción y entusiasmo especial por dos razones muy muy claras primero porque es de sentido común y aporta soluciones a una reivindicación histórica de los centros educativos de nuestro municipio que muchas y muchos de los que estamos aquí hemos pisado cuando éramos pequeños y que al parecer pues bueno no se han tratado no se han afrontado todo lo que se debería haber hecho en todo este tiempo de los gobiernos de la comunidad de Madrid y porque como no podía ser de otra manera con respecto al punto quiero decirlo correctamente disculpenme el punto 4 con respecto al aprovechamiento de las cubiertas de los centros educativos para instalar placas solares el proyecto de coles solares estaba incluido en nuestro programa electoral es una de las patas y de nuestras señas de identidad la transición ecológica hacia una ciudad más sostenible y que ya es política municipal en aquellos municipios donde más Madrid gobierna y me quiero acordar por ejemplo de los compañeros de Alcorcón de Parla o de Getafe que están justamente justamente en ello así que nuestro voto como decía será a favor gracias gracias señora Millán señor Trebolle por favor gracias señora presidenta vamos a ver vaya por delante que yo creo que estamos todos me sorprendería que no absolutamente de acuerdo en valorar la importancia de la necesidad perdón de la educación de nuestros hijos y seguramente todos coincidimos también en que una buena educación requiere unas buenas instalaciones en este sentido la moción que presenta el grupo de Izquierda Independiente pues aparentemente tiene todo el sentido pone de manifiesto una serie de deficiencias en los centros educativos de San Sebastián de los Reyes y muestra en palabras de la propia moción la necesidad de llevar a cabo una reforma integral de muchos de muchos de ellos de varios de ellos menciona además la necesidad de encontrar financiación habla de los fondos europeos eso es como las meigas los fondos europeos son como las meigas a ver las aislas o caso de arcoquelas y a continuación acusa directamente a la comunidad de Madrid de dejación de funciones creo que con razón y pasa a hacer una serie de propuestas nosotros no nos vamos a oponer a esta moción le vamos a explicar por qué no la vamos a apoyar ¿de acuerdo? el punto primero de su moción es instalar al gobierno municipal a que elabore un informe a través de los servicios técnicos municipales que es algo que creo que es perfectamente lógico razonable determinar el alcance de la necesidad los puntos 2, 3 y 4 instan a hacer un plan a tres años de actuación un plan de eliminación en los centros educativos de los materiales que contengan amiento y un plan para el aprovechamiento de las cubiertas y el punto 5 insta al gobierno a que exija a la comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones los puntos 2, 3 y 4 no son competencia del ayuntamiento hasta donde nosotros sepamos y quien tiene que hacerlo es la propia comunidad es decir la entenderíamos que la moción instase a que se pidiese a la comunidad que cumpliese con sus obligaciones entre las cuales está no solo pagar las obras sino planificarlas y diseñar las reformas necesarias y en cuanto al punto número 5 instar al gobierno municipal a que exija a la comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones el presupuesto para educación consignado en los presupuestos de la comunidad de Madrid de 2024 en San Sebastián de los Reyes es exactamente cero en materia de inversión hasta ahora el equipo municipal no ha tenido éxito en conseguir que su propio partido que también gobierna la comunidad consigne fondos para atender esta necesidad yo creo que quizá más que esta moción que insisto tiene un cierto sentido hubiera sido más útil ofrecerle el apoyo para convencer a sus correligionarios de partido para que hagan algo en este sentido muchas gracias gracias señor Trebolle señor García Caro por favor muchas gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas aquellos que han estado presentes o están ahora en el pleno y a los que nos ven desde sus casas vamos a tratar de realizar una intervención lo más honesta posible evidentemente estamos a favor de la moción y de acuerdo con los términos planteados porque va muy en la línea de las actuaciones de trabajo que ya se realizaron en anteriores mandatos y que pues si hubiésemos podido continuar pues seguiríamos realizando muchas de ellas las ha mencionado el señor Perdiguero además hace hincapié en una cuestión muy importante que ya se ha hablado aquí que es la parte de competencia en la que la comunidad de Madrid ha hecho durante muchos años esa dejación de su función y que ha invertido poco o nada de dinero en los centros educativos de nuestra ciudad y bueno pues esto es una realidad si nos comparamos con otros municipios pues salimos verdaderamente perjudicados porque sin irnos más lejos en el municipio de al lado de Alcobendas hemos llegado a ver cuando se han hecho reformas totales integrales como el del centro del Federico García Lorca y en este municipio pues no se han realizado ese tipo de actuaciones o convenios que se realizan con el Ayuntamiento de Madrid y con este municipio pues tampoco se realizan ese tipo de convenios y colaboraciones en numerosas ocasiones en numerosas ocasiones nos reunimos con el director de área que había por el entonces en el anterior mandato y en ningún momento recibimos ningún tipo de apoyo ya no hacia nosotros sino que se materializase en inversiones y mejoras para los centros educativos es más también a lo mejor nos estamos olvidando de muchas otras etapas educativas que son importantes que son por ejemplo las escuelas infantiles en las que también hay escuelas infantiles municipales y de competencia de la Comunidad de Madrid nos estamos olvidando de los institutos en los que la Comunidad de Madrid tiene la competencia totalmente de su mantenimiento y que muchos de ellos también tienen muchos años y necesitan de grandes actuaciones que hemos llegado a encontrarnos pues con graves problemas en naseos inundaciones en algunos de ellos problemas de calefacción porque ya no contar qué tipo de de sistema tienen en en estos institutos que son muy muy antiguos o sin irnos más lejos en otros olvidados como son siempre la escuela para adultos que sí están en instalación municipal pero que nos hemos reunido con el director de área anterior para poner sobre la mesa que había que mejorar ese convenio que había que mejorar sus condiciones y que no pueden estar en las condiciones en las que están y que buscásemos un acuerdo pues bueno esperemos que ahora que hay cambio de gobierno pues la comunidad de Madrid sea un poco más más eficiente con sus competencias estoy seguro que la nueva directora de área lo va a hacer muchísimo mejor que el director de área anterior y que y que va a ser un gran avance para toda la comunidad educativa y esperemos que entre todos y todas pues consigamos que ya no sólo nuestros escolares de los colegios puedan estudiar en las mejores condiciones sino también nuestros niños y niñas de las escuelas infantiles sino que también nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de los institutos y en definitiva como dije ya en otros plenos que la educación sea una prioridad absoluta a la hora de marcar las políticas de cualquier gobierno y como también he mencionado otras veces y como hace referencia muchas veces el portavoz y secretario general del partido socialista a nivel regional los centros educativos tienen que ser como templos tienen que ser como catedrales y para eso al final hay que invertir hay que planificar y hay que hacer acciones concretas pues bien esta moción no abarca toda la totalidad a lo mejor de las necesidades de todas las etapas y de todas las posibles necesidades que haya pero es un avance por lo cual estaremos a favor de ella Gracias señor García Caro señor Navacerrada Con su permiso señora presidenta En nuestro programa electoral ya llevamos nuestra propuesta de acuerdos pero no obstante voy a pasar a informar y para ser breve y rápido voy a unificar puntos 1, 2, 4 y 5 dejando para el final el punto 3 que es el que habla del tema del amianto se llama realizando informes desde septiembre por parte de los técnicos municipales respecto a edificios municipales y a centros educativos en donde se están valorando las obras y evaluar las necesidades tanto constructivas como presupuestarias y una vez que las tengamos se van a priorizar centros y obras a su vez se están estudiando vía de financiación con la comunidad de Madrid cuyas relaciones son buenas y constantes de tal forma que podamos acometer el mayor número de obras integrales en aquellos centros donde más necesidades haya que hay que planificar estoy totalmente de acuerdo con ello y por ello se ha solicitado ya junto con la Concejalía de Educación a cada uno de los directores y directoras de todos los centros cuyo contacto con ellos es el directo y fluido un informe de necesidades para priorizar actuaciones a incorporar a nuestro plan de obras de verano de tal forma que vayamos a mejorar los centros escolares públicos de la ciudad que como cada año durante la época estival el ayuntamiento acomete para un regreso a las aulas con los colegios renovados en el mes de septiembre siendo estos objetivos de estudio por parte de los técnicos municipales nuestro plan se basa en un plan plurianual que junto con el plan de agenda urbana se incluyen proyectos relacionados con la eficiencia energética de edificios además de un plan global para la ciudad por ejemplo eficiencia energética desarrollo sostenible e incluso reducción de emisiones y aprovechamiento de energías limpias inocuas para el medio ambiente el compromiso del ayuntamiento de san sebastián de los reyes con el medio ambiente y la sostenibilidad es firme realizando estudios encaminados a mejorar la eficiencia energética en los centros escolares de todo el municipio respecto al punto 3 donde menciona el plan de eliminación de los centros educativos de los materiales que contienen amianto es decir que se está elaborando un censo de todos aquellos edificios de la ciudad que contengan amianto y en base a ello se va a actuar de la manera más eficaz y más productiva para el municipio muchas gracias muchísimas gracias señor Navacerrada señor Torres por favor muchas gracias bueno muchas gracias a todos los grupos porque en principio ninguno ha dicho que va a votar en contra con lo cual eso ya es un paso importante por lo menos nos ponemos de acuerdo en algo esta moción habla de obras y de construcción pero principalmente habla de educación pública una educación pública que es el valor más importante que tiene una sociedad avanzada junto con la sanidad etcétera pero la educación pública los colegios de San Sebastián de los Reyes tienen un valor importantísimo tiene una calidad enorme tiene los mejores profesionales la escuela pública tiene los mejores profesionales porque pasan un arduo periodo de selección hay muchísima experiencia y mucho cariño en la atención de nuestros menores por eso ahí no es no es cuestionable eso no es cuestionable pero precisamente para avanzar en esa mayor calidad de la educación se necesita también tener unas instalaciones adecuadas lo hemos visto con el COVID ¿no? cuando había que abrir ventanas cerrar ventanas algunas de las ventanas como llevan más de 40 años ni cerraban ni se abrían es así aquí hay colegios que no se le ha cambiado incluso o que tenemos problemas para cambiar las bombillas exteriores esa es una realidad o para cambiar las papeleras las papeleras aquellas de hierro de hace 40 años que están roídas por abajo no sabemos quién les corresponde sea la comunidad sea medio ambiente sea la empresa de limpieza sea educación nada y ahí se mantienen con un peligro enorme entonces esta es una moción principalmente no va dirigida solo al equipo de gobierno para que los presupuestos que también se implique la calidad de la educación y en la mejora de las instalaciones va es una moción para decirle a la cara a la comunidad de Madrid que no está cumpliendo con sus obligaciones porque la reforma integral de los centros es competencia de la comunidad de Madrid y ahora tenemos recientemente una sentencia del tribunal supremo que lo ha aclarado y reafirmado que es la comunidad de Madrid cuando estamos hablando de cambiar carpintería o cambiar ventanas que ayudará a la eficiencia energética y también al bienestar de nuestros alumnos y del profesorado eso es una reforma integral pero es que además el beneficio es enorme generamos economía en la gente que está trabajando pero además ahorramos pero cuando estamos hablando por ejemplo de climatización no puede ser que sigamos teniendo radiadores de 40 o 50 años con tuberías que están obturadas y que es un poco poco eficiente y luego pues ya de paso como estamos en ese empeño por mejorar nuestro edificio pues actuamos a la realidad de hoy sabemos que las nuevas las placas fotovoltaicas las instalaciones generadoras de energía solar por ejemplo pues que tiene un revierte incluso ya desde lo privado porque incluso muchas compañías eléctricas están pagando por la generación de esas no estoy de acuerdo con eso pero creo que también de ahí podríamos obtener ingresos además de un beneficio enorme hacia el medio ambiente entonces yo estoy de acuerdo con lo que el señor García Caro ha dicho de la frase que el secretario general del partido socialista Juan Loboto ha dicho efectivamente la educación pública es tan importante en la cohesión de un país que los centros tienen que ser templos y desde hace mucho tiempo la comunidad de Madrid no cumple con su obligación obligando a que sean los ayuntamientos el nuestro y la mayoría de los ayuntamientos de España no se crean que solo es la Comunidad de Madrid sino el resto de las comunidades la sentencia por ejemplo del Tribunal Supremo hace referencia a la Junta de Extremadura y a la dejación que hace la Junta de Extremadura por el mantenimiento de los colegios públicos de su comunidad y que un ayuntamiento les tuvo que denunciar a lo mejor nosotros también tendríamos que dar ese golpe en la mesa y denunciar a la Comunidad de Madrid gobierne quien gobierne para que cumpla con sus obligaciones entonces nuestra moción va más allá de la reforma que se puede hacer en verano nuestra moción va de que ya es el momento de tomarnos en serio que hay que mejorar también los edificios donde nuestros hijos e hijas estudian y ya no solo son los edificios más antiguos es que estamos viendo y todos lo saben ustedes porque la mayoría de ustedes han ido a interesarse por ese problema el colegio de educación especial Vicente Ferrer lleva muchos meses con una gotera enorme donde se les ha caído el techo el falso techo por cierto por suerte no ha habido problemas personales pero los problemas los tiene y es un colegio que desgraciadamente se construyó mal y no hay un mantenimiento adecuado y ahí la Comunidad de Madrid tiene que responder a eso pero hay otros colegios no podemos permitir que un accidente como pasó hace tiempo cuando se cayó un ventanal en otro colegio ponga en peligro la integridad física de nuestros menores y también de nuestros profesores entonces es una cuestión de sentido común no vamos a discutir mucho porque yo creo que no hay discrepancia en este tema es de sentido común entonces principalmente es exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones gracias gracias señor Torres señor Martín gracias voy a ser breve porque ya creo que ya he explicado mi sentido del voto simplemente al señor Tregolle decirle que lleva razón que básicamente la mayoría de las cosas las tiene que hacer la Comunidad de Madrid pero no las hace yo que junto con el señor Romero el señor García Caro nos ruimos muchas veces con los padres con los directores a ellos les da igual no les importa quién tiene que hacerlo y se preocupa con los niños nosotros como políticos tenemos que hacer lo mismo si yo exijo la Comunidad de Madrid pero si no lo hace ¿qué hago? no lo hago por lo tanto nosotros tenemos esa obligación moral con los niños con los padres con los directores de meter todo el dinero posible para mejorar estos colegios porque si no no se hace y es una pena cuando vas a verlos ves como está entiendes que no te corresponde a ti con el orientamiento hacerlo pero tienes que hacerlo por el bien de los demás yo estoy con ustedes que hay que exigirlo más a la Comunidad de Madrid que hay que exigirlo que lo hagan pero si no lo hacen ¿qué pasa? no se hace nunca hay colegios muy antiguos y poco a poco en los últimos años con la cantidad económica que se han metido parte del orientamiento han ido mejorando pero queda mucho por hacer ahora lo importante es la fuerza que tenga el señor Navacerrada en incluir más dinero para hacer estas obras es muy importante que lo que se ha conseguido hasta ahora no se pierda y que sigamos avanzando cada año en incluir mucho más dinero para mejorar estas obras en los colegios sin olvidarnos nunca de exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones que eso es realmente importante pero no olvidemos que si no se hace lo que pierden son los niños muchas gracias gracias señor Martín señora Millán gracias señora presidenta bueno si el abandono de servicios públicos fundamentales por parte de la Comunidad de Madrid como los más críticos que pueda ser la educación pública y la sanidad pública es de sobra conocido por todos y por todas únicamente me gustaría añadir que se tenga en cuenta ya que se va a instar a la Comunidad de Madrid a que se haga cargo de los gastos o de las inversiones que le corresponden y le competen en materia de educación pública en este caso en los edificios que se tenga en cuenta por favor dentro de pocos meses vamos a volver a tener el mismo problema que venimos teniendo los últimos años y es el tema de la climatización en los centros escolares cada vez se hace más difícil con las ratios además que tenemos en las escuelas que niñas y niños estén en clases 30, 32, 34 a unas temperaturas que desgraciadamente van a ir cada vez a peor y antes en el año gracias gracias señora Millán señor Trebolle por favor sí, gracias señora presidenta señor Perdiguero yo le tengo que dar la razón es cierto hay veces en las que la dejación de funciones la falta de responsabilidad o la simple incompetencia de otros hace que uno tenga que tomar decisiones y dar un paso adelante y ejecutar las cosas vale la pregunta es donde está el límite porque no podemos por la vía de considerar la necesidad que efectivamente existe excusar indefinidamente la falta de acción del otro y convertir su obligación en algo nuestro fíjese usted que lo que estamos haciendo aquí con esta con esta moción es discutir un texto de una moción no una cuestión de principio el texto de la moción en el punto quinto dice instar al gobierno municipal a que exija a la comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones no es exigir a la comunidad de Madrid que cumpla sus obligaciones mediante las acciones legales correspondientes no es exactamente lo mismo entonces hay que hay que decir bueno bien llega un momento en el que en el que esto hay que pedirlo pero ellos lo tienen que pagar y esto debe quedar absolutamente claro y deben tomarse medidas al respecto nosotros ofrecemos nuestro apoyo con los recursos que tenemos en otras organizaciones y en otras administraciones para presionar a la comunidad de Madrid si es necesario ofrecemos nuestro apoyo para alcanzar estos mismos objetivos que compartimos de la manera más oportuna no nos negamos al principio creemos que no es la manera muchas gracias gracias señor Trebolle señor García Caro interviene es su turno por favor muchas gracias señora presidenta bien reiterar las palabras hechas anteriormente y bueno agradecer también el apunte que hace la señora Millán en cuanto a la climatización que era algo que iba a comentar ahora mismo ya en la anterior legislatura en las escuelas infantiles municipales ese apartado quedó resuelto porque se renovó integralmente la escuela infantil de las cumbres que era la escuela infantil municipal más antigua de nuestro municipio que da cobertura por su ubicación a la zona centro del municipio y también con la mejora de la aeroternia en la escuela infantil de la locomotora por lo cual lo que al menos a nosotros nos compete de forma directa nuestros niños más pequeños y niñas pues está resuelto veremos a ver pues si en las de titularidad de la comunidad de Madrid ocurre de la misma forma en los colegios evidentemente habría que hacer unas inversiones evidentemente muy altas pero que hay que hacerlas en algún momento porque las temperaturas están llegando a ser totalmente extremas en determinados momentos y algunas de las medidas que también se tomó en el anterior mandato también son para mejorar estas cosas cuando se pone un techado en una pista deportiva exterior no solo se hace para poder utilizarla los días de lluvia que desgraciadamente son pocos en cualquiera de las horas de su utilización también se hacen para que den sombra a las horas del recreo y de las horas de educación física de esos centros educativos y esa es la línea a la que hay que tender pero es que desgraciadamente nos hemos encontrado muchas veces con que colegios de reciente construcción uno de ellos por ejemplo terminado este año o en este curso o el curso a finales del curso anterior como es el de Tempranales que se debería haber acabado hace una década pues por esa nefasta gestión de la construcción de los centros escolares por fases pues nos encontramos con que de los propios centros nos hacen solicitudes de que tenemos que mejorar determinadas cuestiones cuando se acaba de construir que tenemos que instalar por ejemplo sombra zonas de sombra porque no se ha hecho en su construcción porque no se ha planteado ya instalar los colegios con toldos o poner tejados en las zonas de los patios no, ahora tenemos que ser el ayuntamiento el que lo realicemos pues esa es la nefasta planificación y ejecución que se realiza por parte de la Comunidad de Madrid que luego pues como hemos ya manifestado entre todos tenemos que llegar los ayuntamientos para solucionarlo así que bueno espero que por lo menos sí que veo que estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones y que tiremos hacia esa línea y que al final en definitiva como he dicho anteriormente se vean beneficiados todos los niños y niñas jóvenes de nuestra ciudad para tener la mejor educación posible ya no sólo con lo que le impartan en sus aulas sino con las infraestructuras que disponen muchas gracias gracias señor García Caro señor Navacerrada por favor con su permiso vuelvo a decir que es que ahí hay veces que nos enredamos en sentido y más cuando parece que vamos todos en la misma línea que es que todos estamos coincidimos en ello o sea somos conscientes del estado de los centros y es por eso que abarcaremos el mayor número de obras con los recursos con los que contamos yo puedo asegurar que seremos eficaces para que a la vuelta del periodo de estival los niños se encuentren con su centro de la mejor manera posible y por otra parte que parece ser que veo que que interesa y que preocupa vuelvo a decir que nuestra relación con la comunidad de Madrid es fluida es constante y que junto con en este caso María Ordóñez que es consejera de educación mantenemos relaciones con ellos para poder afrontar y acometer el mayor número de obras este verano nuestro sentido nuestro sentido del voto en este caso va a ser también a favor gracias gracias señor Navacerraba me consta que son como pimpinela señor Torres por cerrar el debate por favor tres minutos exactos bueno yo creo que hay un consenso general sobre la necesidad de reforma y de intervención en los centros escolares la moción estaba circunscrita a los edificios o a las etapas educativas donde el ayuntamiento tiene directamente competencias que son las de educación infantil primaria y especial pero está claro que nosotros lo que creo que todos estamos interesados es que esas reformas y esas mejoras sean en todas las etapas educativas el ayuntamiento tiene escuelas infantiles que son de su titularidad pero también hay escuelas infantiles de 0-3 que son de titularidad de la comunidad de Madrid y que también tienen que tener unas instalaciones adecuadas para nuestros hijos e hijas y también indudablemente la educación secundaria que es una etapa que es y cuyos edificios son directamente competencia de la comunidad de Madrid también es necesario esa intervención y esa adaptación en las mociones se pueden poner muchas cosas y especificarlo todo pero hay una cosa bien clara por ejemplo el señor Navacerrada me alegra que reconozca que se está intentando hacer un listado de edificios que puedan tener que tienen amianto yo llevo cuatro años en este ayuntamiento y llevo cuatro años escuchando que se está haciendo ese listado de edificios que tienen amianto porque eso nadie lo puede negar que edificios de una edad determinada fueron construidos algunos materiales con amianto las bajantes algunos tejados y eso hay que eliminarlo y no es una no hay que ser alarmista y tal pero hay que hacer intervenciones y llevo cuatro años escuchando que se está haciendo ese listado todavía no hemos visto ese listado vale luego el tema de la climatización que está yo creo que con el tema de la eficiencia energética estaba estaba incluido pero me alegra la puntualización de la compañera Millán mira la climatización o la señora Millán vamos a dejarlo en señora Millán entonces la puntualización la climatización no solo es poner eh aires acondicionados no es adaptar los centros para combatir esas altas temperaturas yo recomiendo que por ejemplo se vean los informes que en multitud de ocasiones ha hecho la federación de asociaciones de padres para reverdecer los patios escolares hay proyectos de como tienen que ser los patios no solo las cubiertas de las pistas deportivas que eso al final en julio en mayo con la chapa pegando el sol acaba acaba siendo un horno sino reverdecer adaptar porque también poner todo el dos etcétera gracias señor Torres ya está si ha agotado su tiempo señor Torres muchas gracias gracias por el apoyo procedemos a votar el punto número 12 que es la moción presentada por izquierda independiente votos a favor de la moción un voto a favor grupo vecinos por sanse un voto a favor grupo más madrid tres votos a favor grupo izquierda independiente seis votos a favor grupo partido socialista once votos a favor grupo partido popular votos en contra no hay abstenciones tres abstenciones grupo box por lo tanto crea aprobado el punto a continuación punto número 13 tenemos que votar la inclusión ya que no está dictaminada en el orden del día votos a favor de la inclusión en el orden del día de la moción presentada por los grupos vecinos por sanse hay unanimidad moción presentada por el grupo municipal vecinos por sanse referente a incorporar la intervención del público a las grabaciones de los plenos que se cuelgan en la web de canal norte señor martín por favor muchas gracias después del pasado pleno de enero cuando se abre el tiempo para que los vecinos puedan intervenir leyendo el texto que consideren junto a sus ruegos y preguntas un vecino del municipio en representación de un club local ejerce su derecho tal y que han venido haciendo todos y cada uno de los vecinos que han pasado por ese salón de plenos a exponer ante esta cooperación municipal la lamentable situación que desgraciadamente está viviendo este club provocada por el concejal de deportes y la alcaldesa de este municipio este derecho intentó ser coartado precisamente por la señora Fernández claramente como parte de una decisión política de gobierno excusándose en una interpretación errónea por su parte del reglamento del pleno tratando de impedir al tesorero del alión ciclista que leyera su escrito sin embargo en un pleno de meses anteriores donde el reglamento era el mismo un vecino leyó su escrito sin que la alcaldesa se opusiera a ello en ningún momento si no hubiese sido por la presión de toda la oposición aquí presente el vecino del pasado pleno se habría ido a casa habiendo leído solo sus preguntas sin leer el escrito completo donde contabilizaba dichas cuestiones a raíz de estas circunstancias nos llegaron múltiples mensajes de vecinos y vecinas que accedieron al canal norte para buscar el vídeo y poder ver tanto la exposición del tesorero como en el momento previo en el que tuvo lugar toda esta situación no lo encontraron ni lo van a encontrar porque la parte del pleno en la que los vecinos intervienen no se cuelga a la web del canal norte los pleno municipales suponen el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal es donde se toman oficialmente todas las decisiones transdecentrales del municipio que haya en ellos un espacio donde los vecinos puedan opinar y aportar es de gran valor para la toma de decisiones no tiene sentido que los vecinos que son los verdaderos protagonistas y no los políticos se han cortado de las relaciones de los plenos de este ayuntamiento si eliminamos esta parte estamos quitando de voz asimismo el video de canal norte funciona como videoacta del pleno con lo cual entendemos que la intervención del público podría no formar parte de este videoacta pero si debería colgarse en la web del canal norte y en las redes sociales del ayuntamiento al igual que se hacen con el videoacta del pleno la transparencia y el acceso a la información pública deben de ser los ejes fundamentales de toda acción política y este acceso a la información pública es mucho más sencillo hoy en día gracias a la tecnología por ello las personas que así lo precisen deberían poder ver el video del pleno de Sanse incluyendo las intervenciones de los vecinos al completo para conocer tanto las decisiones que se han llevado a cabo en su municipio como las propuestas de sus convencinos es por todo lo expuesto anteriormente que este grupo principal presente al pleno para que sea considerada en su caso llevada a cabo la siguiente moción punto uno incorporar la intención del público a las grabaciones de los plenos que se cuelgan en la web de canal norte muchas gracias muchas gracias señor Martín señora Millán desea intervenir gracias señor García bueno pues en la línea de lo que hemos venido hablando de manera recurrente a lo largo del pleno del día de hoy entendemos que este es un ejercicio más de transparencia y que viene a cubrir y a dar cumplimiento con el derecho de las vecinas y los vecinos a la información nada más gracias muchas gracias señora Millán señor Trebolle tiene la palabra sí muchas gracias es efectivamente un ejercicio de transparencia como bien ha dicho la señora Millán pero a mí me gustaría apuntar algo más todos los que estamos sentados en este pleno somos concejales y eso quiere decir que somos representantes públicos aquí ejercemos una labor de representación cada uno en la función que le toque desde gobierno o desde oposición algunos de nuestros vecinos deciden y así lo han hecho en plenos previos solicitar dirigirse directamente al pleno lo hacen en el ejercicio de sus derechos puede ser en nombre propio puede ser en nombre de un colectivo o de una entidad yo creo que todo lo que decimos aquí en cuanto representantes tiene la misma importancia no tiene más que la que un vecino o un grupo de vecinos pueda darle a su propia intervención para solicitar intervenir ante el pleno por lo tanto a mí la moción solicitando que esto que se deje constancia a través de de canal norte me parece que tiene todo el sentido del mundo precisamente por la transparencia que se ha alegado pero es que además no se me ocurre ningún motivo por el cual decir que no o sea me parece algo perfectamente lógico perfectamente razonable y nosotros vamos a apoyarlo muchas gracias muchas gracias señor señor torres tiene la palabra si muchas gracias bueno como bien le he dicho al señor martín perdiguero esta mañana nosotros vamos a apoyar esta propuesta nos parece correcta y desde luego no entendemos por qué se eliminó la grabación del público o de los vecinos vecinas yo creo que en democracia es muy importante la transparencia por un lado y también la participación y en los plenos municipales al final quizás desde el punto de vista ciudadano la participación de los vecinos e interlocución de los vecinos es una de las partes más importantes esto se eliminó fue orden directa del alcalde Narciso Romero no lo entendimos nunca y no lo seguimos sin entenderlo por tanto lo vamos a apoyar creo que hay alguna discrepancia técnica en cuanto a si es ahora un videoacta o no pero creemos que se puede resolver perfectamente o hacer una grabación paralela dos grabaciones y a partir de ahí pues que los vecinos y vecinas puedan intervenir que se grave y que quede grabado a perpetuidad muchas gracias señor Torres señor Romero desea intervenir señora Benítez tiene la palabra gracias el grupo municipal socialista reconocemos que la participación ciudadana es un pilar fundamental para fortalecer nuestra democracia local entonces que las intervenciones que los vecinos y las vecinas de Sanse nos aportan y nos traen a este salón de plenos queden grabadas para después una consulta de otros ciudadanos en Canal Norte nos parece que es una iniciativa que va en esta línea por eso creemos que estas quejas estas sugerencias y estas aportaciones vecinales deben ser grabadas y recogidas porque pensamos además que esta información nos va a favorecer una información más veraz y a ofrecer un mayor conocimiento de los temas que interesan a los vecinos por ello vamos a votar a favor y vamos a apoyar esta iniciativa gracias muchas gracias señora Benítez como les trasladé ayer en junta de portavoces dirigimos consulta a la Secretaría General del Pleno para que nos informara acerca de si su propuesta y cito textualmente de incorporar la intervención del público a las grabaciones de los plenos que se cuelgan en la web de Canal Norte era jurídicamente admisible la respuesta ha sido negativa ya que las preguntas del público tal y como se recoge en el reglamento orgánico del Pleno que usted aprobó no forman parte de la sesión plenaria por tanto no podemos apoyar su propuesta por no ser conforme a derecho le doy el turno de réplica señor Martín muchas gracias últimamente siempre dicen que el reglamento orgánico del Pleno es mío y que le aprobó yo le recuerdo que ustedes no votaron en contra esos recuerdos no sabían ustedes nunca votaron en contra de ese reglamento orgánico del Pleno ustedes propusieron medidas algunas aceptaron otras no pero ustedes no se pusieron a ese reglamento quisiera decir a los portavoces que si ven con buenos ojos que la grabación que se echa en directo de la exposición de los vecinos se pueda grabar y se pueda colgar en la web de Canal Norte que es lo que pedimos no pedimos que sea parte del videoacta eso no se pide pero igual que en la web de Canal Norte se cuelgan otros muchos vídeos también entendemos que estas preguntas estos ruegos estas intervenciones de los vecinos se podrían colgar es una decisión política y técnica a la vez entendemos que no deben ser parte del videoacta del Pleno porque ya no son parte del Pleno pero igual que están en el reglamento orgánico del Pleno las intervenciones de los vecinos también se puede colgar en la página web del Ayuntamiento de Canal Norte en este caso las intervenciones de los vecinos simplemente es querer hacerlo o no querer hacerlo simplemente es el querer ser transparentes o no querer serlo por lo tanto esperemos que lo ordenado en este Pleno con esta moción se cumpla por parte del Gobierno muchas gracias gracias señor Martín señora Millán no interviene señor Trebolle por favor si gracias señor presidente vamos a ver si el argumento para no poner las intervenciones de los vecinos es su falta de valor jurídico para ponerse en Canal Norte que pinta esto aquí porque esto es la web de Canal Norte Televisión hoy en este momento que dice que el entierro de la Sardina despidió con Guasa el gran carnaval 2024 no le veo valor jurídico a esto yo creo que conviene no mezclar las cosas una cosa es que la grabación tenga o no valor jurídico y otra que se ponga son cosas distintas yo entiendo que la moción está pidiendo simplemente que la grabación de la intervención del vecino conste ahí no que se le dé valor jurídico yo reitero que nosotros vamos a apoyar la moción muchas gracias gracias señor Trebolle señor Torres por favor si muchas gracias bueno aprovechando que tanto Diego Domingos como el señor Martín Perdiguero han hecho referencia al reglamento del pleno pues si que es bueno recordar que izquierda independiente votó en contra del reglamento del pleno entre otras cosas por estas cosas porque limitaba la participación de los grupos políticos y ustedes también creo pero bueno yo tengo que defenderme yo no voy a defender a los demás pero si si no sé sé que no pero generalmente creo que nadie más entonces porque limitaba la participación de los grupos municipales y también la de los vecinos y vecinos yo me alegro profundamente el cambio radical que han hecho algunos grupos municipales de pasar de prohibir que se grabara a aceptarlo eso es un avance y hay que felicitarlo porque en enero del 2017 se eliminó esa grabación y ahora en febrero del 2024 estamos votando a favor de incorporarla y yo creo que hay cuestiones técnicas independientemente el informe de secretaría es impoluto y es así una cosa es la oficialidad del pleno y otra cosa pero perfectamente se puede hacer un vídeo al margen en el que se puede relacionar con el pleno pero efectivamente no forma parte del pleno pero podemos hacer un vídeo en el que se dé publicidad y participación a los vecinos entonces no veo yo desde el punto de vista técnico pues lo resolverán los técnicos gracias señor Torres señora Muñiz no interviene señor García no interviene para cerrar el debate señor Martín por favor muchas gracias efectivamente señor Torres lleva razón usted votado en contra del reglamento del pleno les honra decirlo es cierto usted se opusieron a muchas medidas que hay actualmente en ese reglamento pero ahora están a tiempo de poder cambiarlo de poder mejorarlo ahora mismo creo que ustedes tienen esa capacidad que tenía yo en la legislatura de poder cambiarlo por lo tanto por lo tanto les ruego que se pongan a trabajar en ello si va a servir para mejorar el funcionamiento del pleno y esas medidas que ustedes tienen en mente que posiblemente sean mucho mejores que las que hay actualmente salgan adelante y cuanto antes lo hagan mucho mejor tienen ese poder que nosotros no tenemos ahora mismo que me alegro mucho que le tengan pero pero yo no pero póngase a ello y cuantate mucho mejor para poder solucionar muchos asuntos y sin más creemos que la transparencia pasa por que los vecinos puedan optar a ver sus intervenciones la transparencia pasa porque los vecinos que no pueden ver el pleno directo puedan escuchar a sus vecinos y creemos que si se quiere se puede que el equipo de gobierno la parte del equipo de gobierno está gobernando actualmente a ratos que se ponga a trabajar se ponga a pensar en ello y que realmente si se quiere se puede muchas gracias gracias señor Martín a continuación votamos la moción presentada por el grupo municipal vecinos por sanse votos a favor de la misma un voto a favor grupo vecinos por sanse un voto a favor grupo más madrid tres votos a favor grupo box tres votos a favor grupo izquierda independiente seis votos a favor grupo partido socialista votos en contra once votos en contra grupo partido popular no hay abstenciones por lo tanto queda aprobado su punto punto número catorce tenemos que votar la inclusión ya que ha sido no ha sido dictaminada antes de proceder a su debate votamos la inclusión de la misma votos a favor por favor hay unanimidad punto número catorce moción presentada por el grupo municipal más madrid para la ampliación de los programas de educación y salud afectivo sexual señora millán por favor gracias señora presidenta el marco del 8 m nos facilita traer al debate político de este pleno la educación afectivo sexual como política feminista que promueve la igualdad la equidad y la justicia sin discriminaciones entre los géneros y permite deconstruir mitos y creencias sobre la sexualidad masculina y femenina desde más madrid chance consideramos que integrar la perspectiva feminista en las políticas públicas municipales ayuda a reducir la violencia y el acoso por razón de género y a promover relaciones de buen trato más equitativas sanas e igualitarias tratando cuestiones básicas de las relaciones personales y el consentimiento la organización mundial de la salud recoge que los niños y niñas tienen derecho a recibir educación afectivo sexual junto a otros derechos sexuales como la libertad sexual la privacidad la equidad convivencia en igualdad y sin discriminaciones unidos al derecho a la información así como a la autodeterminación sexual y al trato igualitario algo que se extiende desde la primera infancia hasta la adolescencia además según un reciente estudio de la fundación ANAR entre los adolescentes de nuestro país se han incrementado en un 39,4% las llamadas que se reciben relacionadas con violencia y acoso sexual en un contexto de aumento de la violencia de género y precocidad en la sexualización de los y las menores necesitamos medidas para prevenir esta violencia y aportar a los niños y niñas el conocimiento necesario para establecer relaciones igualitarias la inclusión de la diversidad sexual y las identidades de género busca prevenir otros tipos de violencia como la homofobia o la transfobia y también la diversidad funcional cognitiva motora o sensorial para reducir las discriminaciones basadas en esta situación consideramos que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene la responsabilidad de ofrecer recursos educativos para avanzar en la inclusión de la educación afectivo-sexual basada en un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y de respeto a la diversidad sexual y funcional y con un enfoque positivo de la sexualidad sabemos que se han iniciado talleres de educación y formación en nuestro municipio y que se han ofrecido a los distintos centros educativos públicos tanto de educación primaria como secundaria pero estos talleres no se están impartiendo en todos los centros porque queda a decisión o criterio de los equipos directivos de esos centros que formen parte del programa educativo si es que tienen encaje nos encontramos así con que muchos niños niñas y jóvenes de nuestra ciudad no tienen acceso a día de hoy a estas formaciones la educación afectivo-sexual debe tener un carácter universal y transversal y es fundamental que sea accesible para los jóvenes adolescentes niñas y niños además entendemos que la tarea de educar y formar en salud afectivo-sexual es una tarea que nos compete a todos como sociedad por lo que es imprescindible que estos talleres se extiendan a familias y a toda la comunidad educativa ya sea en centros educativos deportivos etcétera con el fin de que éstas sean también partícipes activas en esta tarea por todo lo expuesto el grupo municipal más madrid-sanse propone al pleno de este ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos uno que los programas y talleres de educación afectivo-sexual que actualmente se ofertan a los centros educativos públicos de nuestra ciudad se impartan de manera continua estos talleres seguirán estando adaptados a las distintas edades y etapas y con un enfoque de derechos humanos y de respeto a la diversidad sexual desde una mirada positiva de la sexualidad en el caso de los adolescentes se reforzará este recurso con un espacio de asesoramiento continuado profesional y especializado en el centro joven y dos estos programas deben contar con la colaboración real de todos los agentes y colectivos que trabajan en los ámbitos de la igualdad entre hombres y mujeres actuando de manera coordinada y fomentando de manera transversal una educación afectivo-sexual integral incluyendo temáticas vinculadas con la sexualidad la diversidad sexual y de género la relación con el cuerpo relaciones de buen trato y prevención de violencia de género maltrato abusos y pornografía contando con recursos específicos para las familias y otros espacios educativos a través de los cuales los y las jóvenes reciban información y apoyo gracias muchas gracias señora Millán señor Martín por favor no interviene señora Ortega por favor con su permiso señora presidente pues debo decir ampliación de programas de educación y salud afectivo-sexual completamente de acuerdo sí y se supone que los padres porque a pesar de lo que muchos piensan pues queremos cuidar a nuestros hijos pero ¿quién va a decidir esos cursos? ¿quién los imparte? ¿dónde? ¿cómo? ¿a qué edad? igual tenemos algo que decir ¿no? vuelvo al inicio que es verdad que estos programas están muy bien pero muchas veces una frase que yo utilizo mucho es lo esencial es invisible a los ojos lo que no aparece en esta moción es ¿quién va a impartir? vale actualmente la empresa voy a decirlo así que imparte estos cursos que sí que se han ofertado a todos los centros educativos y que en este caso son a los institutos estimamos por la realidad que los pues el profesorado el consejo escolar ha decidido acogerse o no acogerse a estos cursos o a estos talleres por algo será a lo mejor no les apetece y hombre el adoctrinamiento para un lado o para otro pues no está bien sobre todo cuando los que deben decidir sobre cómo quieren educar a sus hijos y en qué forma quieren que tengan esas relaciones afectivos sexuales pues sean los padres creo que tenemos ese derecho creo no, no lo creo o sea es que yo soy madre y me gusta llevar la línea educativa de mi hija luego ella escribirá su propia su propia historia volviendo a lo que no aparece en la moción y es lo que nos da un poco más de miedo solamente la primera línea de ¿qué es COGAM? COGAM es el colectivo LGTB plus pues ya podemos saber en qué línea vamos sí sí es que a lo mejor estos talleres efectivamente deberían darse desde el respeto entre las personas sí a mí me agrada me agrada mucho provocar una sonrisa mucho más que una lágrima de verdad pero efectivamente podíamos podíamos centrarnos más en el respeto porque mira por ejemplo uno de estos cursos hay una noticia que dice un padre denuncia que su hijo fue obligado a simular una felación en el instituto ¿en serio? o sea 2024 ya estamos con estas noticias que un niño se sienta obligado a hacer algo porque si no se queda fuera del grupo no sé podríamos dar a elegir incluso a los jóvenes que ellos mismos se elijan no hay por qué cuartarles o de o también siguiendo en la línea del respeto hay que escucharles brutal paliza a una niña de 12 años en un colegio de ciudad lineal llevaba no sé cuánto tiempo pidiendo auxilio sobre este tipo de de acoso que sentía entonces me gustaría seguir o sea quiero seguir escuchando las demás intervenciones pero creo que las relaciones afectivos sexuales de nuestros niños las debemos elegir los padres a priori y luego que por eso también elegimos los centros escolares donde estudian porque tienen que seguir más o menos una línea en la que nos movemos cada uno nada más gracias gracias señora Ortega señora señor García por favor con su permiso señora presidenta bueno yo en primer lugar quería agradecer al grupo proponente me parece que es un tema muy interesante y de hecho las relaciones afectivos sexuales son probablemente uno de los grandes retos que tenemos como sociedad en el futuro y es que de hecho yo cuando era más joven me imaginaba un futuro en el que fuéramos mejorando más o menos rápido porque más tiempo es un problema estructural que obviamente no es solucionado de la noche a la mañana pero me imaginaba un avance que dejo de no producirse veo un retroceso y bueno viendo la intervención de la compañera de Vox no me sorprende y de hecho mencionando lo que decía su compañero antes que cuando vas en una carretera y eres el único coche que va en una dirección y quizás estés equivocado pues bueno podrían tomar el ejemplo ustedes ¿no? sinceramente creo además que hay que enfocarlo bien por supuesto estoy de acuerdo en aumentar los talleres ¿no? es complicado no estarlo pero también me parece un elemento fundamental el de involucrar a los familiares porque creo que aquí hay un factor que es importantísimo y es que creo que por una cuestión simplemente de choque generacional padres y madres bueno familiares en general se encuentran con retos que no conocen del todo por ejemplo el tema de las redes sociales internet y demás aquí yo quiero detenerme porque al final yo creo que muchas veces padres y madres consideran que sus hijos e hijas están en un entorno seguro estando en casa y demás cuando lo siento es que están muy expuestos por ejemplo las redes sociales pueden suponer una serie de problemas de autoestima dependiente de las interacciones de sus compañeros y compañeras se puede generar bullying a través de ahí quiero decir creo que es una serie de elementos en los que trabajar y luego por supuesto la cuestión de tener internet en un móvil yo reflexiono sobre ello mira que yo no soy especialmente mayor quiero decir tengo 32 años en mi adolescencia yo tenía un móvil que era un ladrillo con el que se jugaba al SNX y se mandaban SMS y ya está y sin embargo ahora creo que tener los contenidos que tiene la gente joven a un solo clic creo que es un reto que no está sabiendo abordar y que como sociedad tenemos que madurar y en ese sentido por lo tanto votaremos a favor de la moción Gracias señor García Señora Sánchez un momento señora Sánchez por favor perdónenme con su permiso señora presidenta vamos a apoyar esta moción porque la acción que propone Más Madrid es una propuesta adecuada que empodera a los niños niñas y adolescentes con relación a su salud bienestar y dignidad la política de sexualidad integral o como le denominan en la moción de educación afectiva o sexual es clave dentro de la programación escolar y en otros ámbitos similares para que los alumnos sean conscientes tanto de los riesgos como del desarrollo de capacidades de autoprotección frente al abuso y las agresiones sexuales entre otros aspectos es importante recordar que además este programa ha sido desarrollado y promovido desde la UNESCO buscando sentar las bases de una niñez saludable y de un marco programático que provee a los niños y las niñas de un entorno seguro para aprender acerca de la seguridad la prevención del abuso sexual y como reportarlo su inicio ha partido desde esta institución apoyada además por la UNICEF y la OMS como una forma de no solo promover el derecho a la salud sexual y reproductiva sino favorecer la autoestima el conocimiento de sí mismo y el respeto a la diversidad sexual y a la igualdad somos conscientes que lo importante es que se lleve a cabo que se apruebe al ser una buena iniciativa pero en su motivación creemos que ha sido excluyente de esfuerzos previos no restringidos solo al ámbito de la mujer ha faltado ser más inclusiva en los diferentes espacios desde donde se ha venido trabajando al respecto el campo educativo con la UNESCO y el de la niñez y la adolescencia con la UNICEF espacios cuya aportación han sido vitales para su desarrollo y difusión reiteramos nuestro apoyo a esta moción por contribuir al presente y aún más al futuro de nuestra ciudad a su convivencia sana positiva y pacífica entre género gracias señora Sánchez a continuación es el turno de la señora Bonilla por favor con su permiso señora presidenta bueno solamente darle las gracias a la señora Millán por aceptar la enmienda aunque no la haya nombrado aunque no haya dicho nada de ella solamente mi intervención es para darle las gracias por la enmienda gracias señora Bonilla señora Millán señora Bonilla no ha sido intencionado en absoluto créame que se me ha olvidado por completo señora Ortega adoctrinamiento quien ha dicho aquí que se vaya a obligar quien ha dicho que se vaya a obligar a que adolescentes padres madres la comunidad educativa acuerda estos centros parece que hemos estado ahí un poquito susceptibles porque en ningún caso se ha dicho eso es más se ha reiterado que es obligación entendemos del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes poner a disposición de quien lo necesite esa formación y esos talleres eso no implica obligación de ningún tipo para nadie y sí que es obligación entiendo de este ayuntamiento ponerlo a disposición porque al final entre otras cuestiones señora Ortega es una cuestión de salud pública si quiere podemos empezar a sacar datos sobre el repunto en las denuncias por acoso y abusos sexuales en los centros educativos o pues algo si quiere un poco más básico transmisión perdón el aumento el incremento en las enfermedades de transmisión sexual que casualmente si mira la serie histórica vienen repuntando desde que la educación afectivo sexual se retiró en gran parte de los planes educativos el problema según nos dice ustedes COGAM yo entiendo la señora Bonilla si nos lo pudiera aclarar en la siguiente intervención para que a la señora Ortega también le quede claro entiendo que el contrato por el que COGAM está impartiendo estos talleres en este caso en los institutos en los centros de educación secundaria es un contrato público que se habrá realizado con el procedimiento regular y ajustado a ley a ver si lo que vamos a querer es hacer aquí ahora un pliego de parte donde decidamos quién puede concurrir y quién no nada más muchas gracias gracias señora Millán voy a intentar que esto vuelva no sé lo que le pasa hoy bueno les voy avisando señora Ortega por favor con su permiso señora presidente de susceptible a susceptible no he hablado de obligaciones he hablado que actualmente quien está impartiendo estos talleres es COGAM y por supuesto irá quien lo quiera y quien quiera esa línea nuestra postura es se podría hacer otras líneas sobre estos talleres afectivos sexuales no estamos negando en ningún momento ningún dato ningún repunte claro si es que estamos estamos hablando de una un problemón del acceso del fácil acceso que tienen nuestros jóvenes hacia el porno hacia esas relaciones igual tendríamos también que tratar no sé empresas como stop haters como parar estos acosos en redes claro que sí si lo que nos asusta es que a través de esto a ver si vamos a tratar mejores a los edificios que a nuestros propios niños antes decía el señor Torres no perdón Andrés García Caro que son templos y catedrales Jope claro es que vamos a tratar ahora mejor a los edificios que a nuestros propios hijos pues tengamos las opciones hagamos opciones para todos entonces como no tenemos muy claro quién imparte de qué forma y el imponer pues no queda bien entonces por esto no vamos a apoyar esta moción porque bueno nos asusta un poco quién pueda impartir o seguir impartiendo estos talleres gracias gracias señora Ortega a continuación señor García no interviene señora Sánchez no interviene señora Bonilla no interviene para cerrar el punto señora Millán por favor sí gracias señora presidenta agradecer al resto de grupos el apoyo a la moción creo que es una tarea que nos compete a todas y todas y de las que no nos podemos no podemos no podemos eludir señora Ortega decía antes los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos como queramos o como consideremos los menores tienen derecho al acceso a esa formación y a esa información y no podemos anteponer el considero el derecho de los padres a educar como quieran a sus hijos por encima del derecho a la formación y a la información de los menores sobre todo porque va a resultar determinante para su vida en el futuro nada más gracias gracias señora Millán a continuación procedemos a votar la moción presentada por el grupo Más Madrid tras haber aceptado la enmienda propuesta por el grupo del Partido Popular votos a favor de la moción un voto a favor grupo vecinos por Sanse un voto a favor grupo Más Madrid tres votos a favor grupo izquierda independiente seis votos a favor grupo partido socialista once votos a favor grupo partido popular votos en contra tres votos en contra grupo Vox no hay abstenciones por lo tanto queda aprobado el punto siguiente punto es el punto número 15 es la moción presentada por los grupos municipales del Partido Popular PSOE Izquierda Independiente Más Madrid y vecinos por Sanse ya que no ha sido discaminada previamente procede a votar su inclusión en el orden del día votos a favor de su inclusión hay unanimidad señora Bonilla por favor puede dar lectura a la moción con su permiso señora presidenta en primer lugar quiero agradecer a todas las formaciones políticas que se han sumado hasta el manifiesto y que han realizado aportaciones comienzo su lectura la organización de las Naciones Unidas declaró en 1975 el día 8 de marzo como el día internacional de la mujer una jornada de reivindicación contra la desigualdad entre hombres y mujeres este ayuntamiento está firmemente comprometido con el apoyo a la mujer en todos los ámbitos como el profesional o el social con el objetivo de garantizar las condiciones para la igualdad real y efectiva que constituye un principio esencial recogido en la constitución española debemos desarrollar espacios de convivencia en los que se generen altos niveles de igualdad prosperidad y cohesión social así como garantizar la presencia de la mujer en la totalidad de los espacios de la política local consideramos oportuno destacar que las entidades locales somos actores claves en la erradicación de la violencia de género una lacra que afecta gravemente a nuestra sociedad y que es una muestra de la desigualdad que aún hemos de combatir por ello nuestra ciudad se ha adherido al sistema biogen para reforzar la ayuda a todas las víctimas sin excepción es por todo lo anteriormente expuesto que desde los grupos municipales del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes presentamos la siguiente moción desde el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes nos comprometemos a intensificar los esfuerzos en el desarrollo de las políticas transversales de igualdad de género que estén encaminadas en el fomento del empleo y la educación para lograr la igualdad de oportunidades nos comprometemos a perseguir y acabar con cualquier tipo de acto machista y de violencia hacia las mujeres adoptando medidas para erradicar la mayor de estas violencias la explotación sexual que se pueda producir en los distintos enclaves de la ciudad adoptaremos las medidas necesarias para promocionar y dar prioridad al deporte femenino nos comprometemos a construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas así como la participación activa en la vida local invitamos a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados por la delegación de igualdad con motivo del día internacional de la mujer y en las acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad muchas gracias muchas gracias señora bonilla señor martín no interviene señora millán gracias señora presidenta tal como le manifestamos a la señora bonilla cuando nos trajo esta moción para que nos adquiráramos todos los grupos solamente comentar que bueno nos hubiera gustado que fuera un poquito más ambiciosa ya lo saben no engañamos a nadie en cualquier caso este es un marco mínimo de las líneas sobre las que tenemos que trabajar y como hemos manifestado siempre por parte de este grupo municipal a disposición del equipo de igualdad y de este ayuntamiento para seguir dando pasos firmes en pos de la igualdad real y efectiva y simplemente pues bueno comentar que con uno de los puntos adoptaremos las medidas necesarias por promocionar y dar prioridad al deporte femenino quizá uno de los primeros pasos que deberíamos dar es que recientemente hemos sabido que de las menciones especiales a los premios del deporte de entre esos seis premios no va a haber ninguna ninguna mujer gracias gracias señora Millán señora Ortega con su permiso señora presidente 8 de marzo y es verdad que lleva menos tintes que otros años pero aún así bueno pues nos chirría porque volvemos otra vez a los actos machistas violencia de género con esto no quiero decir que esté negando datos ojo no estamos negando ningún dato víctimas son víctimas pero el 8 de marzo pues reivindica es el día internacional de la mujer y como ya dije otras veces pues bueno pues me da por por querer indagar un poco más en la historia y como crece como nace esto pues en 1911 se declara un incendio brutal en Nueva York en el que 123 mujeres gracias a las lamentables condiciones laborales en las que estaban fallecen y aquí es donde se abre la brecha y donde se abre el hablar de cómo están las mujeres y cómo están los hombres y gracias a esas mujeres que para nosotros sí son feministas sí son feministas porque lucharon por los derechos de igualdad los derechos laborales sí esas son mujeres que lucharon por todas y como Clara Campoamor que luchó por el voto de la mujer mientras que otras decían que aparte de que iba a ser una apuñalada a la república pues bueno que las mujeres deberían estar un poquito más formadas porque si no sus votos podrían ser elegidos por sus maridos o que ahora podamos ir a abrir una cuenta bancaria es que el Día Internacional de la Mujer es para venerar a la mujer y todo lo que consigue fíjese que pues claro hablando de todo esto un poco Marie Curie que no es sospechosa de no ser una mujer muy avanzada en su tiempo premio Nobel de física ni más ni menos dijo una frase maravillosa que a quien quiera la niega nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos el día 8M seguramente dé la enhorabuena a muchas mujeres porque a pesar de tener tantas cosas en contra han conseguido lo mismo que los hombres y es para darles una palmadita aquí mismo tenemos a una mujer alcaldesa lo ha conseguido no creo que le habrá costado pues igual que a lo mejor a otros pero ahí la tenemos el 8 de marzo debería ser eso día internacional de la mujer no es el día internacional de la mujer maltratada no es el día internacional de las mujeres débiles somos capaces y capaces de todo y que cuando todo el mundo alguien antes hablaba de que cuando todos los coches van en contra pues yo he estado en esa vía y cuando todo el mundo me decía que no iba a poder conseguir algo lo conseguí lo conseguí simplemente con trabajo tesón esfuerzo y sobre todo fe en mí eso es lo que tenemos que promover el día de la mujer y sobre todo esto esto es de todos hombres y mujeres que hemos conseguido los mismos derechos y no olvidemos que también ha habido muchos hombres que nos han ayudado en esto gracias gracias señora Ortega señora Palacios por favor con su permiso señora presidenta gracias al grupo proponente por traer la moción del 8 de marzo a este pleno del día internacional de la mujer también darles las gracias por hacernos partícipe al resto de los grupos para poder enriquecer esta moción darles las gracias por acoger las propuestas que hemos realizado desde izquierda independiente si usted está aquí ahora mismo y todas nosotras podemos estar aquí participando de la vida política o de la vida social o de poder tener una cuenta bancaria o de tantas y tantas cosas es gracias a la lucha de las mujeres que todavía queda mucho camino por tomar y por coger ¿vale? simplemente deciros que no dejemos que las voces discordantes empañen lo verdaderamente importante la reivindicación de los derechos de las mujeres son todos los días y no solo el 8 de marzo así que que viva la lucha feminista gracias señora Palacios señora Guado por favor con su permiso señora presidenta desde luego vamos a apoyar la moción sin duda y de hecho la hemos firmado en el grupo socialista estamos firmemente comprometidos con cualquier iniciativa en relación a las reivindicaciones que se llevan a cabo para fomentar la igualdad entre las mujeres y los hombres donde cada persona pueda prosperar y realizarse plenamente y que no se vea discriminada ni maltratada por cuestiones de género sin embargo nos hubiera gustado haber observado por parte de este gobierno la presentación de una moción más llena de contenidos con políticas y acciones más concretas con compromisos más sólidos que se hubieran discutido en el consejo sectorial de la mujer celebrado este pasado miércoles 7 de febrero en el que las aportaciones que hubieran podido ser sugeridas por los diversos grupos políticos y más importante por las asociaciones hubieran quedado reflejadas añadiendo un gran labor a la moción esta moción tiene varios compromisos que estamos de acuerdo pero echamos en falta el ver cómo se va a proceder para cumplirlos por ejemplo nos hubiera gustado haber visto escrita alguna de las políticas transversales que se van a llevar a cabo de cómo se va a actuar para perseguir y acabar con los actos machistas y de violencia hacia las mujeres de alguna de las medidas que se van a tomar para promocionar y dar prioridad al deporte femenino que claramente estamos viendo como que no han estado en los premios y conocer algún plan de cómo se va a construir una sociedad igualitaria vamos a votar a favor pero solicitamos que en sucesivas mociones de este tipo planteadas por el gobierno que deberían de ser de declaración institucional se planteen con un tiempo suficiente para poder tener una mayor participación que haya más discusión tanto de los grupos políticos como de la ciudadanía para plasmar los compromisos con contenidos y la forma de llevarlos a cabo también me gustaría decir que realmente estas mujeres de hace más de 100 años consiguieron una gran cantidad de derechos y lo que tenemos que hacer es seguir luchando por ellos no los abandonemos porque ahora tenemos alcaldesas que sigamos teniéndolas y la única forma es celebrar el 8M poner contenidos y seguir luchando por ellos gracias gracias señora Guado gracias por su intervención y gracias por su mención igual que a la señora Ortega señora Bonilla por favor con su permiso señora presidenta señora Guado no precisamente han tenido una semana más o menos para hacer cualquier aportación a este manifiesto ya que dice que está un poco que está un poquito pobre entonces bueno si hubiera valor a usted que estaba un poquito pobre estaba abierto para lo que usted hubiera querido todas las aportaciones pertinentes que nos hubiera traído hubieran sido seguramente aceptadas y por otro lado por otro lado también quería quisiera decirle a la señora Ortega que bueno puedo estar de acuerdo con el día internacional con la valoración del día internacional de la mujer su valoración pero como usted sabe y lamentablemente en este país todavía hay que destacar porque todavía hay mujeres que sufren comportamientos machistas muchos de ellos acompañados de violencia que debemos denunciar y erradicar muchas gracias gracias señora Bonilla alguna intervención señora Millán gracias señora presidenta sí tenemos que seguir dando dando camino perdón pasos en el camino como digo a la igualdad real y efectiva y hay pequeñas cuestiones que ocurren en el día a día hoy sin ir más lejos han pasado aquí dos detalles en este pleno una era no lo voy a repetir porque la frase hecha bueno en fin haciendo alusión a la gata flora y luego también hemos sabido que el hecho de que si llueve o no llueve es una cuestión testosterónica y de poner más o menos huevos sobre la mesa con respecto a la cita de la señora Marie Curie señora Ortega informarle que el propio instituto perdón museo Marie Curie de París ha confirmado que no ha sido capaz de encontrar registro ni escrito alguno de manos de la señora Marie Curie que prueben que esa cita es suya muy al contrario la propia Marie Curie estuvo sufriendo las mismas discriminaciones que históricamente hemos venido sufriendo todas las mujeres por ponerle un ejemplo la nominación inicial al premio Nobel de física de 1903 solo incluía a Jenny Becquerel y a Pierre Curie su marido fue el mismo Pierre en una carta quien protestó ante esta injusticia y posteriormente decidieron incluirla buen intento de usarlo pero para la próxima nos lo preparamos un poquito más gracias gracias señora Millán señora Ortega con su permiso señora presidente preparar o no preparar eso queda bueno a mí que diga alguien que no hay registro alguno es que vamos si tuviésemos que registrar grandes frases bueno justamente justamente por eso decía que todas aquellas mujeres que lucharon por lo que hoy tenemos nosotras es de valorar pero valorar como tal me da igual si lo dijo no lo dijo es que esa frase la podríamos decir muchas mujeres muchas pero es que ojo a ver si de tanto que vamos a querer defender todo no vamos a pasar de frenada y al final vamos a tener un gran número de hombres hechos polvo o con miedo como también hay o es que son todos malos o he sido yo la única que he tenido la suerte de tener un padre bueno o compañeros buenos también me he encontrado con gente muy mala eh si aquí nadie está negando nada dicho lo cual Marie Curie sí Marie Curie no al final esa frase también la podríamos hacer nuestras dicho lo cual a esta moción va a salir adelante pero le podemos quitar acto machista le podemos quitar biogen de ser así no tendríamos problemas en adherirnos en cualquier caso día internacional de la mujer daré la enhorabuena a todas mis compañeras que han conseguido tanto gracias a las feministas de antaño y de las dos primeras olas sobre todo que fueron las más importantes y las que tanto hicieron por nosotras gracias gracias señora Ortega señora Palacios no interviene señora Guado interviene señora Guado por favor eh gracias señora presidenta eh señora Bonilla si estoy completamente de acuerdo y se podía haber participado lo único que estoy diciendo como he dicho al final de mi intervención es simplemente que en este tipo de mociones o de propuestas que se saben con mucho tiempo de anticipación que se puede hacer una mayor intervención y que lo podemos discutir con más tiempo para realmente plasmar con más tiempo no con una semana el 8 de marzo todos los años se sabe que va a haber un 8 de marzo y que se pueda incluir no solamente a los grupos políticos yo creo que en este caso es precisamente el tener la opinión por ejemplo de asociaciones deportivas de otro tipo de asociaciones en los que nos pueden dar ideas si es simplemente oír las ideas de la ciudadanía de otras mujeres o de otros hombres que también nos pueden aportar en estas ideas de cómo seguir progresando es lo único que quería decir muchas gracias gracias señora Guado señora Bonilla para cerrar el punto por favor si con su permiso señora presidenta simplemente dar de nuevo las gracias a todas las partidos todas las formaciones políticas firmantes y agradecer que las personas también que hayan hecho aportaciones a nuestro manifiesto muchísimas gracias gracias señora Bonilla a continuación procedemos a votar el punto número 15 la moción presentada por los grupos municipales de Partido Popular Izquierda Independiente Más Madrid Vecinos por Sanse y Partido Socialista votos a favor de la misma un voto a favor Grupo Vecinos por Sanse un voto a favor Grupo Más Madrid tres votos a favor Grupo Izquierda Independiente seis votos a favor Grupo Socialista once votos a favor Partido Popular votos en contra tres votos en contra Grupo Vox por lo tanto queda aprobada la moción punto número 16 del orden del día otras proposiciones no hay ninguna punto número 17 ruegos y preguntas la primera batería de ruegos ha sido la registrada por el grupo del Partido Socialista si les parece comiencen a dar lectura muchísimas gracias señor Romero por favor gracias señora presidenta el gobierno municipal ha decidido en esa deriva de cancelación sistemática del pasado aunque sea positivo cambiar drásticamente el formato de la gala del deporte llevándola al salón de plenos la razón esgrimida es dotarla de mayor excelencia y solemnidad y dar protagonismo a los deportistas siendo el aforo del salón de plenos de 80 personas las cuentas no salen si sumamos los ocho galardonados más tres familiares los concejales patrocinadores jurado técnicos del área representantes de clubes y asociaciones medios de comunicación etcétera la conclusión es que no sólo el aforo es mínimo sino que la representación presencial del deporte se anula porque no caben más que gala será una sala comprimida pasando de un espléndido teatro repleto de deportistas y familiares a una angosta y fría sala administrativa se dejará en la calle a miembros de clubes trabajadores de las instalaciones y lo que es más grave no podrán acudir muchos deportistas de los miles que existen en nuestra ciudad deseosos de estar presentes no le digan gala a lo que es una lata comprimida el PSOE está abierto a que el nuevo formato no sea necesariamente el anterior admitimos cambios pero entre el todo y la nada está el lugar intermedio lo que los socialistas no vemos es transitar a la irrelevancia y pasar de evento abierto a espacio sólo para algunos con derecho de admisión contradicción flagrante con la afirmación del equipo de gobierno de que el objetivo es abrir el evento a toda la ciudadanía no el salón de plenos no es el espacio institucional de mayor entidad en la localidad no es correcto al menos semánticamente sin duda es el espacio que representa la soberanía pero no el de mayor entidad la solemnidad la aporta siempre el hecho no el sitio insistir en que esta supuesta gala será retransmitida en directo a través de las cámaras de canal norte y se registrará en youtube es lo mínimo indispensable y abunda en lo que antes se hacía la novedad hubiera sido lo contrario rectificar es de sabios y ser humildes no significa ser débil otra gala del deporte es posible le rogamos rectifiquen con su permiso con su permiso señora presidenta en el pleno celebrado el día 21 de diciembre del 2023 este grupo municipal socialista planteaba las siguientes preguntas sobre el estado de la depuradora de la urbanización ciudad al campo uno ha iniciado este gobierno conversaciones con la comunidad de madrid para financiar el proyecto de saneamiento de la urbanización ciudad al campo si es el caso ¿cuál es? dos ¿cuál es la postura la postura del actual gobierno frente a quien se debe de hacer cargo de la depuradora mientras pasa a serlo la comunidad de madrid? el señor garcía portavoz del gobierno no respondió directamente ni claramente a ninguna de las preguntas sino que se dedicó a evadir la primera y a criticar acciones llevadas a cabo por el anterior gobierno en relación a la segunda por ejemplo diciendo literalmente cogen unas llaves se hacen una fotografía y del mantenimiento y conservación de la depuradora cero patatero pues bien obviamente el señor garcía no entendió bien las preguntas o no quiso contestar ya que textualmente su contestación fue desconocen el contenido de la sentencia del tribunal superior de justicia de la comunidad de madrid que citan pues lo que concluye es primero que la falta de ejercicio de las competencias de la comunidad de madrid no puede suponer una derivación de la competencia del ayuntamiento y segundo que no se puede imponer al ayuntamiento de san sebastión de los reyes la carga de obligar a la comunidad autónoma o al canal de isabel segunda al cumplimiento del convenio en su momento formalizado es decir lo que nos está diciendo el tribunal superior de justicia es que no hagamos nada porque no es nuestra competencia ni nuestra responsabilidad señor garcía en la primera pregunta no estábamos pidiendo que el ayuntamiento obligara a la comunidad de madrid o al canal de isabel segunda al cumplimiento del convenio solo le preguntábamos sobre lo que se había aprobado por unanimidad en la moción del 20 de julio del 2023 presentada por el grupo vox es decir se había iniciado este gobierno las conversaciones con la comunidad de madrid para financiar el proyecto de saneamiento de urbanización ciudad al campo si es el caso cuáles ante la visión a contestar la respuesta debe ser que no respecto a la segunda sorprende que justo siete días después del pleno la junta rectora de la comunidad de propietarios de la zona residencial de ciudad al campo en un comunicado el 28 de diciembre del 2023 a los vecinos de ciudad al campo indicaba que la caución depositada ha producido el efecto deseado respecto a la efectividad de la ejecución provisional acordada por el juzgado de primera instancia en relación a su sentencia favorable a ciudad al campo revocada por la sentencia del tribunal superior de justicia de madrid que ha sido recurrida en casación al tribunal supremo como consecuencia la gestión y responsabilidad de la depuradora está en manos del ayuntamiento de san sebastián de los reyes hasta que se resuelva el recurso de casación mientras los ayuntamientos están impulsando el convenio que permita conectar la depuradora a la edad del arroyoquiñones por lo tanto entendemos que las llaves están devueltas en el ayuntamiento y como el señor García en su intervención dijo textualmente este gobierno va a cumplir con sus obligaciones sea porque nos lo imponga una resolución judicial o incumplimiento de las resoluciones administrativas que se adoptaron por ustedes en su momento realizamos el siguiente ruego que ahora no cojan las llaves se hagan una fotografía y del mantenimiento y conservación de la depuradora cero patatero gracias muchas gracias señora presidenta con su permiso los últimos días se están viendo numerosos comunicados noticias de la prensa manifestaciones en redes sociales y de diferente índole en relación a la gestión deportiva que se está realizando por parte del equipo de gobierno entre varios de los asuntos más conflictivos uno de ellos es en relación al tratamiento que se da para la concesión de instalaciones deportivas a las diferentes entidades ante una más que palpable necesidad de crear nuevos espacios en el pasado mandato se abordó de lleno este problema con la renovación y creación de diferentes pistas deportivas como las del Príncipe Felipe Buero Vallejo y Balvanera en el diagnóstico hecho quedaron pendientes proyectos importantes como las cubriciones del Miguel de Libes y las pistas de patinaje del Parque de la Desa o la creación de las pistas de deportes de playa un pabellón doble en Desa Vieja y la ciudad del rugby entre otras necesidades que parece que han pasado totalmente en el olvido con el nuevo equipo de gobierno mientras no se creen nuevas instalaciones una buena forma de solucionar el problema de cómo repartir las escasas instalaciones deportivas actuales entre las diferentes solicitudes puede ser la de considerar los criterios técnicos escritos en la propuesta de reglamento de cesión de instalaciones deportivas que es conocido por todos en el mes de diciembre el actual concejal de deportes inició una ronda de conversaciones con los grupos políticos y presentó una propuesta de reglamento produciéndose una serie de modificaciones al mismo en una reunión a los diferentes clubes de la localidad igualmente dicho documento fue expuesto públicamente en la web municipal a su vez el día 23 de enero de este año fue aprobado en junta de gobierno el plan normativo de 2024 donde recoge entre las diferentes medidas que se pretenden realizar la de la nueva creación de este reglamento y justificado de la siguiente manera regular las condiciones para la cesión de las instalaciones deportivas criterios de prioridad en la utilización en este documento que se pretendía aprobar o se pretende aparecen los siguientes criterios objetivos técnicos de aplicación para la cesión de este tipo de instalaciones c en el caso que dos o más clubes coincidiesen en las solicitudes en los mismos espacios deportivos se distribuirán atendiendo a categoría del club o equipo solicitante antigüedad del club y en las instalaciones número de usuarios que tenga la entidad deportiva en función de las necesidades y la asignación de espacios establecidos por la delegación de deportes sin embargo es sorprendente que desde la concejalía de deportes la misma propulsora de este nuevo reglamento esté realizando acciones encaminadas a la cesión de instalaciones para diferentes entidades deportivas de la localidad sin esperar a esta aprobación y sin seguir estos mismos criterios que se pretenden establecer de cara al futuro creando con esta situación generada un clima de descontento entre los diferentes clubes e incluso propiciando que se produzcan enfrentamientos entre los mismos casualmente este hecho que está sucediendo se centra exclusivamente cuando hablamos en una sola instalación municipal en concreto la del Balvanera en lugar en lugar de hacer un análisis y planteamiento conjunto con las necesidades de todos los clubes distribuyendo las mismas entre todas las instalaciones disponibles siguiendo estos mismos criterios técnicos objetivos establecidos en ese proyecto de reglamento pues esto no ocurre al no utilizarlo se pierde la posibilidad y oportunidad de un tratamiento igual para todos no en términos absolutos de cantidad sino en equidad e igualdad de oportunidades con la transparencia que la situación requiere y en el momento y para el tiempo necesario que permita una correcta y continua planificación por parte de los clubes para su programación de la actividad este reglamento debe además tratar de unificar en la medida de lo posible para una misma entidad su actividad en una misma instalación ya que según criterios técnicos esto traería las siguientes ventajas facilita el mantenimiento la limpieza y la gestión de la instalación adaptada a ese uso que se realice si hay más y diferentes usos pues más compleja será esta labor la creación de sinergias deportivas y sociales entre los diferentes equipos y masa social que lo componen dentro de la misma entidad el almacenamiento y disposición del material deportivo necesario para la práctica y entrenamiento de la modalidad que tendrá que estar en cada una de las instalaciones utilizadas por todo lo anteriormente expuesto desde este grupo municipal socialista realizamos el siguiente ruego se proceda a la aprobación inmediata del proyecto de reglamento de cesión de instalaciones deportivas y la práctica efectiva de las medidas que se recogerán en el mismo desde ahora por representar este el espíritu de la consulta y los acuerdos ya alcanzados muchas gracias alcaldesa presidenta en el reglamento orgánico del pleno en su artículo 7 del derecho a percibir retribuciones indemnizaciones y asistencias el punto 1 se refiere a los concejales y las concejalas de la corporación tendrán derecho a percibir las retribuciones indemnizaciones y asistencias que sean precisas para el ejercicio digno y eficaz de sus funciones de acuerdo con la legislación las normas establecidas en el presente reglamento las bases de ejecución presupuestarias y las consignaciones recogidas en los presupuestos municipales según las bases de ejecución presupuestarias en su capítulo 8 disposiciones varias en su artículo 54 dietas del personal electo sin dedicación total o parcial señala que las dietas de personal electo sólo podrán ser satisfechas si se acredita que dicho personal ha asistido de modo efectivo a las sesiones ordinarias del ayuntamiento pleno por ello la no asistencia de modo efectiva a un pleno por parte de un concejal o concejala que no está liberado supone la no retribución de las dietas correspondientes a ese mes aunque la no asistencia haya sido por un motivo altamente justificado como el motivo de un familiar directo de primer grado un accidente una intervención quirúrgica o una baja médica esto es completamente amoral claramente no se tiene en cuenta su participación como miembro de la corporación municipal durante el resto del mes en plenos extraordinarios en comisiones en consejos sectoriales ya que lo único que se le pide es la asistencia al pleno por ello el grupo municipal socialista ruega que se modifiquen las bases de ejecución del presupuesto de modo que se considere como causas excepcionales a la no asistencia al pleno por parte de los concejales no liberados por situaciones imprevistas como es el fallecimiento repentino de un familiar directo de primer grado asistencia urgente a un hospital accidentes o cualquiera otra situación intempestiva que pueda ser demostrable y justificable con su permiso señora presidenta la comunidad Rosa Luxemburgo es una comunidad que fue concebida desde sus inicios como una respuesta habitacional en la que se promoviera la convivencia y la participación activa de sus vecinos es así como esta urbanización se ha caracterizado por ser una de las más activas y de mayor participación dentro del municipio hoy día el 50% de la misma tiene una edad superior a los 65 años grupo poblacional que mantiene e impulsa actividades de carácter recreativo cultural y de salud siempre en provecho de su comunidad en reunión sostenida con su junta directiva nos hicieron saber de su deseo de promover la creación de un centro cívico en este lugar que amplíe los servicios de los adultos mayores en esta zona así como de talleres para niños niñas y jóvenes de la comunidad y de las zonas aledañas a esta por ello rogamos se estudien opciones para la creación de un espacio sociocultural cercano a esta comunidad de Rosa Luxemburgo para el desarrollo de las actividades extraescolares para los niños y jóvenes actividades diarias para los adultos mayores y la posibilidad de ampliar la oferta los fines de semana para el encuentro entre vecinos gracias con su permiso señora presidenta en el anterior pleno del 18 de enero de este año se hizo una pregunta acerca de si se tenía prevista la elaboración de un plan municipal para la promoción de la salud mental en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quiero recalcar que ya en el título se puso énfasis en la promoción de la salud mental cuyo ámbito es competencia no solo de este municipio sino de todos los municipios de la Comunidad de Madrid y de España puede ser que la señora Ordóñez al responder no se diera cuenta que no preguntábamos acerca de un plan de salud mental que incluye la atención de los trastornos en esta área sino de un plan para la promoción de la salud mental tanto es así que en su confusión y respuesta hizo mención sobre el programa que desde la Consejalía de Educación se está llevando a cabo para la promoción de la salud mental en la población infantil y juvenil de los centros de enseñanza secundaria en el municipio frente a esta dualidad en su respuesta quiero dejar entonces claro algunos conceptos y funciones básicas sobre temas que pueden ayudar a aclarar su posición y con ello lograr el beneficio de las familias y vecinos que buscan prevenir los trastornos mentales más comunes como la ansiedad o la depresión y encuentren una respuesta institucional coherente sistemática y permanente a este problema cada vez mayor en primer lugar que es un plan de acción un plan es una herramienta administrativa que establece las líneas de acción el camino para lograr unos objetivos y sus respectivas metas por tanto el plan permite reflejar la visión sobre un asunto de manera clara y coherente para quienes trabajan internamente en el ayuntamiento como para quienes están fuera de este y quieren entender la prioridad y la intención del gobierno con respecto a un tema que en nuestro caso es el plan municipal para la promoción de la salud mental en segundo lugar ¿por qué insistimos en un plan? por los beneficios que esto trae no sólo para el propio ayuntamiento en la optimización de recursos sino porque al llevarlo a cabo es mucho más fácil encontrar las deficiencias y limitaciones para poder avanzar en los objetivos y poder así emprender acciones y colaboraciones institucionales interinstitucionales sin embargo actualmente hay sólo simples retazos de acciones inconexas que no necesariamente responden a la necesidad social del presente es por ello que hemos sido reiterativos sobre la elaboración de un plan de promoción en este importante tema no es que no hemos entendido la respuesta sino que creemos que no se ha entendido lo que hemos preguntado en tercer y último lugar no estamos pidiendo algo que no sea posible si desea asesorarse con gusto la ponemos en contacto con municipios como Getafe o Fuenlabrada ambos pertenecientes a la Comunidad de Madrid y que ya han iniciado este trabajo para beneficio de sus ciudadanos también hay otros como Alicante o Bilbao que van por el mismo camino de trabajar en la promoción de la salud mental mediante elaboración de planes de acción trabajar por la prevención de trastornos mentales prevenibles como la ansiedad y la depresión a través de la promoción de hábitos saludables dirigidos a ofertar alternativas en este campo y visibilizar este problema de manera permanente y no como una exposición una vez al año el día de la salud mental esto es lo que buscamos con este plan y la organización de lo que los departamentos del ámbito social puedan aportar junto con las ONG y algunas alianzas interinstitucionales se podría evitar que las listas de espera en el centro de Miraflores sean de más de cuatro meses así como la medicalización de sus pacientes de este modo los vecinos de Sanse podrían aliviar sus incipientes trastornos antes de convertirse en pacientes con su participación en una serie de programas preventivos que den una rápida respuesta a quienes lo quieren lo que quieren a fin de cuenta es sentirse mejor ya saben mejor prevenir antes de curar gracias es por todo ello que rogamos pongan en marcha un plan municipal para la promoción de la salud mental en el municipio esperando que en esta ocasión se entienda nuestra motivación y objetivo del ruego gracias gracias señores concejales del grupo partido socialista a continuación los ruegos y preguntas del grupo municipal de izquierda independiente la primera es una pregunta señora palacios por favor con su permiso señora presidenta presidenta perdón queremos transmitir la preocupación que algunos vecinos nos han hecho llegar sobre los posibles vertidos en el arroyo quiñones hemos podido comprobar que efectivamente hay aguas que por su aspecto nos lleva a pensar que son vertidos contaminantes o sin depurar ya que llevan una gran cantidad de espuma ante la preocupación de que se estén realizando al cauce del arroyo vertidos incontrolados o ilegales realizamos la siguiente pregunta ¿se tiene conocimiento de este hecho y de donde puede prevenir estas aguas espumosas? gracias señora palacios señor garcía por favor muchas gracias señora palacios decirle que no teníamos conocimiento de este hecho y se ha dado traslado la sección de medio ambiente para que analice en profundidad la situación desconocemos la fecha si fue un momento puntual unas horas o varios días y tampoco si la espuma aparecía solo en la zona indicada en las fotografías que nos han mandado o también aguas arriba en la zona urbana del arroyo el posible origen de la espuma puede deberse a un origen natural debido a que cuando la materia vegetal y otras sustancias orgánicas presentes en el lecho del cauce con el agua de la lluvia comienzan a descomponerse liberando compuestos conocidos como surfactantes o detergentes naturales esta interacción rompe la tensión superficial que se registra en el agua lo que a su vez permite que el aire se mezcle más fácilmente con el agua creando esas burbujas estas burbujas se congregan en forma de espuma natural la reacción física química descrita se ve favorecida por importantes caudales de agua y saltos o estrechamientos en el cauce que facilitan la mezcla del aire con el agua además de lo dicho no hay que olvidar que gran parte del agua que discurre por el arroyo de Quiñones a la altura de la zona en la que aparece en sus fotografías procede del arroyo de la dehesa con aguas de escorrentía procedentes de una microcuenta microcuenca extensa desde el campo militar del Coloso cuya agua no recibe ningún tipo de aporte urbano y podríamos denominarla agua de lluvia limpia del arroyo balconejero que antes de unirse al arroyo de la dehesa en un cauce único denominado arroyo de Quiñones recibe mayoritariamente aguas de lluvia que han discurrido por aceras y calzadas para salir al arroyo por los colectores pluviales evidentemente estas aguas tienen una peor calidad y luego tenemos los colectores de aguas residuales que transportan agua de los barrios limítrofes de Alcobendas de Tempranales los arroyos y de esa vieja hacia la edad de arroyo de la Vega y están diseñadas para su defensa estructural con unos aliviaderos en concreto tres aliviaderos para que en época de grandes lluvias evacúen al arroyo aguas fecales muy diluidas los tres tipos de agua anteriormente descritos por sí solo pueden crear espuma en principio descartamos que se trate de un vertido importante indebido a la red de saneamiento de detergentes o similares pues suelen ser muy escandalosos y habrían sido detectadas como le decía en toda la zona urbana del arroyo no obstante lo vamos a investigar y en su caso evitar y si reencontramos al responsable pues sancionarlo muchas gracias gracias señor garcía señora palacios muchas gracias por la contestación de todas maneras les indicará el día y la hora aproximada de los vertidos por si se puede investigar algo en ese sentido continuo el programa de convivencia intergeneracional convive es una iniciativa solidaria orientada a generar una experiencia de encuentro intercambio y convivencia entre personas mayores solas y jóvenes estudiantes de otras ciudades o países de esta manera los estudiantes cuentan con un hogar para desarrollar sus estudios mientras se enriquecen con la experiencia de la persona mayor a la vez que evitan situaciones de soledad no deseada ambos se benefician de la compañía y al apoyo de otra persona haciendo de la convivencia una experiencia muy positiva esta experiencia se puede iniciarse en cualquier momento del año con la posibilidad de ir prorrogándose cada año hasta que la estudiante finalice sus estudios y no tiene ningún coste de alquiler para él o ella excepto el de los gastos de suministros de servicios luz agua o internet esta convivencia se desarrolla dentro del acuerdo que regula los compromisos y derechos de ambos y bajo el seguimiento por parte del equipo técnico de la ONG Solidarios esta ONG establece una serie de compromisos que se deben asumir por ambas partes para compartir actividades o tareas desde Izquierda Independiente creemos que es una buena iniciativa que podía ser impulsada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes llegando a acuerdos a través de universidades y esta ONG o siendo gestionado por los servicios municipales de servicios sociales juventud y mayores es una buena forma de combatir el problema de la soledad no deseada a la vez que se les da a las y los estudiantes una solución habitacional mientras realizan sus estudios rogamos que se estudie la posibilidad de iniciar este proyecto en San Sebastián de los Reyes las señales horizontales son aquellas que están pintadas sobre el asfalto son una señalización más dentro de todo el abanico de opciones que tiene la Dirección General de Tráfico de AGT y los ayuntamientos para controlar dirigir el tráfico y sobre todo pacificar el tráfico el Ministerio de Transportes ya dio a conocer el verano pasado sus nuevos dientes de dragón dibujos destinados a reducir la velocidad en la carretera los dientes de dragón se llama así por la propia disposición del dibujo triángulos blancos sucesivos pintados a lo largo de las líneas que marcan los límites del carril estos símbolos se están implementando en tramos de carretera cercanos a lugares urbanos con la finalidad de que los conductores reduzcan la velocidad al percibir que el carril por el que circulan visualmente se estrecha señales que cada vez más los ayuntamientos van adaptando en zonas y áreas con alta presencia de colectivos vulnerables como las escolares o en calles muy transitadas con un objetivo claro disminuir la velocidad del tráfico ya son muchos los ayuntamientos como el de Soto del Real San Fernando de Henares y grandes ciudades como Madrid y Vitoria que las van implantando y en entornos escolares como forma de aumentar la seguridad de los menores estudiantes por todo ello para dar un plus más de seguridad y complementar los caminos escolares seguros rogamos que se estudie la instalación de estas señales horizontales dientes de dragón en los entornos escolares de nuestro municipio para pacificar el tráfico rodado igualmente queremos recordar que en varias como en varias ocasiones hemos hecho alertado del peligro que existen en las zonas del casco urbano como la calle Mayor calle San Onofre o avenida Miguel Hernández por la alta velocidad con que circulan muchos vehículos muchas gracias gracias señora Palacios señor Torres por favor muy bien aclarando que no hemos pactado estos rogos y pregunta a las 8 de la mañana usted y yo voy a dar lectura le puedo asegurar señor Torres que con la papeleta de noche que he tenido yo estaba con bastante con usted ni con nadie gracias lo aclaramos en plenos anteriores a las preguntas de izquierda independiente el gobierno municipal aclaró que no están elaborados ni aprobados los planes de urbanización ni repartelación de Cerro del Baile sin embargo seguimos recibiendo las quejas y preocupaciones de muchos vecinos de nuestra localidad y también de afuera sobre los anuncios de promotoras de viviendas que siguen haciendo de la reserva y venta de futuras viviendas en este lugar muchas de estas personas nos dicen que ya han entregado importantes cantidades de dinero para la compra de estas supuestas viviendas algo que es muy preocupante teniendo en cuenta que el propio gobierno reconoce que en el corto plazo no se tiene previsto aprobar el plan de reparcelación uno de los anuncios que puede inducir engaño entre los vecinos está situado en la avenida de Europa volvemos a solicitar que desde la oficina municipal del consumidor se realicen las acciones oportunas para impedir engaños y estafas sobre las viviendas de Cerro del Baile y que el gobierno municipal exija la retirada de los anuncios que existen por otro lado pedimos que se informe en la revista municipal la plaza sobre el estado actual de los planes parciales de Cerro del Baile y se alerte sobre las posibles estafas siguiente pregunta las resoluciones 533 y 540 de 2024 sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por prestación realizada de las cuales se ha dado cuenta en este pleno están ambas relacionadas con la actuación musical Los Carmona que se realizó el pasado 29 de abril dentro de las fiestas de la Universidad de la Fundación de nuestra ciudad estas dos resoluciones de reclamación patrimonial con un coste de 36.059 euros más intereses hacen referencia a irregularidades muy graves en esta contratación que deben ser aclaradas más allá de pagar las facturas emitidas por el grupo musical irregularidades muy graves en la contratación de las que según se deduce de las resoluciones podrían ser presuntamente responsables un ex asesor político del grupo Ciudadanos junto a miembros del anterior gobierno municipal y que tal y como se señala podrían ser constitutivas de delito de falsedad en documento público y o usurpación de funciones públicas estas resoluciones dan solvencia a la sospecha de que se pudo utilizar esta actuación como forma encubierta de realizar propaganda electoral pagada con dinero público de los partidos del entonces gobierno municipal presuntamente ante esto independientemente de que se abone la factura por la actuación consideramos muy graves las irregularidades detectadas que demostrarían un desprecio absoluto por los intereses y el dinero público y que es necesario aclarar realizamos la siguiente pregunta para que sea contestada por el gobierno municipal que acciones legales y o judiciales van a tomar contra los posibles responsables sean sean asesor o miembro del gobierno anterior de esta irregular contratación gracias señor torres a continuación le va a dar respuesta el señor garcía por favor muchas gracias señora presidenta le puedo leer el acuerdo cuarto de las resoluciones que cita en su pregunta deducir testimonio a la asesoría jurídica municipal para que determine la posible situación de falsedad en documento público y o usurpación de funciones públicas para deducir las actuaciones que procedan y de la que esta mañana ha hecho lectura la señora secretaria general del pleno señor torres señores concejales no les quepa la más mínima duda de que tomaremos las medidas que correspondan para combatir firmemente la corrupción en nuestra ciudad caiga quien caiga muchas gracias gracias señor garcía siguiente pregunta del grupo municipal izquierda independiente señor torres por favor la última ya con la idea de facilitar la práctica deportiva tanto en horario escolar como extracolar el contrato 2022 barra 82 de san sebastián de los reyes aprobó la cubrición de la pista deportiva del colegio de educación infantil y primaria príncipe felipe esta actuación conllevaba además el aprovechamiento de la obra para la colocación de una instalación solar fotovoltaica en la cubierta de la pista muchas han sido las propuestas que desde izquierda independiente hemos realizado con la idea de avanzar en la implantación de energías renovables principalmente solar que haga que nuestro municipio ahorre en emisiones contaminantes y también en el coste económico que supone el consumo eléctrico por esta razón nos parece bien que se aproveche cualquier obra pública que se haga incluida la de la cubierta de la pista del colegio príncipe felipe para instalar energía solar este contrato se tuvo que resolver anticipadamente por incumplimiento de la empresa encargada sin que a día de hoy se haya terminado el proyecto aprobado creemos que desgraciadamente la instalación solar fotovoltaica no se ha realizado o por lo menos no la hemos visto ante esta situación queremos preguntar ¿cuándo tiene previsto el equipo de gobierno realizar esta instalación solar fotovoltaica? gracias gracias señor Torres a continuación le va a dar respuesta a su pregunta al concejal delegado de obras el señor Navacerrada señor Navacerrada por favor coloque ya el micrófono señor Navacerrada con su permiso presidenta en nuestra agenda urbana llevamos un plan para la mejora de la eficiencia energética por lo que nuestra idea y lo que queremos hacer es meterlo en el plan estratégico de la mejora de la eficiencia energética de la ciudad no obstante reitero que nuestro compromiso es total y firme y en ello estamos trabajando gracias gracias señor Navacerrada a continuación luego señora Palacio señor Torres por favor a continuación los ruegos y preguntas registrados por el grupo municipal más Madrid señora Millán por favor gracias señora presidenta cualquier vecino o vecina que pase por nuestras calles puede comprobar como son cada vez más los comercios de nuestra ciudad que cierran calles que durante décadas han tenido un marcado carácter comercial como la calle real la calle sacramento ven como mes a mes muchos de estos locales cierran y son reconvertidos en muchos casos en locales reacondicionados como viviendas el comercio local y de proximidad es un valor que debemos proteger y estimular como elemento indispensable para crear ciudad y comunidad y dotar de vida y actividad a nuestras calles desde este ayuntamiento se ponen en marcha acciones como Sanse Stock o el concurso de escaparates de Navidad pero la realidad nos demuestra que cada vez son menos los comercios locales con los que contamos en nuestro municipio por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal más Madrid Sanse realiza la siguiente pregunta ¿se tienen previstas más acciones o planes para la ayuda y estímulo del comercio local y de proximidad como por ejemplo plataformas marketplace municipales que ayuden a los comercios en su digitalización o eventos como los mercados de productores que se realizan en otros municipios? Gracias Gracias señora Millán a continuación le va a dar respuesta a la señora Castro por favor Gracias señora presidenta este equipo de gobierno tiene un claro compromiso con el comercio local y creo que lo venimos demostrando hasta la fecha con las acciones que hemos llevado a cabo Gracias señora Millán por proponer una actuación que nosotros llevábamos en el programa electoral como es la creación de un marketplace He de decirle que ya hemos estado trabajando en esta idea y manteniendo reuniones con una empresa experta en el sector Eso sí antes de lanzarnos a su puesta en marcha tenemos previsto hacer un diagnóstico de la situación del comercio de San Sebastián de los Reyes y cuantificar los comerciantes que estarían dispuestos a participar en la iniciativa En paralelo precisamente mañana voy a asistir al acto de presentación de la plataforma Comercio Conectado un encuentro nacional promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el sector del comercio minorista en el que se conocerán y debatirán las inquietudes y retos actuales del comercio en el marco de la competitividad y la digitalización Además el próximo día 29 de febrero desde la Concejalía de Innovación Emple y Consumo hemos organizado el evento Autónomo del Futuro Estamos hablando de que son las primeras jornadas que se organizan en este municipio dirigidas íntegramente a autónomos y profesionales entre los que se encuentran también muchos comerciantes de San Sebastián de los Reyes y a los que invita a participar porque es una oportunidad única novedosa en nuestra ciudad que tendrá un claro enfoque de aprendizaje con talleres personalizados por la mañana sobre redes sociales perfil digital administración digital y los usos de Google Business y ponencias por la tarde en las que intervendrán profesionales y autónomos referentes en sus ámbitos compartiendo su experiencia En cuanto a la propuesta de organizar un mercado de productores he de informarle que estamos con la elaboración de unas bases de contratación para poder ponerlo en marcha y que ya hemos contactado con algunos productores locales que han mostrado su interés en participar en el mismo Gracias señora Castro por un error en el orden le he dado el turno de palabra antes que a vecinos por Sanse tendría que haber sido al revés porque en el borrador estaba mal no obstante si le parece termínelas no está el señor Martín Perdiguero para consultarle termine sus ruegos y preguntas y a continuación le daremos traslado a él Gracias señora Millán Gracias señora presidenta gracias por la respuesta señora Castro A finales del pasado mes de enero tuvimos conocimiento de la aparición del cuerpo decapitado de un jabalí en las inmediaciones de la dehesa Boyal que pertenece al parque regional de la cuenca alta del Manzanares y es reserva de la biosfera según las informaciones que hemos recibido se notificó este hallazgo a guardia civil 112 y policía local no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo y que vecinas y vecinos han alertado en varias ocasiones sobre la presencia de cazadores en la zona este ayuntamiento debe velar por la protección de nuestro patrimonio natural más importante por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal Más Madrid Sánchez realiza la siguiente pregunta ¿qué acciones o investigaciones se han llevado a cabo tomando desde la policía local respecto al caso mencionado? Gracias Gracias señora Millán le va a dar respuesta al señor Bolarín por favor Muchísimas gracias señora presidenta en relación con el hallazgo de un jabalí decapitado en las inmediaciones de la desaboyal informarle a usted que una vez que la policía local encontró el ejemplar se lo comunicó a los agentes forestales y al seprona y a los efectos oportunos y a su vez se requirió el servicio de Maicán para que retirase el cadáver la legislación atribuye a la policía local competencias en materia de medio ambiente para denunciar las infracciones administrativas leves y graves y al seprona la denuncia de las infracciones muy graves al tratarse de la decapitación de un animal que ha aparecido en un espacio protegido el órgano competente para la investigación de los hechos y puesta a disposición judicial del autor o autores por la supuesta comisión de un delito contemplado en la ley de caza le corresponde a la guardia civil desconocemos en qué momento o fase de la instrucción del atestado policial se encuentra en la investigación porque se trata de una información confidencial y los guardias civiles tienen la obligación de guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones no obstante y teorizando al respecto con las posibles causas del lamentable suceso se podrían seguir varias líneas de actuación dos hipótesis pero simples serían las siguientes la primera que se trate de la decapitación del animal como parte de un ritual en el que se sacrifiquen animales ya que recientemente aparecieron en las inmediaciones de la dehesa bollal otros animales decapitados un cordero dos gallinas y una paloma y la segunda que pudiera tratarse de uno o varios cazadores furtivos que hubiesen decapitado al animal con la intención de extraer los colmillos en otro lugar distinto como se ha expuesto son solo dos hipótesis y le corresponde a la policía judicial del SEPRONA decidir realizar las averiguaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos muchísimas gracias gracias señor Martín señora Millán por favor gracias por su respuesta señor Bolarín a este grupo municipal han llegado en varias ocasiones denuncias y quejas sobre el estado del pabellón del colegio público quinto centenario cuando llueve los problemas de filtraciones de agua e inundaciones se repiten desde hace tiempo impidiendo el normal desarrollo de las actividades por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal más Madrid Sanse propone el siguiente ruego que se inicien lo antes posible los trabajos que sean necesarios en el pabellón quinto centenario para resolver los problemas relacionados con las filtraciones de agua e inundaciones prosigo con el siguiente ruego en la pasada comisión permanente de economía y administración general de 8 de febrero nuestro grupo municipal expuso un ruego que empezaba así son múltiples las ocasiones en que este grupo municipal se ha visto obligado a tener que insistir de manera reiterada en solicitudes de información al actual equipo de gobierno a través de nota por registro por no recibir respuesta en los términos que se indican en el ROC de este ayuntamiento dichas peticiones de información siempre se han hecho siguiendo los causos procedentes y desde la más absoluta lealta institucional en ese ruego se solicitaba un informe detallado y desglosado sobre las notas de registro e informativas que cada grupo municipal había presentado al gobierno cuántas se habían respondido en qué plazo y cuántas estaban pendientes de resolver a fecha del registro de este ruego aún no tenemos ese informe incumpliéndose así el plazo de cinco días que marca el reglamento orgánico del pleno nuestra insistencia parece que surtió efecto ya que tan solo unos días después nos han llegado en cascada algunas de las respuestas que llevamos semanas esperando también muy fuera de los cinco días que establece el reglamento ante todo esto debemos reiterar que el reglamento orgánico del pleno no es un accesorio o un adorno y ha de cumplirse del mismo modo que los turnos de intervención en el pleno están tasados y medidos y no estamos en el uso de la palabra cuando el cronómetro indica que se ha consumido el tiempo entendemos que los tiempos marcados por este reglamento para obtener la información que se pide al gobierno también se deben cumplir por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal más Madrid-Sanse propone el siguiente ruego que se cumpla con el reglamento del pleno en lo que se refiere a los derechos de los concejales de la oposición de manera que se permita cumplir con nuestro deber y mandato de fiscalización de los órganos de gobierno de este ayuntamiento y que se cumpla en tiempo y forma y cumpliendo con la igualdad de trato a todos los grupos municipales y a los y las vecinas que les han votado siguiente ruego ante los problemas medioambientales surgidos de la actividad humana como la alta contaminación o el aumento de las temperaturas hace ya un tiempo que el concepto de calidad del aire ha tomado una gran relevancia y se ha situado como uno de los elementos clave a los que debemos prestar atención para el cuidado del medioambiente y de nuestra salud el concepto de calidad del aire o índice de calidad del aire hace referencia a las cantidades de contaminantes que se encuentran presentes en el aire en este sentido los efectos de la mala calidad del aire en la salud de las personas pueden ser múltiples desde irritaciones oculares hasta todo tipo de problemas respiratorios y cardíacos además de perjudicar el sistema inmunológico y la fertilidad entre otros asimismo contribuye a la aparición de asma y diabetes puede retrasar el desarrollo pulmonar y del cerebro de los menores y reduce la calidad y la esperanza de vida a nivel medioambiental además la mala calidad del aire puede tener consecuencias en la biodiversidad de nuestro entorno repercutiendo en el equilibrio de los ecosistemas causando cambios en el clima o un incremento de fenómenos atmosféricos graves y puede afectar dañando al suelo los cultivos bosques ríos y lagos entre otros conocer medir y analizar la calidad del aire de nuestro municipio debe ser responsabilidad de la administración local como principio para la toma de medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire y preservar y prevenir la salud de las personas y su entorno según se nos informó recientemente nuestro municipio cuenta con un único medidor de la calidad del aire que está situado además en las inmediaciones de la desaboyal por lo que las mediciones que se puedan extraer de ese medidor no pueden ser representativas de la calidad del aire de nuestra ciudad por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal más madrid sanse propone el siguiente ruego que se inician los trámites necesarios para que se instalen más medidores de calidad del aire en nuestro municipio con el fin de que se puedan recoger muestras de la calidad del aire que sean representativas de la situación de nuestra ciudad siguiente ruego el impuesto de bienes inmuebles IBI es un impuesto directo de titularidad municipal y de carácter periódico que como su propio nombre indica grava el valor de los bienes inmuebles específicamente grava la titularidad de los derechos reales de cualquier bien inmueble es decir la propiedad sin embargo en ocasiones el coste de este impuesto que grava la propiedad puede transferirse a la persona que es arrendataria de un inmueble en otras palabras el dinero que le corresponde pagar a quien ostenta la propiedad se traslada al futuro inquilino esta incongruencia es posible porque la ley de arrendamientos urbanos lo permite si bien es cierto que la costumbre recomienda que los gastos relacionados con la propiedad IBI o tasas de residuos corran a cargo del arrendador nada impide que puedan trasladarse al arrendatario el artículo 20.1 de la ley de arrendamientos urbanos indica que las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble sus servicios tributos cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios sean a cargo del arrendatario tal y como está redactado actualmente este artículo se deja abierta la posibilidad a que las distintas partes puedan acordar quien asume el pago de dicho tributo difícilmente puede darse un contrato entre personas libres e iguales cuando una de las partes la inquilina tiene sin cubrir una necesidad vital como es la de vivir bajo un techo por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal Más Madrid Sanse propone el siguiente ruego que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes renuncie a cobrar el IBI y las tasas municipales a los inquilinos de las viviendas públicas y del plan VIVE gracias gracias señora Millán a continuación es el turno de vecinos por Sanse señor Martín por favor muchas gracias recientemente este grupo municipal ha tenido conocimiento de un acontecimiento realmente grave que supuestamente tuvo lugar el pasado 8 de febrero en el cambio de turno de la tarde de la noche alrededor de las 22 horas en el interior del armero del edificio de la policía local de San Sebastián de los Reyes en dicho armero el cual dispone de cámaras de seguridad un agente disparó un tiro fuera de la zona fría pudiendo poner en riesgo al resto de agentes incumpliendo así las órdenes de servicio dictadas por la jefatura del cuerpo por ello desde vecinos por Sanse y atendiéndonos a los artículos 80.1 y 80.4 del reglamento orgánico del pleno queremos hacer las siguientes preguntas pregunta 1 ¿es cierto que el día 8 del 2 de 24 en el interior del armero del edificio de la policía local se disparó un tiro fuera de la zona fría pudiendo poner en riesgo al resto de agentes incumpliendo así las órdenes de servicio dictadas por la jefatura del cuerpo pregunta 2 el agente supuestamente implicado comunicó dicha incidencia al coordinador del servicio del turno de tarde para que éste tuviera conocimiento inmediato y así proceder a evaluar la situación y emitir el correspondiente informe pregunta 3 ante esta supuesta situación de incumplimiento de las órdenes de servicio dictadas por la jefatura del cuerpo y teniendo las imágenes de las cámaras de seguridad para poder comprobarlo ¿se ha abierto un expediente para agradecer los hechos? muchas gracias gracias señor Martín le va a dar respuesta al señor Volarín por favor bueno buenos días buenas tardes a todos señor Miguel Ángel Martín Perdiguero la verdad que no me sorprende que realice este tipo de preguntas porque todos le conocemos desde hace muchísimos años y sabemos incluidos los ciudadanos su gran altura de miras ¿se imagina usted que cada incidente que lleve la unidad de asuntos de Madrid se tratase en un pleno? lo que sí siento de verdad es muchísima lástima y resignación por tener que responder en un pleno de un municipio de gran población con la categoría que tiene San Sebastián de los Reyes a un accidente que nada puede interesar a los vecinos de esta ciudad este equipo de gobierno señor Miguel Ángel Martín Perdiguero como bien está comprobando no es como el suyo y siempre va a decir la verdad y va a ser transparente no va a ocultar la verdad ni a ustedes ni a nuestros vecinos nosotros no somos como usted y como señor Anaciso Romero que negó por activa o por pasiva los disparos que se produjeron en las fiestas de Santísimo Cristo los Remedios del año 2022 donde resultó herido un vecino y el autor de los hechos por fin fue detenido y condenado y usted señor Miguel Ángel Martín Perdiguero nos negó nos negó a todos los vecinos y a este grupo en particular la evidencia pleno tras pleno faltando a la verdad una y otra vez y le vamos a contestar a cada una de sus preguntas a la primera de ellas si es cierto que el día 8 de febrero en el interior en el interior del armero repito del edificio de la policía local se disparó un tiro fuera de la zona fría pudiendo poner el riego al resto de agentes le diré que antes de contestar le haré yo a usted una pregunta señor Miguel Ángel Martín Perdiguero ¿sabe usted lo que es la zona fría? ¿eso sabe? sí testemelo señor Bolarín contesta la pregunta que le ha formulado el señor Martín me lo imaginaba y respete el reglamento por favor señor Martín lo mismo le pido para poner en contexto a todos los presentes y a los vecinos que siguen este pleno una zona fría su lugar en este caso una caja situada junto a los armeros donde los policías comprueban sus armas reglamentarias y las manipulan para fundarlas antes de comenzar el servicio o descargarlas al finalizar el mismo a su pregunta le diré que sí a un policía se le disparó accidentalmente su arma reglamentaria cuando lo manipulaba y difícilmente pudo poner en riesgo al resto de sus compañeros porque al parecer y digo al parecer porque todo se verá se encontraba solo en el armero en cuanto a su segunda cuestión de si el agente supuestamente implicado comunicó dicha incidencia al coordinador de servicio del turno de tarde para que este tuviera conocimiento inmediato y así proceder a evaluar la situación y emitir los correspondientes informes señalarlo señalarlo usted que en el momento de producirse el suceso en las inmediaciones a mil casos metros se encontraba el jefe de turno de noche un oficial en la atribución temporal de funciones de su inspector que le indicó al policía que realizara un informe al respecto cosa que hizo en el transcurso de la noche dicho mando siguió el conducto reglamentario informó al comisario principal y este a mí como concejal delegado de seguridad de emergencias no teniendo la obligación de informar a otros mandos de rasgo inferior para que lo entienda todo usted mismo habiendo un capitán no tiene que rendir cuentas a ningún teniente en relación con su pregunta de donde dice antes esta supuesta situación del incumplimiento de las órdenes de servicio dictadas por la jefatura del cuerpo y teniendo las imágenes de las cámaras de seguridad para poder comprobarlo se ha abierto un expediente para esclarecerle los hechos informarle que los hechos se han puesto en conocimiento de recursos humanos para la realización de una información reservada a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento disciplinario todos los informes e imágenes se podrán a disposición de recursos humanos con total celeridad y transparencia como tiene que ser resulta cuanto menos curioso que usted pida la apertura un expediente para esclarecer los hechos usted no tiene que decir a nosotros lo que tenemos que hacer porque somos fieles cumplidores del ordenamiento jurídico ya le advierto yo desde aquí que la instrucción del procedimiento se hará de acuerdo a la ley no como ustedes hicieron con el expediente de la información reservada del escándalo de la discoteca Persepolis le suena cuando lo hemos recibido no hemos dado crédito nos han presentado unos papeles sin pies ni cabeza vacíos de contenido insustanciales sin realizar diligencias de investigación sin tomar declaración a la víctima sin tomar declaración a los policías afectados a los testigos a los policías intervinientes al portero de la discoteca a los dueños del establecimiento sin solicitar las grabaciones por el cáncer legal etcétera una información reservada donde no se precisa si usted señor Miguel Ángel Martín Perdidero participó en esa fiesta y estuvo con los amigos afectados el día de autos si estos policías afectados eran amigos suyos donde uno de ellos manifestó que usted iba a ser el jefe de la policía y del otro ha dicho en repetidas ocasiones que es como su hermano por eso va con el de vacaciones etcétera y luego sube a redes sociales esas fotos sin ningún pudor en el expediente no se dice nada acerca de una supuesta conversación privada que tuvo con el dueño de la discoteca se lo recuerdo lo raro es que al principio el empresario iba a colaborar con la policía aportando las grabaciones y al día siguiente ya no quería no dice nada de cómo y cuándo se fueron a su casa los policías implicados o de cómo se trabajó usted ese día a su domicilio en su vehículo particular o lo tuvo que llevar un patrulla tampoco se dice nada en el expediente en la reunión que estuvo usted en este ayuntamiento día después de los hechos con el propietario de la discoteca de qué hablaron se entrevistó usted con la víctima del incidente que no daba crédito de lo que se estaba pasando se echan falta que de los cuatro informes redactados por policías intervinientes en los que relatan unos hechos que a vista de cualquier persona neófita en derecho podría deducirse que algo muy turbio ha pasado y que alguien debe ser responsable pero claro si el expediente informativo hubiese instruido como Dios manda quizás y digo quizás el policía en prácticas no hubiese adquirido la plaza de funcionario en propiedad en definitiva no se resuelven una infinidad de dudas que han perjudicado enormemente la imagen de nuestro querido estimado cuerpo de policía local y nuestro ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes me imagino que esta especial preocupación que tiene usted por aclarar el accidente no tendrá nada que ver porque el policía que se le ha escapado el disparo sea uno de los policías intervinientes en la discoteca y que actuando en el cumplimiento de su deber tuvo la valentía de escribir los hechos objetivamente tal y como sucedieron aún en contra de perjudicar a sus propios compañeros o de ser uno de los policías que en su día paró un asesor de su partido por conducir supuestamente ebrio superando la tasa de alcohol permitida evidentemente no me voy a extender muchísimo más señor Miguel Ángel Martín Perdiguero porque a los ciudadanos seguro que les estoy aburriendo que son las 4 de la tarde y a su pregunta sí, por supuesto que se va a abrir un expediente de información reservada con luz y tarigrafo que no le quede ninguna duda Gracias señor Belarín puede continuar con sus preguntas señor Martín Muchas gracias señora Fernández agradezco sus palabras señor Belarín sus mentiras y su desconocimiento ya que eran son los turnos le recuerdo porque le echaron a usted supuestamente de Mediamar y fue por robar y eso lo sabemos todos en el sí y he dicho supuestamente por robar sí supuestamente es lo que dicen entonces recuérdelo que ya hay en la policía hay quinielas de cuando irá para adelante en el pasado pleno de noviembre el PSOE trajo una moción que insta en el gobierno a facilitar el acceso de propietarios y propietarias junto a sus mascotas a dependencias municipales que han recogido y regulado en las flamencias municipales también como señala la ley para aceptar el acceso de esos animales de compañía estos deberán hallarse condiciones de higiene y seguridad así como garantizar que no se alteren el correcto funcionamiento de los servicios y trabajos de los servicios oficinas municipales objeto de las visitas la moción fue aprobada con el apoyo incluso del Partido Popular por todo lo expuesto desde vecinos por Sanse y ateniéndonos a los artículos 80.1 80.4 del reglamento botánico del Pleno queremos hacer la siguiente pregunta ¿se permite el acceso de perros pequeños personalmente de un kilo transportados por vecinos en bolsos destinados a tal fin y en las condiciones aprobadas en el Pleno a los centros municipales incluyendo los despachos de grupos políticos? Muchas gracias Señora Ordóñez ¿puede contestarle por favor? Muchas gracias con su permiso señora presidenta señor Martín Perriguero gracias por demostrar una vez más que lo de venir a trabajar no va mucho con usted puesto que en la misma puerta de acceso al ayuntamiento está el cartel donde indica que en ese edificio solo está permitido el acceso a los perros de asistencia mírelo aquí lo tiene por si no lo ha visto usted todavía de verdad espero y deseo que no intente seguir en el camino por el que nos tenía acostumbrados mientras gobernaba en los últimos cuatro años es decir por el camino en el que usted se cree que está por encima de las normas de las leyes y lo más importante de los vecinos muchas gracias gracias señor Ordóñez señora Ordóñez señor Martín Perdíguera puede continuar por favor gracias señora Ordóñez no me ha contestado pero vale gracias ya pero lo que se aprobó en pleno no fue eso mi pregunta es lo que se aprobó en pleno ¿se puede o no se puede? ¿Usted se ha leído de lo que dice la moción de pleno? muchas gracias señora Ordóñez por sus palabras y un pequeño comentario hacia su respuesta me alegro que me la lea y que no me la mande porque si entiendo que no me manda a faltar fotografía vecinos de los barrios de Tempranales nos han hecho llegar sus quejas sobre el reciente estado de humilosos alcoques y de algunas medianas como la de la avenida de Albufera sobre las llamativas diferencias de color en la reposición de aceras por ello de vecinos posanse rogamos al equipo de gobierno que revise esta situación y mantenga correctamente las zonas verdes de Tempranales y de todos los barrios del municipio cumpliendo y haciendo cumplir el nuevo contrato de parques y jardines en el que invertimos 77 millones de euros e incorporamos nueva maquinaria y más personal para garantizar una óptima gestión de las zonas verdes rogamos lo mismo en cuanto a mantenimiento y obras en la vía pública para que se realice una correcta sustitución de baldosas o adoquines y se corrijan las que se han sustituido equivocadamente como las de Tempranales para intentar continuar adecuadamente con las mejoras de la ciudad que comenzamos en anterior mandato muchas gracias muchas gracias señor señor Martín puede proseguir con el siguiente ruego que además yo creo que sí que aporta a esta ciudad muchas gracias muchas gracias señor Diego Domingo García Muñoz usted piense que aporta no aporta a nadie le interesa muchas gracias acabamos el año de 2023 con unas estadísticas mundiales de bullying escalofriantes que sitúan a España como el tercer país con más casos con un total de 69.554 solo en 2022 y 2023 los últimos cinco años nuestro país ha tenido un conocimiento exclusivo de bullying y de ciberbullying según el INE la primera causa de muerte por razones externas en niños adolescentes y jóvenes en España es el suicidio y la primera causa de suicidios de niños y docentes en España es el bullying por ello desde vecinos posarse rogamos que esta corporación municipal trabaje para incrementar los planes informativos en nuestros centros de enseñanza para profesores padres y menores a fin de felicitarles la información suficiente que evite conductas de riesgo de ser víctimas o abusadores tanto del entorno físico como del ciberdelito con herramientas como enseñar a los profesores padres y alumnos a detectar indicios de abuso educación emocional y en valores realización de juegos o proyectos grupales en que se tenga que coordinar a toda la clase trabajar tanto con la parte de la herida como con la parte de la agresora fomentar la terapia psicológica crear métodos de denuncia anónima y en definitiva protocolos claros que expliquen qué pasos hay que dar en casos de acoso y ciberacoso muchas gracias muchas gracias señor martín señor trebolle las preguntas si no tenemos ese número de registro pero vamos si tiene tiene usted la palabra si muchas gracias señor presidente vamos a ver la sesión ordinaria de la junta de gobierno local de 16 de enero adoptó el acuerdo número 6 barra 11 barra 2024 propuesta en relación con la suspensión de la tramitación de dos expedientes disciplinarios se menciona el número el acuerdo mencionado se adopta abocando puntualmente la competencia delegada en la señora concejal de recursos humanos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público perdón nos llama la atención que el informe propuesta emitido por el jefe de servicio de recursos humanos proponga la avocación para la junta de gobierno local a la vista de las circunstancias producidas en el citado expediente sin añadir más explicaciones la avocación es una medida excepcional que puede adoptarse cuando según el artículo 10.1 de la ley 40 barra 2015 mencionada abro comillas circunstancias de índole técnica económica social jurídica o territorial lo hagan conveniente cerro comillas por otra parte el apartado 2 del mismo artículo establece que la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento si lo subire en nuestra opinión la mera mención de la existencia de circunstancias producidas en el expediente no parece suficiente justificación de una medida tan habitual como una abocación de competencia que es especialmente llamativa cuando el acuerdo en cuestión es un simple trámite por ello formulamos la siguiente pregunta ¿cuáles son las circunstancias que justifican que la junta de gobierno local haya abocado la competencia delegada en la señora concejal de recursos humanos para adoptar el acuerdo por el que se levanta la suspensión de la tramitación de un procedimiento disciplinario? Gracias señor Trebolle elevada respuesta a su pregunta al señor García Muchas gracias señora presidenta como secretario de la junta de gobierno local le informo que la abocación de competencias es una cuestión permitida por el ordenamiento jurídico como se recoge en su pregunta en el expediente 2023 RHGA 390 la señora concejala de recursos humanos interpuso denuncia frente a los funcionarios a los que se había incuadrado expediente disciplinario y por dicha razón conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley de régimen jurídico del sector público se consideró ajustado a derecho que fuera la junta de gobierno local el encargado de ventilar las cuestiones relacionadas con la tramitación de dicho expediente disciplinario vale así se han hecho en los acuerdos 378 y 489 de la junta de gobierno local del pasado ejercicio sin que conste su preocupación por la vocación de competencias y donde tienen la motivación detallada y suficiente asimismo me llama la atención que ahora se preocupen por la vocación de competencias y guardaran un clamoroso silencio cuando se abocaron para conceder por silencio administrativo positivo la licencia del circuito del Jarama cuestión ahora judicializada y pendiente resolución judicial o cuando el alcalde se abocó y delegó la competencia del señor Martín Perdiguero para precisamente evitar que siguiera ocurriendo lo que sucedió con la contratación irregular de artistas en mayo muchas gracias gracias señor García siguiente pregunta señora Ortega por favor con su permiso señora presidente pregunta en referencia a la ayuda psicológica en los centros escolares volvemos a insistir en la necesidad que tienen los jóvenes nuestros mayores las familias del municipio en cuanto a la atención psicológica esa obligación hacia nuestros vecinos atender sus necesidades y es por ello que siendo conocedores de las competencias para este tema debemos solicitar a través de esta pregunta insten a competencia pertinente para contar con esta atención a nuestros vecinos pues no podemos ni debemos permanecer impasibles ante los problemas de bullying ansiedad trastornos alimenticios etcétera incluso hasta llegar al intento de suicidio como ya indicábamos en otra ocasión en el último sectorial de salud ya mostramos esta preocupación la posibilidad de impartir charlas que supongan una ayuda o soporte tanto a niños como padres para al menos informar sobre pasos a seguir o detección de problemas que los niños estén sufriendo por tal motivo han realizado alguna acción para transmitir e instalar a la comunidad de Madrid la necesidad de atender este problema así como elaborar un programa de charlas en los centros de enseñanza en nuestro municipio para ayudar a evitar más casos gracias señora Ortega va a darle respuesta a la señora Ordoñez por favor muchas gracias señora presidenta señora Ortega ya le he contestado varias veces pero la informo de nuevo ya nos hemos reunido con la dirección territorial de área DAP Comunidad de Madrid con el objetivo de transmitirle la importancia y necesidad de reforzar a todos los niveles las actuaciones dirigidas a la prevención e intervención sobre este tipo de problemas relacionados con la salud mental en la población escolar y de nuestro proyecto de poner en marcha el próximo curso un programa de promoción y atención a la salud mental y desarrollo de la convivencia escolar dirigido a la detención de factores de riesgo y desarrollo de factores protectores de carácter psicosocial que permitan generar estrategias y competencias personales y sociales que refuercen el desarrollo personal de nuestros niños y adolescentes este programa también está dentro de la agenda urbana muchas gracias gracias señora Ordoñez siguiente pregunta señora Ortega por favor gracias por su respuesta este ruego es bueno pregunta no sé ahora mismo ya porque bueno en referencia al centro de salud de esa vieja en 2010 el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes cedió una parcela en la comunidad de Madrid pero 10 años después la parcela bueno algunos más sigue la parcela sigue exactamente igual el pasado septiembre de 2019 este grupo municipal box San Sebastián de los Reyes tuvo conocimiento de la situación que llevaba arrastrando desde 1997 en cuanto al servicio médico prestado en el municipio desde 1997 la población pasó de tener 58.000 habitantes a 90.000 lo que supone un crecimiento del 55% y que según la previsión de nuestros desarrollos urbanísticos crecerá considerablemente los datos obtenidos hace ya unos años el Observatorio Madrileña de Salud reflejan una preocupante realidad que actualmente son bastante más preocupantes para nuestros vecinos y la atención sanitaria requerida mostramos un cuadro con unos datos en los que efectivamente por ejemplo los médicos de familia atienden a 1.790 personas en San Sebastián de los Reyes y en el resto de comunidades está en torno a 1.357 para relativizar la anterior información la de este cuadro atendemos a que las organizaciones médicas estiman adecuadas para una correcta atención un máximo de 1.300 cartillas asignadas para médicos y enfermerías y unos 900.000 para pediatras datos muy alejados al asignado en San Sebastián de los Reyes con los tres centros de salud con los que cuenta actualmente el informe de la legislatura 2015-2019 por ejemplo también elaborado por el mismo Observatorio Madrileño de Salud se puede leer en este contexto que las medidas del gobierno del PP con apoyo de ciudadanos en ese momento avanzaron en el sentido de mantener el deterioro de la atención primaria no abriendo ninguno de los 19 centros prometidos en el periodo 15-18 entre ellos el centro de esa vieja compromiso firmado por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en ese momento ahora en 2024 estamos prácticamente en la misma situación pero si cabe pues hay más población y las listas de espera así como la situación de la comunidad médico-sanitaria es del todo menos favorable también somos conocedores que las cifras destinadas a la construcción del citado centro de salud en los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid y no nos hace pensar que la construcción del centro de salud seguirá siendo susceptible de más titulares referentes a su eterna construcción por tal motivo realizamos la siguiente pregunta podrían dar una fecha concreta a nuestros vecinos de cuando empezarán definitivamente la construcción del más que necesario centro de salud de esa vieja gracias gracias señora Ortega señora Ordoñez para darle respuesta por favor muchas gracias señora presidenta señora Ortega en este caso y si me permite voy a dirigirme a su portavoz señor Caro me sorprende que no conozca usted después de estar cinco años en la oposición en la oposición que la construcción de los centros de salud no corresponde a los ayuntamientos le invito a llevar esta misma pregunta a la asamblea de Madrid a través de su líder regional Rocío Monasterio eso sí dígale si tiene que votar para debatir sobre el tema lo haga con cuidado no vaya a ser que se confunda otra vez muchas gracias gracias señora Ordoñez siguiente pregunta creo que está firmada por el señor Trebolle por favor sí gracias señora presidente perdón intento no reírme bien la concesión del servicio de gestión indirecta de los servicios deportivos del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se encuentra actualmente vencido vencida y en situación de prórroga anual en su momento el ayuntamiento solicitó a la oficina nacional de evaluación su informe en relación con una nueva licitación la oficina nacional de evaluación respondió en junio de 2023 con un dictamen favorable una situación de prórroga anual como la actual no es lo más recomendable para los intereses del ayuntamiento ni de los vecinos ya que en la práctica impide que se realicen las inversiones necesarias para actualizar las instalaciones y obliga a todas las partes a mantenerse en una situación de provisionalidad consideramos que una nueva licitación no solo es conveniente sino necesaria para que los vecinos de San Sebastián de los Reyes sigan recibiendo los servicios de deportes con los mismos o mejores niveles de calidad que hasta ahora el pasado mes de octubre preguntamos qué pasos se habían dado para licitar este contrato y se nos respondió señalando varias fechas todas ellas anteriores a la toma de posesión del actual equipo de gobierno dado el tiempo transcurrido desde entonces creemos necesario conocer la actuación e intenciones del equipo de gobierno y por ello formulamos las siguientes preguntas uno qué pasos ha dado el actual equipo de gobierno para licitar un nuevo contrato de gestión indirecta de los servicios deportivos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes dos en el supuesto de que no se haya dado ningún paso qué intenciones tiene el equipo de gobierno en relación con este contrato muchas gracias gracias señor Trebolla a continuación le va a dar respuesta al señor García señor García por favor muchas gracias señora presidenta señor Trebolla decirle como ustedes mismos han reconocido en la comparecencia del señor Mora que la detallación de recursos humanos en el servicio de deportes es escasa por lo que entenderá que en la situación actual damos pasitos para licitar la concesión de servicios deportivos aunque es evidente que nos gustaría ir más rápido por la situación que vive ahora mismo la concesión existen cuestiones en el trabajo realizado con anterioridad que generan dudas acerca de la sostenibilidad económica para el ayuntamiento de la concesión propuesta y precisamente para evitar cualquier problema futuro se requiere de una revisión en profundidad máxime si tenemos en cuenta como sobradamente conoce este pleno el elevadísimo coste que ha supuesto el modelo actual para las arcas municipales con un resultado más que cuestionable no obstante para su tranquilidad y la de los vecinos en los próximos meses y antes de que acabe el presente ejercicio estoy convencido de que se estará licitando el nuevo contrato muchas gracias gracias señor García pregunta que formula el señor Caro creo señor Caro por favor con su permiso señora presidente realizamos la siguiente pregunta sobre el vallado de cierre de la organización Cruz de Campo en la avenida Jesús de Monasterio hemos recibido por parte de los vecinos de la organización Cruz de Campo la preocupación en relación con la vallada de la organización de la avenida Jesús de Monasterio y la calle Oces de Duratón y las viviendas del plan vive que se están construyendo la constructora ha autorizado la valla existente de cerramiento de la organización para cerrar con tela azul y evitar que se vea el interior como se puede ver en las fotos pareciera que la obra se ha apropiado de la valla y eso ha generado un temor razonable en los vecinos y por eso hacemos la siguiente pregunta una vez finalizada la obra la valla que delimita la organización será retirada por la constructora o por el ayuntamiento gracias gracias señor Caro a continuación le va a dar respuesta al señor García por favor muchas gracias señora presidenta señor Caro la valla se ubica en el interior de la parcela según se desprende de un informe de la topógrafa municipal de 15 de septiembre de 2023 por tanto estaría en la propiedad de la comunidad de Madrid dicho vallado de simple torsión va a ser sustituido por el vallado previsto en el artículo 4.5 del plan parcial de Fresno Norte dando así cumplimiento a la normativa urbanística que regula esta cuestión y mejorando sensiblemente la estética para la tranquilidad suya y la de los vecinos que entiendo que es lo que les preocupa porque es la primera vez que en este pleno alguien o algún concejal se interesa por el vallado de una obra el edificio el edificio en construcción solo tendrá acceso por la calle Oces del Duratón muchas gracias No habiendo más preguntas registradas con antelación por parte de los grupos políticos se levanta la sesión plenaria a continuación hemos recibido dos solicitudes de intervención por parte del público les leeré cuáles son las normas reguladas por el reglamento de organización de este pleno para que sean conscientes tanto en la solicitud de palabra planteada por el señor Platero Moreno que le tenemos ahí como por la planteada por la Junta Directiva de Asociación de Propietarios de Fuente del Fresno les ruego presten atención Artículo 55 público asistente finalizada la sesión plenaria ordinaria la presidencia discrecionalmente podrá abrir un turno de palabra por el público asistente no más de media hora con los ruegos y preguntas enviados por los vecinos dichos ruegos y preguntas deberán ser formulados mediante escrito breve y con al menos 24 horas de antelación a la sesión corresponde a la presidencia ordenar y cerrar este turno concediéndonos la palabra considerando cuestiones como el asunto propuesto el número de solicitudes o la duración la primera batería de preguntas ha sido formulada por el señor Luis Miguel Platero Moreno puede proceder a leerla por favor Luis Miguel gracias se debería ceñir a las preguntas que ha registrado Luis Miguel por favor yo le pido que por favor si hemos hablado luego comentamos yo solo sé que me hacía pipipi gracias Luis Miguel si por favor si se ciñan las preguntas gracias señor Platero a usted señora alcaldesa bueno buenas tardes buenas tardes a todos me gustaría saber que alguien por favor con nombre y apellidos y cargo público municipal me respondieran a las siguientes cuestiones una quien es el responsable municipal de hacer cumplir la ordenanza municipal de San Sebastián de los Reyes y Comunidad de Madrid y en concreto la sección tercera artículo 19 apartado 2 que dice comillas se prohíbe especialmente la colocación de macetas y jardineras por cierto con amianto muchas perdón eso no lo había puesto lo del amianto perdón no están largos señora alcaldesa por favor y cualquiera otros objetos o cualquiera otros cualquiera otros objetos que pudieran suponer riesgos para los transeúntes en los alfeizales de las ventanas o balcones cuando éstas carezcan de la protección adecuada hombre si son de hace 57 años que espérete que tome aire es que tengo problemas respiratorios 15 segundos vale sigo segunda ¿quién es el responsable municipal? por cierto no me ha contestado nadie o es al final eso es Luis Miguel vale 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 perdón siñese a su texto y ahora le contestaremos de verdad siempre hay una primera vez gracias Luis Miguel ya 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 por eso se aprende así se aprende con práctica ¿quién es el responsable municipal de la señalización adecuada en las calles velando por la seguridad de los transeúntes y peatones y de la instalación e implementación de medios para que los vehículos y conductores de los mismos no circulen a velocidad excesiva en determinadas calles con limitación de velocidad no está puesta y señalizado de las mismas y giros por velocidad y giros por ejemplo calle San Onofre a calle Gregorio Izquierdo giro con baja visibilidad en donde muchos vehículos giran a toda velocidad curiosamente hay paso de peatones después pero no antes del giro ¿por qué? ah por cierto me han contestado gracias gracias lomo de asno yo dije ¿esto qué es? encima no me han operado de la vista y no vi bien si era lomo o ponía otra cosa y yo ya he descubierto que es otra cosa que he aprendido vale un momentito 15 segundos de respiro por favor que me asfixio que me asfixio señora alcaldesa no tengo tengo gracias tercera ¿quién es el responsable de que si no se conteste responda a los escritos y solicitudes pasados por registro o sea registrados hay que pedir cita eh a los ciudadanos contribuyentes paganinis no el cantante a cada cuestión ruego responda en el pleno el responsable municipal correspondiente concejal funcionario departamento etcétera pero con claridad con nombre y apellidos y me gustaría en función de su respuesta bueno esto ya veo que no tener la posibilidad de contestar debatir rebatir replicar contra réplica esto está puesto está escrito lo puedo decir señora alcaldesa o no ciñase a sus preguntas por favor señor Platero pero está escrito señora alcaldesa por favor si ustedes piden eso yo lo hago pero luego lo leo bien se me olvidó se me olvidó está escrito también errar un human unés puro latín me suspendieron pero bueno incluir en el texto que adjunté a registro al registro 4592 barra 2024 lo siguiente dos elogios a gestión de la alcaldesa doña Lucía Soledad Fernández y su corporación una la incorporación de dos páginas centrales en la revista no toban a ser palos la plaza de la constitución para poder escuchar ver leer la opinión de los partidos políticos locales es una idea logro que merece un elogio desde mi punto de vista personalmente y como particular enhorabuena dos mi enhorabuena por la restauración de los carnavales en Sanse en Sanse si no recuerdo mal los últimos fueron en 2008 a lo mejor me equivoco la fecha ¿no? ¿está bien? gracias bueno tres aún estoy esperando respuesta directa me dijeron que la señora alcaldesa alguien un pajarito sí vale vale déjeme terminar continuar lo acabamos de rozar la comunicación adecuada ya me dijeron que la señora alcaldesa me contestaría directa y rápidamente en persona sobre el problema de los tiestos y jardineras y ya sé que me estoy reiterando emboladizo en toda la localidad y concretamente en la calle Gregorio Izquierdo 3, 5, 7, de San Sebastián de los Reyes hay algo que me llama la atención en los alrededores de las calles y en la plaza consistorial no hay ni un balcón alfeizar etcétera con tiestos o jardineras emboladizo no hay ni una artículo sección tercera de la ordenanza municipal artículo 19 apartado 2 no se está cumpliendo por qué riesgo para transeúntes estamos jugando con la vida oiga he terminado muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Luis Miguel por su tiempo y a continuación procederá a darle respuesta el portavoz del gobierno gracias Luis Miguel gracias muchas gracias señora presidenta señor platero el compromiso del equipo de gobierno es garantizar la seguridad de las personas por lo que se ha dado traslado de sus cuestiones a policía local para que en caso de riesgo para las personas se levante acta se traslado a disciplina urbanística y en su caso se ordene la retirada de los elementos peligrosos ese es el íter procedimental salvo que esté pues una cornisa en plena rompiéndose a punto de caer cuando ya ahí sí que intervendría por ejemplo emergencias para retirarla decirle que la denuncia es pública por lo que cualquiera puede denunciar la situación que usted describe por tanto todos somos los responsables respecto a la segunda cuestión ya se le han respondido atendiendo sus propias declaraciones y sobre la falta de respuesta a los registros si no se le ha respondido atendido le manifiesto mi más sincera disculpa y revisaremos las razones por las que esto ha podido ocurrir finalmente en cuanto a los elegios pues nada más agradecérselo muchas gracias gracias señor García gracias señor Platero a continuación la siguiente pregunta registrada por el público es la de la junta directiva de la asociación Fuente del Fresno quien va a dar lectura a la misma le ruego que acuda al micrófono y me gustaría por favor que se respetara el reglamento de organización del pleno tal y como lo ha respetado su predecesor en el turno de palabra señor de la rosa por favor hola buenas tardes primero de todo gracias por darnos la oportunidad de poder intervenir la primera vez que lo hacemos con lo cual encantados de hacerlo segundo lugar nos gustaría poder hacer una pequeña introducción pero vamos a ir directamente a las preguntas simplemente comentar que nosotros las preguntas que vamos a hacer están dentro de lo que consideramos un marco técnico y normativo es decir intentamos ser super objetivos en las preguntas que vamos a hacer para nosotros el marco técnico y el marco normativo es el procedimiento de salida oficial que existe en la salida 36L que marca muy concretamente por donde tienen que pasar los aviones los aviones tienen que tener un rumbo y tienen que tener una trayectoria no pueden ir dispersándose hacia el norte o hacia el sur de la misma porque si no los aviones no tendrían esa precisión y eso es lo que le exigimos a los aviones una precisión máxima en segundo lugar existe una huella acústica que viene como consecuencia de esas salidas esa huella acústica genera unas servidumbres de afección sonora en una serie de zonas del municipio de San Sebastián de los Reyes y esas son las tres puntos cardinales en los que nos estamos basando si no existieran esas servidumbres los aviones no podrían pasar por eso es bastante complicado que se puedan eliminar esas servidumbres tendría que tener otro tipo de ruta legal muy muy larga las preguntas que queríamos hacer entiendo que hay que leer las enteras directas de corrido si eso es lo si se puede ceñir a la redacción de las preguntas leerla y se les contestará si si por favor vale la primera pregunta es confirmar aunque ya lo hemos visto publicado en medios que propuestas lleva el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la próxima reunión de GTTR la segunda pregunta es entender cual es la base para pedir una de las propuestas que hemos visto publicada en medios que es la recodificación de la salida que se hizo de la 36L para poder ajustar y para poder eliminar las dispersiones que se están produciendo en esa salida con motivo de un error que había en el software de los aviones entender cual es la base de esas de ese planteamiento la tercera pregunta y aquí abrimos también al pleno para que pueda contestar no solo la junta de gobierno sería entender como es posible concluir que del estudio de sonómetros de AENA se pueda inferir que el problema del ruido y del aumento del ruido viene específicamente por la recodificación de la salida teniendo en cuenta que el aeropuerto ha subido un 11% su tráfico aéreo un 19% en tráfico de pasajeros y por otro lado justamente la salida que nos compete ha subido un 15% en total si lo tenemos en cuenta y es bueno entender un poco cómo se establece esa correlación entre el estudio de ruido de AENA y la recodificación el impacto que tiene estas salidas que hemos calculado en la muestra de AENA es que esto pesa un 90% del ruido que ha aumentado en las zonas es decir que desde nuestro punto de vista y nos gustará que nos lo rebatan quizá no aquí pero con informes técnicos nos gustará entender cómo son capaces de establecer esa correlación la tercera pregunta es teniendo en cuenta que ese estudio no es objetivo y no es capaz de demostrar que la correlación existe si están ustedes abiertos a analizar estudios objetivos que realmente sean capaces de medir el resultado de la medida de recodificación si están ustedes abiertos a que se haga un estudio de trayectorias que es lo que objetivamente nos dirá si esa recodificación ha tenido éxito o no midiendo el porcentaje de aviones que van al sur o que van al norte de la salida oficial que consideramos que es la que sobrevuela avenida de Puente Cultural tal y como marca el rumbo en el procedimiento A y P luego también queríamos preguntar sobre todo pues de las tres zonas que están afectadas en esta salida que son Fuente del Fresno de esa vieja y La Granjilla simplemente que nos confirmaran cuál de ellas es la que no tiene servidumbre de vuelo ni está dentro de la huella acústica ¿vale? Ya digo ciñéndonos a la normativa establecida ¿vale? Será bueno oírlo pero bueno me imagino que la conclusión está clara porque está bastante especificado que es Fuente del Fresno pero bueno queremos simplemente confirmarlo ¿no? Luego también nos gustaría pedir asistir a la reunión de GTTR nos gustaría poder trabajar con la Junta de Gobierno en las propuestas que están a punto de presentar porque llevamos cuatro años trabajando con esas entidades y nos gustaría poder presentarnos con ustedes lógicamente con de esa vieja y La Granjilla es decir aquí lo que queremos es que todos podamos participar ¿vale? porque la verdad es que el conocimiento que hemos adquirido y yo no tenía conocimiento de aviones hace cuatro años y ahora mismo pues la verdad lamentablemente tengo bastante conocimiento de aviones de hecho les recomiendo que se descarguen la aplicación Flight Radar 21 que se la descarguen por favor porque ahí verán por dónde pasan los aviones realmente muchas veces nos da la sensación de que los aviones pasan por sitios que no lo son así señor De La Rosa termino luego también nos gustaría preguntar por último si son conscientes que al revertir la codificación de la salida si finalmente en aire AENA se lo admite que no está muy claro si esto lo hiciera así si son conscientes que se producirían desvíos sobre la ruta oficial no se respetaría la huella acústica y la servidumbre establecida en las viviendas pertinentes con lo cual se produciría una vulneración de derechos en la urbanización de Fuente del Fresno que tendrían unas consecuencias legales importantes si son conscientes de ello y por último queremos dejar patente y preguntar por qué se pretende favorecer a zonas más densamente pobladas con servidumbre de afección acústica en sus viviendas cuyos habitantes siempre han sabido la situación de sobrevuelos y la situación en la que compraban sus casas contra zonas de menor densidad poblacional que no tienen servidumbre en sus viviendas con ello no queremos decir que se les deje indefensos lo que queremos decir es que esas zonas tienen derecho a que se respeten los niveles de ruido y los niveles de ruido son 60 decibelios durante el día y 50 por la noche y contra eso es lo que sí que se puede luchar porque no se está cumpliendo gracias señor de la rosa si ha terminado ya la lectura de sus preguntas tal y como indican solicitan que por parte de todos los grupos políticos presentes en este pleno municipal se les conteste a la mayoría de ellas por lo que si les parece abrimos un breve turno de respuesta señor martín por favor vale vale pero es que realmente me gustaría que me dijera que quiere que le preguntemos la oposición o sea que le contestemos porque ha hecho tantas preguntas al gobierno o sea exactamente que quiere que le diga de la oposición nos gustaría saber señor un segundo señor de la rosa por favor señor martín se le entregó ayer en junta de portavoces la pregunta formulada por la asociación de propietarios de la asociación de fuente del fresno le ruego por favor que se ciña a contestar gracias muchas gracias voy a aprovechar a decir lo que pienso y si hay alguna alguna pregunta si me queda antientero pues lo siento vale yo creo que estamos en una situación que a fuente del fresno sin venir a cuento se le está culpando de que realmente va a emplear allí aviones y un acuerdo de gobierno entre el partido popular y la izquierda en pendiente va a hacer que ahora que casi no pasan tengan que pasar simplemente ustedes son los más dañados por un acuerdo de gobierno como he dicho que realmente son los únicos donde no tiene que pasar los aviones no pasan actualmente pero al final van a conseguir que pasen ¿por qué? al final como he dicho antes el acuerdo de gobierno entre el partido popular y la izquierda en pendiente basado sobre todo en unos presupuestos que la izquierda en pendiente va a aprobar va a hacer que por esa vieja hay una cooperativa de izquierda independiente que le molesta que pase para los aviones que al final se les echen encima a ustedes algo que es injusto porque realmente es el único lugar por el que no tienen que pasar actualmente pasan poco pero pasan y gracias a que en pendiente y a llevar este acuerdo de gobierno van a volver a pasar seguramente creemos que es injusto no tiene sentido pero es lo que tiene los acuerdos políticos entre unos partidos y otros a ustedes le va a afectar bastante a ustedes y a otros vecinos entonces intentaremos en la posición que esto no pase pero es muy complicado es muy complicado que este acuerdo cerrado ya y que es público y que todos lo sabemos de hecho hoy hemos visto como una cuestión de investigación para saber qué pasa el Partido Popular y la izquierda independiente se han puesto de acuerdo para que no se investigue qué pasa ya tenemos claro todos que van a intentar todo lo posible que los aviones puedan pasar por Fuentefreno porque a la izquierda independiente allí no le vota nadie al Partido Popular pase lo que pase en Fuentefreno la gente le vota y al final ellos lo dicen al final la gente en Fuentefreno ha votado a Puerto Popular sabiendo que nunca hizo nada por la organización y actualmente ha pasado igual y ellos se jactan y lo dicen hagamos lo que hagamos no van a votar porque al final es mucho más rentable para ellos que pasen los aviones por Fuentefreno que no por esa parte de esa vieja donde tiene la cooperativa izquierda independiente por lo tanto si me he quedado alguna respuesta sin hacer lo siento mucho pero están en una mala posición porque no pueden luchar contra este gobierno de Partido Popular que independiente que sinceramente le da igual lo que pase en Fuentefreno muchas gracias gracias señor Martín Perdiguero señora Millán por favor gracias señora presidenta bueno la cantidad de criterios técnicos que adjuntan en su escrito la verdad les soy honesta se me escapan muchos de ellos por eso precisamente pues nos hubiera gustado que se pudiera haber llevado a cabo esa comisión de investigación para que humildemente carezco de los conocimientos suficientes para entender todo esto y todo lo que hemos visto en otros documentos de AENA en aire nos hubiera encantado que esa comisión de investigación se llevara a cabo precisamente para dilucidar y terminar de entender todas y todos qué es lo que está pasando de dónde viene y sobre todo de qué manera podemos resolverlo porque este es un problema que nos afecta a todas y todos los vecinos de Sanse algunos en mayor medida que a otros y desgraciadamente y como ya dije en mi intervención sobre la comisión de investigación desgraciadamente va a ir a más previsiblemente con la cuestión de la ampliación de barajas por mi parte si me lo permiten humildemente a día de hoy carezco de los conocimientos y los criterios para poder darles una respuesta me hubiera gustado que se llevara a cabo esa comisión de investigación precisamente para poder formular unas conclusiones y unas soluciones para todas las vecinas y vecinos verdaderamente fundamentadas gracias gracias señora Millán señor Caro por favor con su permiso señora presidente pues me uno a lo que han dicho los anteriores ponentes nos hubiera gustado que la comisión de investigación saliese adelante pero pero no va a ser adelante por el Partido Popular o por la izquierda independiente y eso es un hecho no es una locuración eso es lo que ha pasado sobre la sobre su pregunta de cómo se puede concluir que el aumento de ruido ha sido producido principalmente por la recodificación de la salida yo creo firmemente que no se puede concluir porque hay tres señalíticas tres receptores de sonido tres semómetros TMR y cuando mueves cuando recodificas el vuelo alguno de los tres debería haber disminuido si el motivo del aumento es el desplazamiento del vuelo eso no ha pasado han subido en los tres por lo cual sigo diciendo que tiene que haber otro elemento que no está controlado en esta estadística que es el que lo produce ¿cómo se extravece esa relación? yo no la he encontrado luego hace una serie de preguntas que es hacia la alcaldesa izquierda independiente una, dos, tres tres preguntas a la alcaldesa izquierda independiente eso es lo que pone aquí alcaldesa sí y espero que en esto no me echen la culpa a mí de que ha muerto el tordo aunque la Comunidad de Madrid no tiene competencia no lo sé la Comisión sobre Vuelos de Fuentes Fresno ha solicitado a Adenaria a poder asistir a la reunión GTR a ser conocidos de esta problemática que nos ocupa está usted de acuerdo estoy de acuerdo que asistan ustedes que asistan los vecinos de esa vieja y que asistan los vecinos de la granjilla deberían estar todos presentes para ver lo que realmente dicen los políticos en el despacho que luego a lo mejor aquí no lo dicen me puede confirmar cuál de las tres urbanizaciones ya ha dado usted la respuesta por lo cual no me voy a extender es consciente que este pleno va a revertir la recodificación sí, somos conscientes por eso hemos querido hacer la comisión de investigación porque ya hemos mareado la perdiz es decir antes pasaba por un lado lo hemos traído para acá y ahora lo queremos volver para otro lado y luego de estudiar pues hombre yo creo que antes de volver a mover nada tengamos claro que realmente el moverlo va a solucionar algún problema y no lo va a incrementar y la última pregunta también es para la alcaldesa e izquierda independiente por lo cual creo que nos hemos manifestado con claridad y si alguna vez quieren que tratemos algo en serio pues nos sentaremos y haremos y trabajaremos por los vecinos en medir las alturas de los aviones en mirar también una serie de cosas que pueda ayudar a todos los vecinos y no andemos moviendo los problemas de unos barrios a otros para enfrentar los vecinos ya sea porque unos dicen que viven en Fonte Fresno y otros tienen dos o tres desarrollos urbanísticos en de esa vieja muchas gracias gracias señor Carlos señor Torres por favor sí bueno pues en primer lugar un saludo nuestras respuestas vienen como consecuencia también de la conversación que tuvimos con usted y con don Enrique el martes allí aclaramos algunas algunas cosas también le manifestamos nuestro malestar por algunas actuaciones que entendíamos que no eran correctas y que todavía estamos esperando la rectificación oportuna también hemos debatido mucho en el en la en la moción anterior ustedes han estado presentes ya han podido hablar no es una cuestión puramente técnica es una cuestión también política porque hubo una actuación muy determinada del equipo de gobierno anterior que quedan bien claras en las documentos oficiales tanto las notas de Nair como de las altas no voy a entrar aquí a contestar incluso a las insinuaciones del personal de la gente del anterior gobierno entre otras cosas porque no voy a contestar a alguien al que la fiscalía anticorrupción ha vuelto a reiterar su denuncia de cuatro años de cárcel no voy a entrar en eso pero nos encanta que tanto ustedes como el resto de la oposición nos dé tanto poder a izquierda independiente nos encanta no se preocupe nos encanta de verdad mire nuestro objetivo siempre ha sido y es defender los intereses públicos y el bienestar de nuestra ciudad a veces es difícil porque hay intereses contrapuestos entre uno y otro y aquí lo estamos viendo por eso a veces hay que centrar cuáles son los objetivos y efectivamente ayer en la conversación que tuvimos lo hablábamos los vuelos fallidos o los despedos o los aterrizajes fallidos que están provocando la mayoría de de las molestias y eso creo que estábamos de acuerdo la sobreexplotación del del aeropuerto de Barajas que que ya hace muchos años que tenían que haberse solucionado y que si encima la propuesta del presidente Sánchez va adelante va a ser terrible para todas porque nadie va a estar exento coincidíamos en eso y posiblemente por ahí es por donde tenía que haber ido el gobierno municipal de San Sebastián de Ahora seguramente que el alcalde no quería enfrentarse a su propio partido o al ministro de transporte del partido socialista no pues entonces bueno pues la cuestión es que desde un tiempo a esta parte pues las molestias no solo no han disminuido en fuente del freno desgraciadamente sino que han aumentado en otras zonas del municipio entonces estamos hablando de otras cuestiones no solo de cuestiones técnicas vale entonces ahí miren nosotros defenderemos el interés de todos los vecinos también los de su urbanización de esta manera nos enfrentamos a la decisión del anterior gobierno de instalar a las puertas nosotros nos enfrentamos y que independiente de la decisión del anterior gobierno de instalar a las puertas de su urbanización y de sus casas un cementerio y crematorio de cadáveres que es sabido tal y como informan muchos organismos inmobiliarios que se dedican a esto que es una de las causas principales tener un crematorio a las puertas de tus viviendas es la causa principal o una de las causas principales para perder valor esa misma vivienda fue izquierda independiente la única organización de San Sebastián de los Reyes y el único partido que se enfrentó a esa situación y desde luego no por intereses políticos porque sabíamos los resultados que tenemos en este tipo de urbanizaciones y los que íbamos a obtener no era por los intereses políticos sino por defender los intereses de todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes incluidos los de ustedes esto nos ha costado esto no es gratis ustedes saben que son gente inteligente que los partidos políticos no estamos exentos de pagar costas judiciales y a los abogados para un partido como el nuestro local pues eso ha sido bastante gravoso bastante gravoso pero sin embargo le hemos defendido y gracias también de otra gente también de muchos vecinos de ustedes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado que era pernicioso también para ustedes ¿vale? queda claro que nosotros defendemos los intereses de todos por eso no entendemos el vergonzoso comunicado de su asociación de propietarios ¿vale? entonces esperamos indudablemente que se retracten públicamente de las insinuaciones y ofensivas que en ese comunicado se plantearan ¿vale? bueno pues eso sin embargo incomprensiblemente la Junta de Directiva de Fuentes de Frenos se ha dedicado a bueno a hacer acciones o comunicados contra nosotros diciendo mentiras sobre nuestro partido falsas acusaciones que ya en este pleno se han demostrado están grabadas intervenciones anteriores en el Canal Norte y usted o si no pueden pedir las actas de todos estos asuntos que se han demostrado que eran mentiras supongo que esas mentiras las habrán sacado de la reunión que ustedes tuvieron el 6 de febrero una reunión de vecinos pero donde estuvieron presentes algunos miembros de algunos partidos políticos nosotros no recibimos ninguna invitación hubiéramos estado encantados de haber ido allí a exponerle nuestra idea e intentar llegar a un consenso de todos los vecinos de San Sebastián de Orré de todas las zonas de San Sebastián de Orré nosotros no recibimos esa lo que sí que hemos notado es por ejemplo que algunas de las de los mismos términos que utilizan en su comunicado los ha dicho hoy el alcalde el anterior alcalde de San Sebastián de Orré los mismos términos maliciosos por ejemplo maliciosamente quiere decir que bueno no perdón disculpe señor Romero esto es el turno de intervenciones del público señor Romero señor Romero maliciente señor Romero respetamos a los intervinientes mire los vecinos y vecinas de Fuentes de Fuentes tienen todo nuestro respeto y compromiso de que acenderemos lo mejor para San Sebastián de Loré también para su urbanización sobre bueno pues si lo considera mentira pues esa es su discusión no sé quién lo ha dicho pero vaya sobre el tema de los sobrevuelos de los aviones por San Sebastián de Loré decirles que desde hace años estamos en contra de los sobrevuelos por encima de nuestro municipio de toda la zona lo estuvimos cuando hace años protestamos junto a algunos de vuestros de sus vecinos de la urbanización Fuente del Fresno contra este problema y fuimos allí y juntos estuvimos luchando hace ya yo creo que hace 15 o 20 años el aeropuerto de Vargas tiene un problema que se agravará con el anuncio del presidente Sánchez de la ampliación que afecta negativamente a las poblaciones cercanas ese es el problema que hay que atajar y que el gobierno anterior no fue capaz no se puede desviar el problema a otras zonas como fue lo que ha pasado en los últimos tiempos tal y como les dijimos ayer el martes perdón en la reunión creemos que sería positivo que se realizara un encuentro comisión reunión asamblea propiciado por el gobierno municipal con todos los sectores con todas las zonas con todos los vecinos para intentar solucionar el problema que es general de todo San Sebastián pero es urgente reducir o eliminar el ruido y las molestias que se han incrementado y esa debe ser la actuación y no la petición que hizo el gobierno anterior del cambio de codificación no voy a entrar sobre las huellas si existe o no existe ya lo hablamos ya lo hablamos también el martes ya les dije que yo creo que estaban equivocados en cuanto a la la el entorno urbanístico y las leyes porque eso ha ido cambiando no voy a entrar aquí porque no me corresponde y quizá sea para dar esa tener esa buena información bueno a lo mejor esa reunión de vecinos y de aclarar o los informes técnicos municipales que de técnicos municipales puedan aclarar desde luego nosotros ya le volvemos a manifestar nuestro malestar y que desde luego pues nuestra relación con la junta directiva no con los vecinos y las vecinas de Fuentefreno a los que les tenemos mucho cariño y mucha respeta pero desde luego estamos esperando la rectificación del comunicado de la junta de Fuentefreno porque eso ha dado que era lo que pretendían algunos pie a artículos periodísticos a comentarios en contra y las mentiras contra izquierda independiente gracias señor Torres señor Romero por favor le ruego brevedad tal y como dice el reglamento por favor si señora alcaldesa en primer lugar le pido disculpas por la interrupción que he efectuado hace escasos minutos igualmente le pido disculpas también al señor Torres por esa interrupción si bien reitero que en efecto no he utilizado en mi intervención el término malicioso sino el término maledicente que aunque parecidos son distintos por supuesto dar la la bienvenida y un saludo a los componentes de la comisión del ruido de la asociación de vecinos de Fuentefreno así como a su presidente hoy aquí presente don Luis Ramírez y pasando a responder a las preguntas que específicamente se nos ha solicitado que demos respuesta en cuanto en cuanto a la pregunta de cómo se puede concluir que el aumento del ruido ha venido producido principalmente por la recodificación de la salida cómo se establece esa relación nuestra respuesta es que con estos datos del estudio de los sonómetros de AENA no se puede concluir que el aumento del ruido viene causado por la recodificación AENA en su informe de ruido ya indica que se debe tener en cuenta que los valores varían en función de diferentes factores como son las condiciones meteorológicas el número de vuelos los desvíos la flota y las compañías que operan un día determinado la altitud y la distancia respecto al TMR que vuelan los aviones por lo que respecta a la pregunta que dice que el aumento del tráfico aéreo en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha crecido un 18,9% en pasajeros y un 10,6% en movimiento de aeronaves en 2003 versus 2022 con un aumento de más 20% en las salidas por la pista 36L y que el centro comercial Alegra situado justo enfrente del sonómetro donde esa vieja ha tenido un aumento de 40% en visitantes respecto al año anterior con el consiguiente tráfico de vehículos se nos pregunta si conocemos estos datos efectivamente los conocemos y nos parecen un factor mucho más importante que puede causar aumento del ruido porque es una media de 60 decibelios más por avión el aeropuerto de Madrid registró 90.867 vuelos en 2023 en cuanto a tráfico por aeropuertos el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista con 60,2 millones de pasajeros La siguiente pregunta que se nos formula es en vista de este hecho parece que no tenemos ningún estudio concluyente para evaluar la recodificación de la salida 36L corta si están ustedes de acuerdo con esta afirmación están ustedes de acuerdo en que se realice un estudio más objetivo para evaluar la recodificación que no admita influencia de otras variables antes de pedir formalmente la reversión de la recodificación sí estamos de acuerdo tiene sentido esperar a tener datos más objetivos antes de pedir la reversión de la codificación se nos pregunta también si nos pueden confirmar cuál de las tres urbanizaciones de esa vieja La Granjilla y Fuente del Fresno no está dentro de la huella acústica y por tanto no tiene servidumbre con afección acústica la única que está fuera de huella acústica y no tiene servidumbre de afecciones de afección sonora es la urbanización Fuente del Fresno y se nos pregunta por último si es consciente este pleno que al revertir la recodificación de la salida 36L corta se producirán de nuevo desvíos sobre la ruta oficial y no se respetará la huella y servidumbre acústica que opinan al respecto bien pues estamos nuestra respuesta es que estamos totalmente en contra de que se revierta la recodificación gracias gracias señor romero por su respuesta por último les va a dar respuesta señor de la rosa el portavoz del gobierno por favor señor garcía señora presidenta señores de la asociación Fuente del Fresno el planteamiento de este grupo municipal es elaborar un plan de actuación contra el ruido consensuado con los vecinos afectados los técnicos municipales expertos en la materia y los órganos administrativos intervinientes esta propuesta supone fijar unos criterios o líneas de actuación que como decía en mi anterior intervención sirvan para este gobierno o los que vengan y no actúen bajo otras premisas y den lugar a situaciones como las que traen causa de este problema la implementación de las propuestas consensuadas que he referido en mi intervención en la moción del partido socialista y a las que en aras de la brevedad y atendiendo a la hora me remito son fruto de numerosas conversaciones con los vecinos afectados con los técnicos con expertos con las recomendaciones de las autoridades aeronáuticas es más hasta organizamos una reunión en diciembre con todos los afectados abierta estuvo la señora Millán a quien quiso dichas propuestas serán planteadas y por supuesto objeto de estudios previos que proyecten el impacto de las medidas en el ruido y la disminución que pueden generar de manera siempre previa a su adopción por los organismos competentes miren esto es muy sencillo el equipo de gobierno y lo he dicho en innumerables ocasiones va a trabajar por reducir el ruido para todos los vecinos y en especial para los vecinos de esa vieja la granjilla y sobre todo Fuente del Fresno para todos así trabaja el partido popular muchas gracias gracias señor García un saludo y buena tarde un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.